Hola a todos. Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Bueno comencemos. Dragon Ball Z. Attack of Rarits capítulo 341. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El vórtice negro es el túnel espacial, y Toa ha hecho una mala manera de manipular todo detrás de escena, pero Broly ha vuelto a la normalidad, ya no acepta el poder de Demon Realm, ¿qué pasa con Toa? Su poder está tirando del Broly herido, tirando de Broly al oscuro abismo sin fondo. Y Broly mostró una expresión aterrorizada de una manera muy rara. Cada poro de su rostro se resistía. A pesar de que su cuerpo estaba adolorido, agitó su brazo y salpicó sangre para tratar de resistir el vórtice negro. Como puedes imaginar, cuánta tortura experimentó cuando fue transformado por el poder del reino de los demonios. El legendario Super Saiyan no es fácil de manipular, por lo que Toa ha gastado mucha fuerza y ha hecho sufrir mucho a Broly. Después de una experiencia igualmente maltratada, la mente de Broly dejó una marca profunda, incluso si el recuerdo de la superficie no es muy claro, el miedo interno le da realmente sentido al miedo. El loco vórtice negro en expansión envolvió a Broly con un aura imparable, el aura de primal y chaos bloquea el espacio, y Raditz siente que todo a su alrededor se ha estancado, como si una goma blanda cubriera su cuerpo, pegajoso, suave. Es difícil abrirse paso. Al final, la oscuridad rodea a Force of Space Time, que devora a Broly. La calma de la Tierra se rompe por un enorme vórtice negro que cuelga del cielo, y el otro extremo de la conexión del túnel del espacio-tiempo es la Tierra. El doloroso Broly cayó del aire, y salió del túnel espacial, justo en la posición de todos, y fue el lugar donde cayó por primera vez. Aunque no existe la transformación del reino demonio de Towa, la magia de Broly se suprime mucho, pero su propia locura aún no ha disminuido. Cuando ve a Kakaroto y Son Goten, que es muy similar a Kakaroto, no puede evitar sentir el corazón. Furioso. Kakaroto. Estás aquí. El loco grita, cada una de sus células le duele, pero el espíritu está lleno. Broly. Apareció. No sé quién grita primero. Maldita sea, ¿qué pasa con Raditz? ¿Fue derrotado? El gas de gran hermano todavía está. ¿Qué está pasando? Son Goku estaba muy confundido y se apresuró a posar. No sabían lo que estaba pasando al final del universo. Cuando vieron a Broly, entraron en pánico, todos entraron en estado de alerta y organizaron la evacuación de los no combatientes. Bulma abrazó a los trumps y miró a Broly, gritando. Espera, ya ves, parece haber sido gravemente herido. Tal frase llamó la atención de todos. De hecho, la apariencia de Broly estaba llena de cicatrices, las manchas de sangre se extendían por todo el cuerpo y el robusto cuerpo parecía quemado. Percepción cuidadosa, descubrí que el gas de Broly se redujo significativamente. Si Broly es distante y distante, el actual Broly ya está en el ámbito de poder lidiar con él. Muy bien. Todos los ojos brillaron. Fusions Fusion, Body Transformations Body Transformation, despegó en una fila de Super Warrior en menos de 10 segundos. Broly es como una bestia salvaje herida, luchando dolorosamente por lanzar un ataque, ronco pero sorgó, como un retumbar por el bosque. Kamehameha. Gran arma de impacto. Fue un gran movimiento, y la gente de Body Transformation bombardeó directamente con energía, bloqueando el progreso de Broly. El rayo de luz se mueve hacia el cielo vuela y se dirige directamente al espacio universo. ¡Ah! Broly se enfureció dos veces, y la bestia salvaje en peligro era la más peligrosa. El estado de Broly en ese momento era como el de la bestia salvaje, que era violenta y no tenía energía para desahogarse. Con gritos en voz alta, Broly acelera, su enorme cuerpo golpea el bloque y Energy Wave es ineficaz. Afulina y Tux, que estaban bloqueando el camino, volaron bajo el feroz puño de hierro. Son Goku y Vegeta se quedaron atrás, y todos los demás chocaron con la derrota en la derrota. Broly sigue siendo Broly, aunque no es abrumadoramente poderoso, pero no se puede subestimar. ¡Ah! El rugido continuó extendiéndose, y la astuta luz fría de Broly brilló, y corrió hacia la dirección donde podía ver a la persona. Frente a él, Zangia y Yaos. La fuerza de Zangia está alrededor de Full Power Super Saiyan, y puede ocupar el primer lugar en Arryor, pero no vale la pena mencionarlo frente a Broly. Para proteger al hijo, detuvo a Broly frente a su cuerpo y dejó que Yaos escapara en la otra dirección. Broly voló a Zangia con solo un movimiento de su mano, asustando a Asia para que se quedara en su lugar. Child frente a Broly, ella estaba asustada y enojada, y las lágrimas en sus ojos brotaron por un tiempo, y WoW estalló en lágrimas. El llanto fue aterrador e incómodo. Invisiblemente, la Energy Wave que hizo Space Distortion fue lanzada, y era tan vasta. El grito de Yaos se convirtió en un rugido, un gas increíble rodeado por él, el cabello azul verdoso erigido, quemando gas amarillo dorado. Esta escena deja a todos atónitos. ¿Es esto una transformación corporal? ¿Super Saiyan? Nadie puede creer que este niño pueda convertirse en una super carrera a una edad temprana, pero han estado entrenando durante mucho tiempo antes de comenzar. Pero la realidad está frente a ti, y el gas de Ao está en constante promoción, y el cabello del verde azulado se transforma en dorado nuevamente con la expansión de la energía, y luego el brillo verde. El cuerpecito de repente crece mucho, los músculos se hinchan, es una versión en miniatura de Broly. Abierta, haciendo una broma. Vegeta miró fijamente, su boca tartamudeó. El legendario Super Saiyan, el hijo de Raditz, al mismo tiempo, Raditz finalmente rompió la esclavitud y regresó a la tierra. Broly, detente. El sonido llegó un paso tarde, y Broly había estirado las garras anchas, agresivo. Pero, sus movimientos resultaron ser muy lentos, aburridos como un reproductor de discos con una tarjeta. Raditz estaba en un abrir y cerrar de ojos, solo para descubrir los cambios de Aos, su hijo es el mismo que Broly, es el legendario Super Saiyan. Sorprendentemente, las emociones de Yao se estabilizaban constantemente en el estallido, y los ojos vacíos de la extensión de blanco reflejaban el contorno de la pupila, haciéndose eco de Broly, las dos personas acercándose lentamente la una a la otra. ¿Cómo es que, Raditz nunca supo que existía tal cosa, y el violento Broly realmente se calmó? El gran hombre encontró la casa como una bestia atrapada. El aura violenta cambió de prisa a calma, y su rostro ya no estaba tenso. La palma extendida fue enviada suave y lentamente a Aos. Yao en la transformación del cuerpo en aumento y enojado es el legendario Super Saiyan, no pudo controlar su propia energía, pero sorprendentemente restauró la racionalidad frente a Broly, también extendió su mano, temblando y acercándose lentamente a Broly. En este momento, Raditz parecía tonto. No entendía por qué, pero al ver como las manos de Broly Yao se tocaban, tranquilas y pacíficas, la gente no podía soportar molestarse. Ahora piénselo, al comienzo del universo 6, Broly de repente se lanzó valientemente sin pensar en la seguridad personal y fue directamente al planeta Sadala, ¿podría estar también inspirado en Kale? ¿Cuál es la atracción entre el legendario Super Saiyan? ¿O es un ingrediente especial del gen? ¿Por qué los dos Super Saiyajin legendarios cambian juntos en su lugar? Todos contuvieron la respiración y lamieron a los dos Super Saiyan legendarios para restaurar sus sentidos y convertirse en Super Saiyan ordinarios, Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 342. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El llamado milagro es algo inusual y maravilloso. Lo que está sucediendo frente a todos es el milagro. Yao es como el legendario Super Saiyan como Broly, y de repente se despierta llorando. Frente a él está Broly. Dos personas, una grande y otra pequeña, se calmaron en influencia mutua, y el poder se volvió cada vez más débil, recuperándose finalmente de la forma Super Saiyan en una forma base de cabello negro. La gente descubrió que el Broly original no era aterrador, era un joven alto con un texto tranquilo e incluso introvertido. Al igual que Kale, Broly's base form no habla mucho, le gusta fruncir el ceño y verse triste. La boca ligeramente abierta de Broly, sus labios crispados y el escorpión lacado en negro revela conmoción y lentitud. Y la ira de Yao se disitó, y el pánico en su corazón fue reemplazado por la triste emoción de la anterior. Era travieso y su mente estaba viva. La experiencia y las explicaciones de Lord le hicieron comprender que él y Broly eran una especie de persona. La energía ilimitada emergió del cuerpo y lo obligó a acercarse al límite del control. Pero Broly hizo eco con él. Cada uno tomó prestado el poder para hacer retroceder la razón. Como dos piezas de un rompecabezas, dos personas llenan sus propios defectos de personalidad. Raditz pensó, si el representante de Broly está furioso y Kale parece ser culpable, ¿hay más arrogancia en la naturaleza de Aokus? El legendario Super Saiyan siempre ha aparecido solo, nunca tuvo un precedente para que dos personas se conocieran, por lo que nadie sabe que producirán esta maravillosa reacción. Mil años de una leyenda, en realidad apareció en la misma era 2, destino realmente indescriptible. ¿Qué pasó? Este es el final, el supremo Kai se veía incómodo, justo ahora extinguiendo el cielo destruyendo la tierra, y ahora está muriendo. El supremo Kai no solo no comprende, sino que los demás también se asombran. Después de todo, lo aterrador de Broly fue visto por sus propios ojos, y de repente se metió en problemas. Zangia y otros después de recuperarse de Senzubean, un sudor frío fue soplado por el viento. Tuvieron el ataque más directo de Broly y todavía tenían un miedo reprimido. ¿Se recuperó? ¿Qué debo hacer? Krillin no tenía una gran voz. Si quieres que te diga, es mejor derribarlo, oye. Ten cuidado de escucharlo. Yamcha abrazó la boca de Krillin e inmediatamente accedió a asentir. ¿Tal monstruo es un peligro oculto, o es bueno destruirlo? Saiyan, que brilla con luz dorada, se puso de pie recientemente. No hubo una opinión unificada. Mirando a Broly, la gente Saiyan que estaba parada en el suelo, confirmaron sus ojos y fruncieron el ceño. Padre. Yaos comenzó a hablar antes que todos. ¿No lo mates? Creo que es muy lamentable, pobre. El talento y mato es diferente, el nivel de poder es excelente, ¿dónde es pobre? Uno no puede evitar escuchar en secreto las palabras de Asia. Raritz comprende el significado de Yaos. En su opinión, Broly no tiene más que un poder poderoso. Broly es primal y Chaos. Nace solo para pura batalla y destrucción, y su corazón está vacío. El legendario Super Saiyan no está exento de razones y sentimientos, pero la personalidad no es lo suficientemente perfecta como para ser ocupada por la imparable naturaleza violenta. Es esta preocupación violenta que incluso el padre de Broly no puede controlarlo. Si dejas a Broly, ¿y si el loco? Déjalo, hermano mayor. Son Goku también hizo eco con Aos. Kakaroto, ¿estás haciendo una broma? Vegeta no está tranquilo. Aos también es un Super Saiyan legendario. Si eliminamos a Broly porque el Super Saiyan legendario se enloquecerá, entonces, ¿qué piensas de Aos? Todavía es un niño. Además, no significa derribar al Broly actual. Entrena. Intenta ser tan poderoso como el gran hermano, incluso si Broly es violento, no puede ser reprimido. Al final, es Son Goku, tanto bueno como verdadero, y la sangre del militante Saiyan. Vegeta todavía está levemente insatisfecho. Es fácil de decir, si algo sale mal, no me importa. Yo me las arreglaré. Raditz finalmente comenzó a hablar, interrumpiendo las discusiones de todos. Mi fuerza puede reprimir a Broly, y Broly es tan poderoso como Demonrealm. Ahora también es Super Saiyan 2. El nivel máximo no es aterrador. Goku tiene razón, Yaos también es Super Saiyan legendario. Cuando escuchó las palabras de Raditz, los ojos de Aos brillaron con un resplandor emocionado y abrazaron a Raditz. Gracias padre. Y el rostro de Broly se volvió muy extraño, y se volvió hacia Raditz con un rostro osco, su boca crispada y sus dedos crispados. La naturaleza tiránica que finalmente fue reprimida aparentemente se estaba recuperando. El león herido estaba mirando al pequeño león que acababa de crecer, su garganta se movía y la agudeza en sus ojos se hundió nuevamente. El viento de la montaña sopló a través del largo cabello de Broly, y la cara estaba tersa y tersa, y las manchas de sangre pegadas al cuerpo se secaron. Hablando de eso, Kale del Universo 6 también es un Super Saiyan legendario, pero finalmente puede controlarse a sí misma con la ayuda de Caulifla. Aos ha vuelto gradualmente a la normalidad después de la transformación del cuerpo, y Broly podría estabilizarse? Raditz está dispuesto a intentarlo. El Supremo Kai todavía tiene dudas. ¿Está realmente bien? No importa, jaja. Son Goku palmeó el hombro del Supremo Kai, sonriendo. El viejo Kai miró a todos pensativamente, asintió levemente, y ahora puede entender lo que dijo Raditz en Sacred World 2 de Kai. De hecho, estos Saiyan no pueden subestimar a cada uno. Escuche a Raditz. Parece que no atacará a la gente de manera casual, pero ¿cómo tratar con él? Si lo pones afuera, ¿puede causar problemas? Preguntó Bulma. Raditz dijo, vivo en mi casa y le doy a Yaos una niñera. ¿Niñera? Realmente te atreves a pensar, deja que Broly, todos se quedan sin palabras, y Yaos está emocionado de gritar. Esta es la mejor manera. Ahora parece que Yaos y Broly permanecen juntos y se aceptan el uno al otro, lo cual es bueno para ambas partes, y es conveniente para mí supervisarlo. De hecho, piénsalo bien, Broly y ellos no tienen un odio profundo, varias batallas son puramente peleas, no hay un objetivo especial para Broly. Decir que lo único que hace sentir a Broly es Kakaroto. Broly no apuntó a nadie. Cuando miré a Goku, mi frente se arrugó de nuevo. Kakaroto, en este momento, Yaos entregó un Senzu-Bean, el sentimiento instintivo de Broly se calmó, se hizo cargo del regalo de Ao y dudó en tomarlo por un tiempo. En un instante, el efecto mágico de Senzu-Bean hizo que Broly se curara y nació un poder. Esto es, Broly levantó la palma de la mano con asombro, tensándose y relajándose frente a él, repitiendo varias veces. El efecto de Senzu-Bean fue inesperado y lo sorprendió. Esto se llama Senzu-Bean, que es cultivado por mi familia. Yaos se jactó con orgullo. Si vuelves a perder los estribos, la próxima vez que papá te lastime, no te daré Senzu-Bean. Ok. Broly simplemente escupió una palabra y de hecho le sonrió a Aos. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 343. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Goku y Vegeta han estado con Broly en combate cuerpo a cuerpo dos veces, y también han visto a Broly reír de buena gana, pero es más apropiado describirlo como un corazón loco, ¿cómo puede ser gentil ahora? Todos estaban asombrados, y el violento Broly y baseform eran solo dos personas. Android 17 mira a Android 16. Este tipo se ríe como tú. Disparates. Android 16 sonrió y respondió, sosteniendo sus manos de manera seria. Android 17 y Android 18 se miran de un vistazo. Saben que Android 16 aprende muchos conocimientos además de la vida normal todos los días. El kiborga a la antigua hace que las personas aprendan la velocidad mucho más allá de la forma de vida. Android 16 tiene una variedad de conocimientos de la tierra, incluida la expresión. Para permitirte expresar emociones con tu rostro, Android 16 ha estudiado un período de tiempo. El resultado, al menos ahora Android 17 sabe que cuando Android 16 no está satisfecho, llamará la atención. La expresión de Broly es como la del Android 16 original, que es rígida y fea, pero muestra sus emociones. Esta farsa está aquí. Raditz anunció el final de la batalla. La gente se calmó con sospecha y miedo, y miró la intención de Broly de no atacar y soltó su corazón. Raditz caminó solo, y Broly dijo solemnemente, quien retrocedió e inconscientemente retrocedió dos pasos. Raditz, él y Raditz combatieron mano a mano tres veces, cada vez fue derrotado, Evil Containment Wave, Super Red, Potential Unleashed, cada vez que fue derrotado por diferentes medios. Broly enfrentó a Raditz con el deseo de luchar y algo de miedo. Tranquilo, Broly. Tenemos combate cuerpo a cuerpo muchas veces, pero piénsalo, no hay enemistad entre nosotros, es mejor detener la guerra. Si quieres pelear, no eres mi oponente. Broly no habló, como por defecto en este punto. Raditz continuó. Vives en mi casa, acompañando a Oz, creo que no te negarás. Por supuesto, una vez que estés loco, te destruiré con toda mi fuerza. Diga, los dedos de Raditz se levantaron hasta la frente de Broly. Una aura forzada es como la punta de una espada, y Broly vuelve de nuevo, respirando rápido. Oz, Broly ya no dice el nombre de Raditz, pero mira al niño. Este niño está disipando asombrosamente su ira y haciéndolo sentir cómodo la primera vez. Finalmente, durante mucho tiempo, Broly asintió lentamente. Todos regresaron a la fiesta de celebración y revisaron y discutieron esta emocionante batalla. Broly se paró en la esquina y ya Oz se quedó con él. Trunks valientemente fue a ver la obra de Ao, y Broly todavía perseguía a Son Goten, y la sombra todavía estaba allí. Vegeta siguió apuntando a Broly con la luz, y la advertencia en su corazón no se debilitó. ¿Cómo decir que este es un personaje peligroso, incluso si se cambia de manera incorrecta, no se puede tomar a la ligera? Media hora más tarde, Fusión se levantó. Después de la batalla, Saiyan estaba profundamente hambriento y volvió a entrar en la naturaleza, pero Broly se quedó en la esquina y siempre se sintió un poco poco armonioso. Como si él y el mundo de otras personas estuvieran separados por un muro invisible, bloqueando los dos lados para que no se acerquen. Broly no quiso involucrarse. También mantuvo una actitud indiferente hacia los demás. Algunas personas quieren pelear. Ciertamente no lo comprará, pero nadie se molesta, nunca hablará con la gente. Esto ya es lo máximo que puede hacer. Bajo el paraguas blanco, Raditz y Old Kai se sientan juntos. Los sorbos de Kivito y el Kai supremo prueban la comida del reino inferior, cumplen las ceremonias de los dioses, y al menos en medio de no pelear, el lema noble de nadie sigue siendo bien reconocido. El viejo Kai tiene mucho sexo y, como muchas personas que disfrutan de la comida, recogen los bocadillos y se los llevan a la boca. En cambio, los dos que están a su lado se parecen a la princesa. Es realmente inesperado, de hecho vi esta escena. El viejo Kai sonrió. Saiyan es realmente asombroso. Sí, todavía no me siento bien. Supreme Kai miró a Broly con los ojos entrecerrados. Kivito también le echó un vistazo a la frente y soltó un sudor frío. Jeje, esto requiere al viejo Kai. Tu ayuda, la habilidad única, desbloquear el potencial. Si es usado por otra persona, no es. Rarish siguió las palabras del supremo Kai e hizo una solicitud. Le entregó una bebida fría al viejo Kai, que flotaba en la superficie del agua, reflejando el resplandor. El viejo Kai se ha estado complaciendo durante un tiempo. Tu potencial es enorme, me lo pone muy difícil. ¿Enviar una revista de belleza? Mis ojos son tan buenos, las mujeres hermosas pueden verlos. El viejo Kai niega con la cabeza. ¿Citas de belleza real? En realidad, el viejo Kai se enganchó y empezó a preguntar. Siempre que me lo prometas, no importa qué planeta de galaxia, puedo encontrarlo. Rarish empacó el boleto y le dio una palmada en el pecho al viejo Kai. La medicina adecuada, para personas como el maestro Rossi, se puede resolver con un medidor de belleza. En cuanto a dónde encontrar mujeres hermosas, se las entregarán a Jin, y hay muchas mujeres hermosas en la liga. Si es Goku, definitivamente pensaré en tomar prestada la rutina de Bulma. Rarish no puede soportar colgarla de nuevo. Tostos. El viejo Kai tosió un par de veces y dijo con seriedad. No quieres mentirme. Diga, ¿a quién quiere? Desbloquee el potencial, déjelo claro de antemano, no diga todos, yo no. Este tipo de ceremonia se utilizará para aquellos que no tienen suficiente potencial. Rarish apoyó su silla contra Old Kai y señaló a Son Gohan en la hierba. Él. Las tres personas se sorprendieron. Vieron a Son Gohan sentado con Kiki y las dos personas vitorearon y rieron. Este niño, Bias, es muy sensible entre los 8 y los 9 años. El viejo Kai miró a Son Gohan con cuidado y se tocó la barbilla. Ya que decide ser él, entonces elígelo. Creo que deberías tener tus razones. ¿Ese es el hijo de Son Gohan? Sé que ha vencido a Android Cell, pero, ¿es mejor elegir a Son Gohan? Preguntó el supremo Kai. Rarish negó con la cabeza. En cuanto al potencial, Son Gohan es definitivamente insuperable. El potencial de Son Gohan para lucirse desde la infancia es realmente impactante. Rarish siempre se preguntó si Gohan crecería hasta el punto en que no se equivocara, ¿podrá alcanzar un reino superior? Por supuesto, el potencial por si solo no es útil, y también son importantes una gran cantidad de capacitación y percepciones extremadamente altas. Así que en unos días lo envíe al mundo sagrado del Kai. Esperar. El viejo Kai de repente miró a Rarish, su rostro estaba sombrío. ¿Hay alguna belleza en las citas? Rarish no puede sonreír, realmente lo recuerda, y este tipo de cosas recuerda tan claramente. Indefenso, Rarish tuvo que prometer una y otra vez y lidiar con Old Kai. Dragon Ball Z. Attack of Rarish capítulo 344. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Reino de los demonios. Toa y Mira estaban al lado de la bola de cristal y sus caras eran muy feas. Broly, quien originalmente se jugaba como un as más fuerte, fue derrotado primero por Rarish, y luego se separó nerviosamente del control y seguido por un mocoso. Si le das una bofetada, Toa realmente quiere jurar por Broly durante tres días y tres noches. La cara de Mira es desagradable, pero su corazón está levemente feliz. No le gustó el hombre robó desde el principio. Ver el fracaso de Broly seguirá su corazón. Después de todo, debería ser el último as. Tom. La varita de repente golpeó la mesa de piedra, Toa dijo sombríamente. La energía del espacio-tiempo que recolectamos es todavía un poco peor, pero en este momento estos Aiyan están fuera del caos, y no pueden vencerlos en absoluto, altivo. Pellizcó el nudo y una cara bonita se puso roja. Tengo muchas ganancias en otro tiempo y espacio. Tal vez podamos evitar confrontarlos en la cara y recolectar energía secretamente en silencio, dijo Mira a mitad de camino y se vio obligada a detenerse ante los ojos de Toa. Recolectas energía en secreto. Incluso los baúles del subordinado de Zronoa te han bloqueado repetidamente. Toa dijo con frialdad. Ella tenía razón, y Mira bajó un poco la cabeza. Mira modificó la historia de Alternate Timeline para recolectar energía a través de las lagunas del tiempo y el espacio, pero el Kai Supremo del Tiempo envió repetidamente a Trunks para romper sus buenas acciones. Los ex miembros de la Patrulla del Tiempo estaban todos en una buena posición y los baúles eran diferentes. En muchos casos, incluso Mira se estaba retirando. El plan para hacer resucitar al dios demonio de Migra parece estar envejeciendo. Toa está ansioso porque si no eliminan este inconveniente lo antes posible, una vez que tengan suficiente capacidad, es probable que contraataquen. La última vez que la conciencia de Raditz había podido hablar consigo misma, y aunque no pudo encontrar su posición, fue suficiente para asustarla. Toa miró hacia los dientes que se habían hecho. Mira se abrió de repente y los ojos brillaron. Mira, tengo una buena idea. Ja 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 ja. Toa Lord, usé una gran cantidad de Warrior na Creation para ti, pero siempre he ignorado a nuestros enemigos. Finalmente entiendo que aún te falta un gen más perfecto. ¿Remodelarme? Dijo Mira sorprendida. Sí, más transformación. Toa entrecerró los ojos. Vayamos al mundo de los androides y echemos un vistazo. Su sonrisa es como el sonido del alma y Mira se sorprende. Después de unos 10 días de celebración, Raditz llevó a Songoan al mundo sagrado del Kai para aceptar el desarrollo potencial del viejo Kai. Mucha gente sospecharía y esperaría el resultado final de Songoan. Raditz no les impide intentarlo, pero al mismo tiempo les advierte que existe un riesgo al descubrir el potencial. Si no se trata de alguien con un potencial tan grande como Songoan, si el potencial es de sobregiro, el avance futuro será mínimo. Como resultado, la gente cayó en consideración, pero después de que Songoan regresó, se convirtió en el mismo potencial desatado que Raditz. Después de Raditz, Songoan también logró un reino superior. Más dudas fueron enterradas por la tentación de la promoción de la fuerza, especialmente Saiyan, quien pidió ir al mundo sagrado del Kai para aceptar el bautismo. Su nivel es desigual, algunos simplemente entraron en el Superreino, algunos en el estado de Super Saiyan 1, el más fuerte pero Nappa, Atna, también la fuerza de Full Power. En comparación, Raditz siente que Tarble tiene más potencial. Entonces, después de unos días de descanso para el viejo Kai, Raditz finalmente llevó a Tarble al mundo sagrado del Kai. El viejo Kai aceptó la solicitud de Raditz nuevamente y comenzó la ceremonia alrededor de Tarble. Cantó canciones extrañas y dio vueltas alrededor de Tarble. Eso, Gohan hace lo mismo. Tarble se quedó de pie sobre la hierba verde y no se movió, pero se sentía demasiado tortuoso. Por supuesto, ceremonia durante cinco horas, desbloqueo de potencial durante veinte horas, todo ha terminado, dijo Raditz, bostezando. Maestro, ¿no se irá a la cama? Tarble quiere llorar sin lágrimas. ¿Qué estoy haciendo contigo? Raditz como debería ser por derecho. Sin embargo, el señor supremo Kai y Kibito estarán contigo, y seguramente se sentirán avergonzados de descansar. ¿Eh? El supremo Kai estaba a punto de tomarse un descanso con Raditz y de repente fue atrapado. Es una pena ver que cuando Gohan estuvo en la ceremonia la última vez, habían estado en la estación durante veinticinco horas. ¿Continuará esto? Pero la mirada del viejo Kai pareció apuñalar inadvertidamente, haciendo que las dos personas se quedarán quietas. El supremo Kai miró a Raditz, quien se despidió y pensó que no traerías a nadie la próxima vez. Escuchando la música del tema principal de Daehan Geum, Supreme Kai, Kibito y Tarble están mirando la hierba verde a lo lejos, esperando el paso del tiempo, Raditz cayó sobre la hierba suave y disfrutó de la brisa, y la insignia de la V en sus brazos tembló de repente. En serio, solo han pasado dos meses desde que me conocí la última vez. ¿Qué pasa? Oye. Raditz tomó la placa y la respondió. Raditz, encontré el paradero de Towa, esta vez no hay nada mejor para asustar a la serpiente, espero usar tu poder. Se escuchó una voz de Zronoa y se pasaron varias páginas. Sonar. ¿Encontraste a Towa? Raditz se sorprendió un poco y levantó la parte superior del cuerpo. Por lo general, Towa no se esconde detrás de escena, es mira. Esta vez son valientes. Entendido, vendré aquí. Raditz sostiene la placa y se conecta con el reino del tiempo, pasándola directamente. En Tainest, Zronoa, Trunks, Kai's están todos allí, y hay muchos otros miembros de Time Patrol. Toda la escala es como un desfile militar. Parece que Zronoa concede una gran importancia a esta tarea. Raditz, estás aquí. Los ojos de Zronoa estaban brillantes y ondulados. Este Towa y Mira ahora se esconden en un tiempo y espacio modificados, la ubicación te es familiar. ¿Tierra? Sí, no dejes escapar una oportunidad, tenemos que actuar rápido. Creo que es más apropiado que tú y Trunks investiguen. Raditz miró a su alrededor. ¿Qué pasa con ellos? Bloquea a Towa con el tiempo y el espacio, no puedo dejar que vuelvan a correr esta vez, dijo Zronoa jadeando de rabia. La última vez que fui un poco tarde, dejé escapar a Towa, esta vez, ella movilizó a muchas élites, monitoreadas de cerca, junto con el poder de Raditz y Trunks, nunca la dejarán ir. Raditz asintió, este arreglo es muy adecuado para él. A veces la gente es demasiado engorrosa y es suficiente para dejar salir a Trunks y a él mismo. Rara oportunidad, si es demasiado tarde, es difícil encontrarlos de nuevo, Raditz inmediatamente estuvo de acuerdo. Bueno, este es el camino. Los Trunks llevaban espadas, parados con Raditz, otros parados al lado de Zronoa, y todos estaban esperando y listos para la batalla. Sigue así a... Zronoa utiliza la energía del espacio-tiempo para llevar a dos personas al tiempo y al espacio distorsionados. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 345. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El tiempo y el espacio enviaron a Raditz y Trunks a otra tierra. Esta línea de tiempo-espacio es generada por la distorsión de energía de Towa, y en ese momento el nodo aún no está claro, pero como eligieron la tierra como punto base, debe haber una razón especial. Cuando puse un pie en esta tierra, solo sentí que el mundo había cambiado de sabor. Mirando hacia el cielo, parecía estar cubierto con una capa de gas a gris. La nube de ceniza, que siempre es incapaz de dispersarse, es tan baja que parece caer en cualquier momento. Raditz y Trunks aterrizaron en un campo, desierto, y no había ningún pueblo de montaña alrededor. El viento largo está aquí y allá, como de un extremo al otro del mundo, estallando como un cuchillo, frío y provechoso. Es realmente desolador aquí. Debe ser una ubicación aleatoria. Trunks propuso. Primero confirme qué hora es. No lo creo, hay un gas familiar, Raditz hizo un arco desde la esquina de su boca. Su capacidad sensorial está un paso por delante del tronco, y ya ha notado a los visitantes que se acercan desde el cielo. Es el personaje con el que está familiarizado. Frieza. En este caso, este debería ser el momento de que Frieza se venga. Entonces es muy probable que me encuentre con Zwarrior, pero en la línea de tiempo de Raditz, no hay frieza para alcanzar la venganza de la Tierra. Este tiempo y espacio distorsionados es obviamente otro universo paralelo. Trunks se volvió para mirar hacia el cielo. Fuera del lejano sistema solar, hay poderosos Kis acercándose a la Tierra. Los dos más poderosos son muy fríos. Ve, ve a ver, Towa puede aprovechar la oportunidad para actuar. Raditz es muy consciente de que esta batalla puede tener como objetivo a Towa, y si quieres atraparla, está aquí. Las dos personas conocían la ubicación de Frieza y fueron directamente a la escena. En poco tiempo, la nave del universo en forma de disco ha entrado en el sistema solar, acercándose a la Tierra con una velocidad extremadamente rápida, Frieza se transformó en forma mecánica en la nave espacial y su padre, un guerrero alienígena kurdo, grande y pequeño, luchando. Prepárese, como la misma cabeza de lobo tigre que miraba fijamente la grasa de la carne. ¿Es esto la Tierra? Es demasiado pequeña, se puede destruir con un puñetazo. Kursos tuvo su cabeza con una expresión de desdén. Y el frecer mecánico apretó el puño, el resplandor rojo sangre en los ojos parecía ser la luz brillante en el charco de sangre en el infierno. Era más como un demonio, y eso hacía que la gente se estremeciera, incluso su subordinado no se atrevía a acercarse a él. No, padre, quiero matar a todos en toda la Tierra y darle una lección al Super Saiyajin. Sí, con nuestra fuerza para lidiar con Super Saiyan es absolutamente suficiente. Sin tomar acción, puedo vencerlo ahora. Son Goku, mecánico Frieza se mordió a los dientes, con intención asesina en los ojos. No pasó mucho tiempo antes de que Spaceship entrara en la atmósfera y saludara el aterrizaje. Es bastante extraño que Raditz y Trunks no sepan que hay un ki poderoso en la Tierra y nadie parece responder. No hay Goku en su energía. El gas de mi padre no está allí. Trunks también estaba muy sorprendido. Infierno. Es diferente a la historia de aquí. Ese Towa, ¿cuál es su propósito? ¿No recolectas energía? Raditz está un poco desconcertado. En este momento, la enorme nave espacial en forma de disco se precipitó del cielo al suelo, las sombras cubrieron el páramo y la presión de la gente goteaba del cielo, provocando un viento desordenado alrededor. Muchos pilares de piedra fueron destruidos bajo la presión del aire, y las briznas de hierba volaron y fueron aplastadas por el vendaval. Alrededor del universo, se perforó el marco de soporte y la pata del cangrejo se hundió en el suelo como un cangrejo. El grueso brazo de metal sostuvo el enorme cuerpo de la nave espacial y se sacudió, y la nave espacial se detuvo por completo. Sí, la escotilla de la nave espacial se abrió y un grupo de extraterrestres salió corriendo y se enumeraron como dos equipos afuera, dando paso a una amplia avenida para la aparición final de Frieza y Cuado. En las sombras, Frieza y King Cold aparecieron uno tras otro, y el aura fría se extendió de inmediato. El cuerpo del cuerpo de Frecer emite el sonido de cacha cacha, y la fea apariencia de las costuras es irritante. Jeje, ¿es esto la tierra? Se ve bien, si lo vende, debería poder venderlo por un buen precio. Padre, matemos a todas las personas en este planeta. En cuanto a Son Goku, todavía necesitó un periodo de tiempo para llegar allí. Frieza mostró una mueca de desprecio. Vete, no te dejes la vida. ¿Sí? Todos los alienígenas respondieron con entusiasmo, viajaron largas distancias hasta el planeta, y sería genial poder matarlos. Presionaron Scooter y de repente se confundieron con los números frente a ellos. Se volvieron el uno al otro y confirmaron que su Scooter estaba roto. Emperador Frecer, no podemos encontrar la ubicación de alguien. ¿Qué? Un ojo indiferente apuñaló y asustó al alienígena al suelo. Está sudoroso, pero no se muestra nada en el Scooter, solo el índice de nivel de poder entre ellos. En este momento, llegó la gran presión en la distancia, y varias radiaciones corrieron como un meteoro, y ahora incluso superó a Frecer y King Cold. Hay algo ahí. Raritz volvió la cabeza. También está ahí. Estas cosas son increíbles, pero no tienen ki. Trunks también notó este punto, Zang miró a su alrededor, frunciendo el ceño. De repente, su boca se abrió y casi gritó. Android 17, Android 18. Vio androides. No solo eso, Raritz también vio otros modelos de androides, comenzando con el familiar Android 13 y llegando a chicos desconocidos. No es de extrañar que no haya gas, resulta que son androides. Este tiempo y el espacio de repente se volvieron extraños. D. Los androides han aterrizado en una pared en forma de abanico alrededor de Frecer, todos y cada uno de los resfriados. Oh oh oh, buscando a Eartling, no esperaba que aparecieras, ¿qué consejo? Frecer puso las manos en la cintura y dijo con un par de distantes y remotos. Debería ser que te preguntemos qué consejo tienes. Android 17 pone las manos en los bolsillos del pantalón, lo que es más fácil que frieza. Hay valor, terrícola. Pero ustedes no están calificados para hacer preguntas, miren su nivel de poder. Un sesgo, el alienígena que me rodeaba avanzó rápidamente, presioné scouter. Didi di después de una serie de sonidos, el icono está vacío y no se muestran números. Padre, Frieza grande, rey, él, él no tiene nivel de poder. ¿De qué estás hablando? Frieza y King Cold gritaron al mismo tiempo. Alguien se asustó y gritó. Él, 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 no tiene nivel de poder. ¿Sin nivel de potencia? No, estas personas les dan una sensación de opresión en lugar del papel general, y el lado opuesto puede saber que la nave del universo está aterrizando y atreverse a volar, debe haber alguna base. Frieza grito. ¿Quién eres? ¿Cuál es la relación con Son Goku? Somos androides, en cuanto a Son Goku y su compañero, HMPH HMPH. Android 17 se rió. Todos ellos fueron asesinados por nosotros. Estaba en el mismo lugar que el movimiento del cuello, Frieza y King Cold. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 346. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. ¿Son Goku, ha sido asesinado? Esta noticia no solo sorprendió a Frieza, sino que también sorprendió a Raditz y Trunks. Las dos líneas de tiempo no funcionaron en absoluto. Obviamente, los androides aparecieron después de tres años, y Goku tuvo que esperar unas horas. ¿Towa está tomando este tiempo y espacio juntos? No es de extrañar que no tuviera sentido el aura de cualquier potencia, porque el guerrero viviente ha sido aniquilado por los androides. Parece que estas personas incluyen a Gohan y Trunks que aún no han crecido. Este mundo realmente no se salva, ni siquiera un guerrero. Frieza todavía no sabe esto. Miró a Android 17 con asombro y escupió una palabra. Arriba. Él tiene que confirmar personalmente el poder del lado opuesto, no importa si Son Goku es derrotado o no, estas personas no son buenas. Con sus órdenes, los alienígenas se apresuraron, con Energy Beam en sus brazos, y Shiu 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 lanzando un rayo de luz blanca. El nivel de potencia de los androides supera con crece su imaginación, y Energy Beam es como hacer cosquillas en el cuerpo, nada en absoluto. Por él. El primero y más importante de un extraterrestre está cerca de Android 18, pero durante el siguiente segundo, sus ojos no pueden ver la silueta frente a él. Android 18 se burló de él y voló su cabeza en la palma de su mano. El resto del extraterrestre también cayó en tres segundos, la tierra limpia, inmediatamente se desvaneció a través de la naturaleza, la brisa fresca sopló, sopló a través del resentimiento de Frezer. Hay un punto de habilidad, pero puede resolver mi subordinado. Desafortunadamente, tus acciones ya me han enojado. ¿Androides? Jeje, te voy a torturar hasta la muerte. Frezer se rió felizmente. King Cole se frotó la barbilla y su boca aún sonreía. En su opinión, algunos tipos llamados androides tendrán algunas técnicas secretas en el mejor de los casos, pero pueden lidiar con un nivel de poder y dos fragmentos de 3000, lo cual no es cierto. Desde que la familia Demon ha estado destrozando el universo, no ha habido un oponente real. Incluso Super Saiyan en la boca de Frieza, King Cole puede que no preste atención. El arrogante arrogante siempre ha sido una característica de la familia Demon congelada y, por supuesto, tienen este capital. Frezer, arréglalos pronto. Padre, por supuesto, en 10 segundos, puedo destruirlos a todos. Frezer sonrió con confianza, sus manos abiertas y su gesto de emperador. Raritsch está muy familiarizado con este movimiento, elegante, noble, dominante. Sin embargo, esta vez me temo que tengo que comerlo. Efectivamente, Frieza posa instantáneamente, Android 17 toma la delantera, y la velocidad excede el límite de reconocimiento de Frieza, y un puño golpea la cara de Frieza, el poder casi interrumpió el cuello de Frieza. King Cole vio una silueta del Shua volando y rompió varias montañas pesadas. Frezer fue derrotado, ¿no? Él chasqueó y tragó saliva, y le dolía la cabeza. Mira a Android 17, una mirada liviana y feliz, e incluso algo de desdén. Todavía no lo he usado, así que no puedo evitar pensar que se puede encontrar algo de diversión. Te lo daré. Después de todo, perdió interés en Frezer y se paseó para descansar en la piedra junto a él. Otros androides se apoderaron de Android 17 y se dirigieron a King Cole. Hola, hola, chicos, la voz de King Cole se quebró por la mitad, y Android 18 golpeó una bolsa en su abdomen con una sola mano, y la fuerza aterradora se balanceó, como si la broca hubiera penetrado el tejido, en la resistencia a la fatiga estaba frita. Abrió el cuerpo del Rey Frío. El siguiente segundo, 13, Android 14 se apoderó de Android 18, un puñetazo o un pie, ataques terroríficos continúan desahogándose en el cuerpo de King Cole, no, 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 el más débil, la última única saliva pegada salpicaduras de sangre y agua. Diez segundos después, King Cole había sido aplastado en forma de plastilina distorsionada como una plastilina atornillada. Android 16 juzga con calma. Exactamente diez segundos. Cuanto más racional, más molesto, Frezer salió de la roca de la montaña rota, el dolor en la espalda y la cara, por supuesto, el más doloroso es el trauma del alma. Chico odioso. La boca de Frezer estaba cubierta de sangre, y la ira y el horror estaban entrelazados y ardientes. Digamos diez segundos para resolver la batalla, y ahora se resuelve al revés. Por supuesto, los androides no lo dejaron ir. Algunos modelos desconocidos se movieron hacia Frieza, y la silueta brilló y apareció en Frieza. Al mismo tiempo, el violento ataque casi aplasta el cuerpo de Frezer. Tan rápido de verdad. Frezer solo cruzó el pensamiento en su corazón, y luego sus ojos se oscurecieron y la conciencia cayó brevemente en un aturdimiento. Si se le da otra oportunidad, nunca volverá a la tierra. El fantasma pesado cruzó sus ojos, solo sintió el viento Shua, pero no pudo ver la posición. Termina la pelea. No sé quién lo dijo, y luego estalló la fuerza del puño, el puño de hierro se estrelló contra la cabeza de Frezer y estalló la cabeza de Frezer. Estallido. La flor ensangrentada salpicó y se abrió, cayendo al suelo como lluvia. Al final, resultó que los androides destruyeron a Frezer y el rey murió. Raditz de repente se sintió ridículo, pero hasta ahora Toa y Mira no habían aparecido todavía, así que no puede evitar sentirse un poco sorprendido. De repente, Android 16 se detuvo y voló de regreso a Raditz. Se apresuraron. Hay una reacción caliente. Los androides sensibles se apresuraron inmediatamente, tan ferozmente como la feroz bestia de la presa, y se descubrió la ubicación de Raditz y Trunks. Están al lado de las rocas a gran altura, y los androides se acercan a altísimas velocidades, con fuerza de puños y golpes de piernas, y numerosos arcos rompiendo rocas, explotaron hacia los cuerpos de dos personas. PNG 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 PNG. No sé cuántos ataques, poniéndose en cuclillas sobre Raditz y Trunks, pero todos están resistiendo. Los golpes de Android 13 y Android 14 fueron controlados por Raditz. Las piernas de Android 17 golpearon la espalda de Raditz, pero fueron impactadas por una fuerza. Dos androides de modelos desconocidos se precipitaron hacia el abdomen de Raditz, como si el tofu golpeara el acero. El otro lado de los Trunks es una foto elegante de Android 16, seguida de Android 15, 19 y los androides desconocidos. Ustedes son humanos. Los androides miraron con los ojos muy abiertos, revelando una mirada insondable. Parece que Raditz y Trunks son humanos en este punto, están en shock y es aún más increíble poder resistir sus ataques. ¿Estamos expuestos? Zronoalor dijo que no se golpeara la hierba para asustar a la serpiente. Trunks sonrió. No importa, la exposición está expuesta y se puede sacar a Toa, pero de una manera diferente. Zronoalor no quiere golpear la hierba para asustar a la serpiente porque no tiene suficiente fuerza, somos diferentes. Raditz parpadeó. Liman, ya que te descubrieron, toma la iniciativa. Dales 10 segundos. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 347. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. 10 segundos. Los androides están atónitos. Sin embargo, Raditz no les dio la oportunidad de reaccionar, reveses hax, el brazo de androide 13, y con fuerza torció los brazos de las dos personas directamente. El androide 14 detrás de él se pierde, y Raditz retrocede con Energy Wave, matándolo directamente y explotando en el aire. Este tiempo espacio androides y su propio tiempo y espacio de diferente, Raditz no tiene la intención de comenzar con indulgencia. 30. Android 18 grita frente a Trunks para recordarle a otros androides. Sin embargo, antes de que los Trunks se hayan unido a la transformación del cuerpo, la espada larga empuña una hermosa flor de espada, cortando a los androides en pedazos, y la luz eléctrica y la luz de la espada vuelan juntas. Los ojos brillantes dividen sus ojos en varias partes. 51. Android 18. Resonaron dos voces consecutivas, luego el cuerpo roto está cayendo, y cuando el tintineo está en el suelo. Corre corre corre. Los androides comenzaron a grungir y volaron en la dirección opuesta. Pensarán, una vez que lo encuentren mal, sabrán que la vida es importante. ¿Quieres correr? ¿Cómo puedo salir corriendo? Raditz y Trunks se limpian violentamente, arrasando con los androides sin dejar un poco de espacio. Los gritos y los bombardeos se juntaron y estallaron en el desierto. Sin embargo, detrás del humo creciente, solo salieron dos siluetas. Pasaron 10 segundos y todos los androides cayeron. Son potencias, pero lamentablemente han conocido a personas más fuertes. Incluso si es un ejercicio de calentamiento, dile a Toa que estamos aquí. Raditz tiró débilmente un brazo robótico en su mano, acarició el polvo. Dijo, dos personas despegaron hacia el cielo, lejos de este páramo, y volaron a la ciudad. ¿Este perfil alto es realmente bueno? Creo que Toa ya nos ha descubierto desde que llegamos. Después de todo, ella usó al experto en energía espacio-tiempo. Pero no escapó, ni intervino en la batalla. Debe estar planeando algo. Raditz levantó el dedo de raíz, hay una guerrera llamada Mira detrás de ella, tal vez sea su as. Fue demasiado impulsivo, pero ahora no es tan simple. Señor Raditz, ¿cree que ella deliberadamente nos dejó rastrearlo? Existe esta posibilidad, pero todavía no entiendo qué usó Toa para derrotarnos. Incluso el mágico Broly falló. Mira es mejor que Broly. Los troncos también son incómodos. El plan para cazar a Toa parece haber sido utilizado por Toa, y es imposible saber quién está en el medio. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Registrarla? Mientras el Kai supremo del tiempo esté en su lugar, la energía espacio-tiempo se usa para restringir su huida. Ella saldrá tarde o temprano. Lo que me importa es que acaban de mencionar quincuagésimo primero y trigésimo, lo cual es un poco extraño. Igual de dudoso, los pensamientos de Raditz fueron interrumpidos por la escena derrotada frente a él. Los escombros se amontonaron sobre la tierra quemada, los escombros del edificio cubrieron la tierra, el cielo estaba sombrío y aterrador, el viento frío Sosou, el aura deprimida y la inexplicable desolación envolvieron a las dos personas. Esto, es una ciudad. Trunks miró con los ojos muy abiertos, aspirando un viento frío. Recordó el miedo que dominaban los androides en esos años. En ese momento, su mundo estaba tan arruinado como antes. Había casas en ruinas, casas derrumbadas y enormes pozos bombardeados por todas partes. La tierra no era ni siquiera una brizna de hierba. Crece, incluso respirar es un olor a humo picante. En ese momento, el cielo está tan oscuro como el hierro negro, y es abrumador. Ahora él también siente que su garganta está encadenada y su garganta está dando vueltas. Este debería ser el mundo que los androides están haciendo furor. Si distorsionaron la historia, es probable que cambie el final original. Toa cambian la línea de tiempo y, a menudo, mueven un punto de ella, lo que hace que todo el evento cambie, y luego diferencia la rama espacio-temporal de Extra. Las ciudades grandes y pequeñas que fueron arrasadas por el camino han sido destruidas. Algunos de los pueblos escondidos en las montañas siguen intactos, pero ya han ido a la casa y el campo es ridículo. El mundo entero parece no tener rastros de personas que vivan en grupos, y se encuentra en una situación desoladora y miserable. El cielo ha estado sombrío, como si las nupes no estuvieran cubiertas, y las nupes grises cubren el cielo. West City también ha sido devastada. Se arrojaron edificios, se desguazaron vehículos, se destrozaron carreteras e incluso Capsule Corporation se convirtió en ruinas en la guerra. Trunks se detuvo en el cielo, el rostro cambió abruptamente y la respiración era obviamente pesada. Parece que es mi momento. ¿No te equivocas? No recuerdo cuando fue destruida la Corporación Cápsula. Trunks confirmó de nuevo. Déjeme ver. Raritchi escudriñó la tierra de nuevo, y el resultado fue que sus cejas se volvían cada vez más profundas. Trunks, ¿todavía deberías tener mucha gente en tu tiempo? Sí. Pero aquí mi pedacito de ki no se da cuenta. Raritchi miró a los Trunks con dos ojos. Las dos personas sintieron repentinamente la parte posterior del frío, los vientos humeantes como un llanto bajo, apuñalando el cuero cabelludo sintiéndose entumecido. La capacidad sensorial de Raritchi es más fuerte en todos los guerreros, no importa cuán débil Irak pueda escapar de su poder espiritual, pero no hay nadie en la tierra. Incorrecto. El poder espiritual de Raritchi cubre la tierra y se da cuenta de que hay muchas cosas en movimiento que se acercan a ellos, y la velocidad es extremadamente rápida. ¿Slefeform? Pero no tienes ki. ¿Sigue siendo androides? ¿Cómo pudo ser tanto? Los pocos más cercanos a ellos casi están llegando al frente, y los ojos de Raritchi claramente ven una figura humana, sí, son androides. Raritchi se sorprendió. Su poder espiritual encontró más y más criaturas vivientes, pero no pudo sentir aquí. Estos chicos estaban por todo el mundo. En otras palabras, el mundo entero estaba lleno de androides. No es de extrañar que haya números 30 y 51. Si ordena por número, hay innumerables. Señor Raritchi, esto, Trunks también notó que algo andaba mal. En la distancia, los androides vuelan rápido. Son diferentes en forma, como todo tipo de seres humanos. La gran escala es como el ejército. ¿Están estas dos personas abajo de Android 13? La cabeza de uno mira a Raritchi, abre la boca con frialdad. Los modelos más antiguos siempre se jactan de su fuerza y no los matan. Son humanos sin reconstruir. Hay androides apuntando a Raritchi y Trunks. Cada vez más androides se están uniendo, algunos dicen que quieren transformar a Raritchi y Trunks en androides, y algunos dicen que quieren eliminar a dos personas. El doctor está aquí. De repente, los androides se han soltado. Dejaron de hablar y volvieron la mirada hacia la gente. Esta persona está realmente familiarizada con Raritchi, el doctor Jero, el culpable de creation androides. El doctor Jero en el tiempo y el espacio actual es un poco diferente del pasado. Su cuerpo claramente tiene rastros dejados por Towa. Obviamente Towa tomó el control de él con el malvado corazón del doctor Jero. Y el doctor Jero logró destruir a Son Goku y a todos los guerreros, e incluso abrió un mundo que pertenece a los androides. Dragon Ball Z. Attack of Raritchi capítulo 348. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La aparición del doctor Jero le dio a los androides un centro, todos se quedaron quietos en el aire, esperando las instrucciones del doctor Jero, los androides aquí parecen ser muy obedientes todos y cada uno. No esperaba que existieran los humanos, y arruiné mis trabajos engreídos. El doctor Jero fue al frente y miró a Raritchi Trunks con disgusto, maldita sea. Sin embargo, tengo una mejor idea para transformarte en androides y convertirme en mi obra maestra. El cabello blanco del doctor Jero bailaba lentamente con el viento. Sonrió con descaro y provocó que los androides que lo rodeaban hicieran eco. Todo lo que dijo fue reconocido, porque en este mundo, él es Dios. Ese par de rostros son como muñecos helados, algunos niños y niñas son como muñecos de porcelana, gritaban salvajemente, pero todos se mostraban indiferentes. Los Trunks se estremecieron de repente y la sensación se fue al vacío de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué quieres eliminar a los humanos y convertir a todos en androides? Trunks sacó la espada larga y apuntó al doctor Jero con la punta de la espada. No te has dado cuenta de los beneficios todavía, y naturalmente haces preguntas tan estúpidas. Los androides pueden tener vida permanente, poder poderoso, ¿quién no lo quiere? Ja ja ja, incluso yo me he transformado en androides. El doctor Jero se quitó los sombreros altos, mostrándoles la cabeza. La vida eterna, un poder poderoso, es realmente atractiva. ¿Pero no has manejado la opinión humana, si ellos no la quieren? Raditz dijo con una mueca. El doctor Jero gritó salvajemente, así que soy un genio. Pienso en lo mejor. La razón por la que los humanos no quieren ser androides es tener miedo de ser tratados como de otra clase, luego transformar a todos para que estén bien, y el débil. La forma de pensar de los humanos también acepta mi control, por lo que es perfecta. Solo para transformar demasiado el número total de humanos, tengo que dificultar la eliminación de una parte. El doctor Jero mostró una expresión de pesar, no lamentando los muertos, pero lamentando que su gran iniciativa no pudiera alcanzar su máxima expresión. Los Trunks lo oyeron, y la ira del corazón ardió por todo el cuerpo. En la era en la que los androides estaban furiosos, sus sentimientos eran los más profundos y no podía aceptar este comportamiento de ignorar a los humanos. Incluso si este tiempo y espacio son solo una rama que se extiende, también destruirá al doctor Jero. Bastardo. Los Trunks no pudieron evitar estallar. Se convirtió en una espada super deportiva y se fue volando. Sus ojos eran fríos y llenos de intención asesina. La luz de la espada brilló y el poderoso impresionante se estrelló contra el suelo. La tierra hizo eco del arco de la luz de la espada y las ruinas cayeron al suelo. Rumble destrozado. Los ojos de Raditz se mueven levemente, un poco extraños. La hoja estaba enmarcada. Los cortes de Trunks fueron pellizcados por el doctor Jero con una mano, y la palma vieja parecía tener un poder infinito, como unas tenazas de acero, bloqueando la hoja. Efectivamente, es un buen material. El doctor Jero sonrió y se lanzó hacia adelante con confianza. Ajá. Trunks nuevamente promueve el poder, ingresa al reino super saiyan 2, la presión sobre la espada aumentó repentinamente contra el repentino doctor Jero. El doctor Jero se puso pálido de miedo, ¿cómo cambió de repente el chico de enfrente? La fuerza de la mano también ha aumentado dramáticamente, casi hasta su cuerpo. El doctor Jero se retiró rápidamente y su cuerpo brilló. Probó el poder de super saiyan, pero no esperaba que Trunks cambiara. Este poder está mucho más allá de sus límites. ¿Cómo? El doctor Jero era increíble y ya no sonreía. Mirando hacia abajo, la ropa de su cuerpo se rompió en la espada, y la presión del hombre forzado ahora lo hace sentir culpable. Frente a los baúles rodeados de aura dorada y luz plateada, es más como un dios distante y distante. Odioso, no es de extrañar que puedas vencer a los androides de los que está orgulloso, y todavía esconde esta mano. Los ojos del doctor Jero se volvieron muy agudos, pero aura no se debilitó. Abrió los brazos y pareció abrazarlo todo. Otros androides son como recibir instrucciones, algunos de ellos se apresuran a Raditz y Trunks, y algunos de ellos van al doctor Jero. Trunks apresurando espadas largas, el tofu cortado generalmente rompe a los androides en pedazos, frente a Super 2, independientemente del ataque o la resistencia, se declara inválido. Raditz aprovechó el cerebro de los androides y fue testigo de los cambios que está haciendo el doctor Jero. Todos y cada uno de estos androides proporcionan energía para el doctor Jero, estimulando la evolución del doctor Jero, el nivel de potencia de los androides no se puede juzgar por el gas, pero el crecimiento del doctor Jero ha sido reconocido a simple vista. Sus músculos se hincharon y la forma de su cuerpo era obviamente más alta. Ambos ojos perforaron la intención asesina y el cabello blanco bailó. El propio nombre en clave del doctor Jero es 20, así que ahora es probable que se convierta en el Super 20. El tiempo para que Trunks ingrese a Super 2 aún es corto. La fuerza es menor en Super 2. Si Super 20 puede alcanzar la fuerza del Bochallenge cuando es perturbado, es bueno ganar experiencia para Trunks. Raditz no está preparado para actuar y adopta una actitud de esperar y ver qué pasa. El número de androides está disminuyendo y finalmente se está formando el número Super 20. El doctor Jero gritó y empujó a los androides a su alrededor, la voz de un helado se extendió, humano. Cambió de opinión, quiero matarte. Trunks aplastó a un androide y miró al doctor Jero con los ojos entrecerrados. Levantó su espada y golpeó, y la luz eléctrica se quedó atrás, golpeando la cabeza del doctor Jero. En el momento en que el puño golpea, los Trunks no tienen ganas de golpear al objetivo, sólo una imagen residual al frente. El verdadero cuerpo del doctor Jero apareció detrás de los baúles, y mostró una sonrisa fría, sus manos apretadas juntas y martilladas. Vi la silueta de una recta caer al suelo. Estallido. La superficie del suelo formó un pozo en forma de cono inverso de varios metros de diámetro, salpicando unos cuantos zan de polvo y escombros, y el suelo tembló ferozmente. El doctor Jero no mostró su expresión engreída. Sus ojos fruncieron el ceño y de repente se volvieron un codo. El ataque de Trunks está bloqueado de nuevo. Esta vez Trunks está realmente asombrado. El rápido ataque que lanzó inmediatamente después de caer al suelo fue visto por el doctor Jero, y el contraataque fue tan rápido, ¿cómo podría ser? La tez de Trunks cambió, la forma del cuerpo se volvió hacia el lado del doctor Jero, barriendo las piernas pesadas de nuevo. El doctor Jero tomó la luz y aprovechó la oportunidad para responder a innumerables sombras de puños. Sombra de puño loco miles de impactos simultáneos, Trunks se condensan, se concentran en parar y golpearlos a todos. La tierra seguía hundiéndose en sus batallas y la variedad de pozos se hacía cada vez más grande. La presión del aire silbante causada por el puño del viento aplastó las ruinas originales. Trunks y el doctor Jero van y vienen en un combate cuerpo a cuerpo constantemente, cada encuentro con un gran poder, concentran la energía en el alcance del ataque de precisión, o es probable que destruya directamente todo el planeta. La silueta de los dos destellaba en el cielo, a menudo Trunks golpeaba al doctor Jero, y el doctor Jero también contraatacaba, pero la ofensiva del doctor Jero era aún más feroz, grilletes en la cabeza, codos y ojos destrozados por el rayo de luz que Trunks obligó a seguir retrocediendo. Super 2 después de que todo es super 2, gritando el ataque impulsivo del doctor Jero, Trunks aprovechó la oportunidad para hacer un salto hacia un lado y lo echó. Como Raditz esperaba, el corazón malvado del doctor Jero fue controlado, el poder también fue promovido y sus androides de creaciones le proporcionaron mucha energía, fuerza y bojack para destruir el evento. Esta es la forma de estimular el progreso de Trunks. Otros androides intentaron ayudar a intervenir en esta batalla y se apresuraron. Los pensamientos de Raditz se elevaron, y la poderosa telequínesis disuadió a la audiencia, reprimiéndola, y muchos androides frágiles fueron directamente destrozados. ¿Quién te permitirá muchas cosas? Palabras frías, convencieron al cielo y la tierra. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 349. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La voz de Raditz es como un abismo, haciendo que los androides parezcan caer en las cuevas sin fondo y temblar. Varios androides frágiles colapsaron, chispas, cuerpos físicos y partes conectadas mecánicamente se filtraron de aceite o sangre, y la presión impresionante incluso hizo que el Dr. Jero se sorprendiera. Este androides espacio temporal es incluso más loco que la línea de tiempo original de Trunks, y sorprendentemente escucha el comando, la fuerza del Dr. Jero está más allá de la imaginación. El Dr. Jero tiene dos objetivos, derrotar a Son Goku y gobernar el mundo. A medida que esto progresa, la tierra no puede detenerlos, y un día, los androides aterrizarán en otros planetas entre los universos. Afortunadamente, es solo una rama espacio temporal que eventualmente se puede parchear con energía espacio-tiempo. Raditz suprimió una serie de androides, lo que permitió que continuar a la batalla entre Trunks y el Dr. Jero. Antes de que aparecieran Toa y Mira, usaron esta batalla como una forma de ganar experiencia para future Trunks. El Dr. Jero fue contrarrestado por Trunks, enojado, y el fantasma corrió a través del vacío, corriendo hacia Trunks con la mayor velocidad. Estallido. Las piernas de los dos chocaron, provocaron inmediatamente ondas invisibles y abrieron otra profunda zanja en el suelo. El cielo nublado también mostraba un destello de luz, como si el satén gris estuviera rasgado, y el cielo oculto mostraba la verdad. Los Trunks están parpadeando continuamente, atacando al Dr. Jero a alta velocidad, pero la velocidad del Dr. Jero no es lenta, innumerables imágenes residuales vuelan en el aire, temblando una vez cada vez, como un thunderboom, gran presión presione desde el cielo para el terreno. Muchos androides tiemblan fríamente en la batalla de Juei, sintiéndose asustados. BBA. Decida. PNG 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 Ban. Trunks acelera gradualmente la velocidad de ataque, y el golpe continuo no deja ningún jadeo al Dr. Jero. En el caso de la velocidad y la potencia, la habilidad de combate entrenable es especialmente importante. Trunks encuentra el sentido de la batalla y se vuelve más competente en el uso de la técnica. En cambio, el Dr. Jero, desde el inicio del temperamento, se convirtió en una situación algo difícil. Destello mágico. Los Trunks se balancearon, y luego rápidamente levantaron sus brazos y lanzaron un bombardeo fulgurante. El ataque de energía deslumbrante estaba en medio del Dr. Jero, quien lo golpeó directamente contra el suelo y lo frotó cerca de 100 metros para detenerse. Odioso. El sombrero alto del Dr. Jero fue derribado, revelando una cabeza resbaladiza, sus ojos entrecerrados. De hecho, Trunks consume más fuerza física, el llenado de energía del Dr. Jero no es mucha pérdida, pero está orgulloso del poderoso poder que realmente vence a los Trunks, haciendo que la mentalidad sea un caos. Dame más energía. El Dr. Jero pide androides, y tiene que fortalecerse con los límites de su cuerpo. Muchos androides corrieron hacia él, y Raditz controló el espacio con una mano, haciendo que todos los androides fueran inaccesibles para el Dr. Jero. El nivel de esta batalla es limitado y Raditz no permite que otros interfieran. Al ver que ningún androide puede acercarse a usted, el Dr. Jero está más ansioso. La gente que se resiste a mí está maldita, y tú vas al infierno como esos idiotas. Gritó con ira, sus manos se llenaron con una compresión de energía suprema y luego se soltaron, y sus manos estallaron en la destrucción de la luz como una tormenta. La luz blanca cristalina se desliza a través de una forma de abanico, y el diámetro llega hasta el kilómetro, barriendo el cielo. ¿Te atreves a mencionar esto? Trunks gritó y sacó la espada larga. La hoja afilada estaba frente a él, y la luz fría y aguda y la luz del Dr. Jero se levantaron. Se enfrentó a la luz de extinción del cielo destruyendo la tierra, y la espada se movió, agitando y levantando la tormenta. El Dr. Jero no sabe que el poder de Saiyan puede cambiar con los cambios de humor, especialmente cuando está enojado, nadie puede imaginar cuán grande será la promoción. Enfureció a los baúles, lo que acortó su propio tiempo de supervivencia. La llama dorada y el relámpago se envuelven alrededor de la hoja, y la espada también está cubierta con una llama dominante. Dos colisiones de energía, la hoja de luz abrió bruscamente la fuerza irresistible y de barrido de luz del Dr. Jero. Como un cortador de papel para cortar un trozo de papel, la luz fría y aguda bloquea a los Trunks y se acerca al Dr. Jero. El viento sopla, la presión oculta el cielo y cubre la tierra. La tierra tiembla fríamente bajo una colisión de energía tan feroz, lo que resulta en una atmósfera similar a un día de juicio. Este tiempo y espacio serán reparados tarde o temprano, y no serán destruidos ni destruidos. Es solo que Trunks no puede soportar las acciones del Dr. Jero y no puede perdonar sus ambiciones. Yo, nunca te devolveré. El ansioso viento caliente silbó, recogiendo la formación, la luz cortante de los baúles parpadeando y el Dr. Jero rozando a alguien al pasar. El sonido de la tormenta disminuyó gradualmente, la explosión se estrelló en el aire y varias luces atravesaron el suelo y todo en el mundo sombrío quedó en silencio. La cortina de humo se fue con el flujo de calor, y después de las capas de humo gris, los Trunks y el Dr. Jero se pusieron de pie. Los androides son todos estúpidos. No, PhD, las ruinas del suelo se limpiaron de inmediato, y toda la tierra solo se quemó. El rostro del Dr. Jero estaba pálido, su brazo se rompió repentinamente desde el codo hasta tres pulgadas y las extremidades cayeron al suelo. ¡Ah! ¡Ah! Gritó el Dr. Jero salvajemente, agitando los brazos con un gesto divertido, como un trastorno mental. La espada de Trunks jadea por respirar, Ginian arde sin cesar. A lo lejos, Raditz mostró una sonrisa gratificante. En el torneo de artes marciales Galaxy, Trunks pudo nivelar con Bojack, y ahora la cara del Super 20 de Bojack un poco más fuerte puede ganar, lo que indica que la fuerza ha mejorado. El Dr. Jero estaba destinado a fallar, Raditz levantó su brazo y una bola de luz caliente se condensó en su palma. Como el resultado ya está dividido, no tiene que dejar estos androides. Trunks lo sabrá y saltará al cielo. En este momento, todos los androides miraron hacia arriba y los ojos muertos se encontraron con Raditz y Trunks. Abrieron las extremidades con rigidez y los ojos enrojecieron y ardieron. El Dr. Jero, quien perdió su brazo, quemó el Demon Key de Purple Black, y sus ojos estaban llenos de color sangre, mirando directamente al cielo. Señor Raditz, sí, finalmente están aquí. Toa y Mira, los dos tipos que acechan en la oscuridad, finalmente están saliendo. La mutación de los androides es un preludio. Controlan al Dr. Jero y usan al Dr. Jero para controlar a todos los androides. Los androides de todo el mundo son como ojos ensangrentados en muñecos zombies, y luego el cuerpo se vuelve gradualmente pelirrojo, como si el fuego ardiera en el cuerpo, incluso a través de la piel. ¿Estufa de energía? Raditz piensa en las 20 autodestrucciones anteriores, y parece ser lo mismo. Van a arruinar la Tierra. Raditz se sorprendió. El horno de energía caliente y enérgica convierte a todos y cada uno de los androides en la próxima explosión de la bomba nuclear. Esta enorme cantidad de energía se libera y la Tierra, que está al borde del borde oscilante, es absolutamente inevitable. Raditz rápidamente agarró el brazo de Trunks y lanzó Instant Transmission. Casi al mismo tiempo, los androides provocaron una explosión, y siguió una enorme explosión de sonidos mecánicos. En el universo, Raditz y Trunks solo pueden ver una magnífica luz larga que se ahoga en la Tierra. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 350. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La Tierra se convirtió en fuegos artificiales en la explosión, y los puntos brillantes flotaron en el espacio-universo, desapareciendo gradualmente. En el momento de la explosión, Raditz lanzó espiritual power con toda su fuerza para buscar los movimientos de Toa y finalmente bloqueó su posición. Toa y Mira, escondidas en la oscuridad, no eligieron escapar, sino que aparecieron frente a sus ojos. Este movimiento estuvo un poco dentro de las expectativas de Raditz, y el supremo Kai del tiempo y sus patrullas se sorprendieron. Toa no se escapó. ¿No tiene miedo? Toa siempre ha sido cuidadosa y prudente, esta vez no solo envió a Mira, sino que también apareció en persona, es demasiado extraño. Con dudas, Supreme Kai of Time usó mucha energía espacio-temporal para introducir a Raditz en el espacio diferente que ella dominaba. El plan de captura preparado de antemano parece realizarse con mucha facilidad y es increíblemente sencillo. Toa vio que el espacio cambiaba, pero no se sorprendió. En cambio, sonrió y dijo, Zronoa es realmente una habilidad, HMPH HMPH. Como esperaba, vinieron todos, Raditz y Trunks. Toa apareció a paso ligero, seguida por un hombre fuerte, Mira. Mira tiene la piel azul celeste con el pelo blanco y la cara helada, lo que hace que la gente se enfríe, lleva medias rojas y una extraña armadura. Después de entrar en este tiempo y espacio, Toa ascendió el nivel técnico de Mira a un nivel y recogió muchas muestras genéticas mientras destruía a Son Goku y a otros. El Mira modificado está equipado con la misma tecnología de unidades de forma de vida que los androides, y el aura se mezcla con muchas personas. Como, otra celda. Sin embargo, el ADN de Mira dentro del cuerpo es mucho más rico que el futuro Cell y el Cell perfecto, no solo de Monreal Warrior, sino también Bojack, Broly e incluso Saiyan como Son Goku. Estos Kiss se mezclan en una sola persona, pero no se ven incómodos, pero son perfectos. Finalmente me encontré, Toa, dijo Raditz con una sonrisa. Primero vio el verdadero cuerpo de Toa, pero era de una hermosa belleza, y fue realmente asombroso. Raditz también entiende que las cosas hermosas son largas y peligrosas, y Toa frente a ellas es un buen ejemplo. Ji, ji, Raditz, parece que no te sorprende en absoluto, ¿lo esperabas? Ya sea que invadas el tiempo y el espacio o escapes del tiempo y el espacio, siempre puedes dar un paso adelante, esta vez con tu asistente Mira expuesta, no le presté atención al principio, pero luego pensé que este podría ser tu plan. Quiero pedir prestado esto nos aniquila e incluso elimina al supremo Kai del tiempo. Raditz dijo la idea. Este argumento dejó atónitos a Zabronoa y a un grupo de Time Patrol. ¿El enemigo que querían capturar fue intencional? Pero no está bien, obviamente controlaron la situación y encarcelaron a Toa y Mira. Toa lamenta mirar a Raditz. Desafortunadamente, los androides no te mataron, tienes que dejar que Mira actúe. Pareces tener mucha confianza. Porque soy más fuerte que tú. Mira dio un paso adelante y respondió a Toa. Como todo guerrero, tiene un alto nivel de confianza en su nivel de poder, y el gen dentro del cuerpo fusión ha inspirado todo su potencial. Se considera invencible. Esta batalla no se puede evitar, incluso si Raditz supiera que la trampa saltaría al principio, porque quieren eliminarlos por completo, solo pelear, sin importar quien sea el campo de batalla principal, y finalmente la pelea de poder. Has roto repetidamente mi plan, es un precio. Toa agitó su varita, la cara bonita de repente se volvió incómoda, y un enorme poder mágico generó un dominio de combate en el interior, rodeó a Raditz y Mira. Los troncos están directamente excluidos. La fuerza de Trunks es fuerte, pero el poder del espacio está perdido. El dominio de combate es hemisférico y la parte inferior es una plataforma circular. Además de esto, solo hay un vacío azul, el espacio es muy amplio, pero todavía hay límites. Mira pisó la plataforma, el aura salió corriendo, y la energía vertiginosa provocó el torbellino del cielo, lleno de severos 12 metros de altura. Esta Key Strength supera los límites de Super Saiyan 2 e incluso alcanza el nivel de Super Saiyan 3. No mintió, fue muy fuerte. Raditz se sorprendió, con la presión del viento de asalto los sentidos, un camino de elementos oscuros cortando su piel, y una piel desatendida sería raspada. Además del Broly encantado, Mira fue el primer oponente en hacer que Raditz se sintiera igualado. En este caso, no tengo que escatimar esfuerzos. Raditz golpeó violentamente sus puños y ajustó sus emociones de la mejor manera, estalla con toda su fuerza. Potencial desatado bajo la luz blanca, las llamas se elevaron y un torbellino sopló a su alrededor. La poderosa presión del viento chocó con el gas de mira. La manifestación del gas de dos personas acabó con Marte y el poder de vuelo. Eres muy poderoso, tal vez yo no era tu oponente antes, pero ahora tengo el poder de destruir la galaxia. Por morir. Mira en voz baja gritó, el torbellino se elimina, la promoción de ki se completa, listo. Su cuerpo rojo es brillante, su cabello blanco está entrecerrado y, de repente, el fondo del espacio azul se distorsiona por un momento, y la sombra en void parpadea. El gas frío rodea a Raditz, como si todo alrededor tuviera un ataque de energía. Raditz lo vio. Varios fantasmas están rodeados por él y atacados al mismo tiempo, aparentemente real, aparentemente irreal y con un poder formidable. Beber. Estallido. El puño doble chocó, la luz de la interfaz se encendió y el ki estalló. El puño de las dos personas es como dos cohetes, con un largo aura de flujo de calor detrás del puño. Mira gimió, no esperaba que Raditz recibiera el golpe, pensó que su velocidad era lo suficientemente rápida. Sin embargo, Raditz simplemente lo captó. Potencial un leaset tiene una reacción y un estado de alerta inusuales, y la velocidad no es más débil que Mira. Dos puños se enfrentan, seguidos de una competencia de poder. En la poderosa Mira, los ojos son brillantes, los músculos están tensos y el poder cubre poco a poco a Raditz. Mira se rió, su poder era indudablemente más fuerte, y la fuerza del puño reprimió al Raditz imparable, como el gigante de asedio para romper la defensa. De repente, no había ningún obstáculo frente a él, y la inercia lo hizo dar un tirón hacia adelante. Imposible, en una batalla tan cerrada, Raditz no pudo retirar su cuerpo de repente. Mira tiene un gran terremoto en el interior, y la parte posterior del cerebro es un mamut. Técnica secreta, Raditz solo usó este truco para convertirse en un cuerpo milagroso a través de Mira, seguido de una manifestación detrás de Mira, con un pie duro, la primera vez lo logró. Wash, bang. Mira frotó la plataforma y golpeó el borde del dominio de batalla. Raditz se acercó y aprovechó la oportunidad para lanzar una onda de energía. El resplandor blanco resplandeciente envuelve al Mira, deslumbrante y dominante. Towa, Trunks y una gran cantidad de personas que ven el juego están cubiertos por un resplandor deslumbrante. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 351. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. ¿Qué pasó? Yo tampoco puedo verlo. La luz blanca de Zronoa, de rostro ceniciento, apuñaló sus ojos y luego bloqueó sus manos. El poder explosivo de la onda de choque de Blashinguit está lleno, ahogando completamente a Mira. La multitud se sorprendió, pero Raditz no reveló una expresión fascinante, sino que saltó hacia atrás y chilló un sonido áspero en la plataforma. El siguiente segundo, la posición original de Raditz fue penetrada por un rayo de luz negro púrpura. Avance de Mira el poderoso ataque de energía fue directo a Raditz. Estaba colgado con humo ascendente y exudaba aura. Un poder dominante ondeó con sus brazos, y más rayos de luz se deslizaron hacia abajo y se insertaron densamente en la plataforma. Parece formar un bosque. Raditz saltó a la plataforma, esquivó un ataque densamente lleno, pero sintió que todo el dominio de batalla estaba lleno de Evil Key. La fría intención asesina envolvió el espacio, apuñalando su cuero cabelludo sintiéndose entumecido. Energía muy poderosa. Digno de ese último aste de Monrealm. La frente de Raditz rara vez goteaba sudor. Esquivó el ataque del rayo de luz que Mira bajó, y la columna de energía similar a un bosque que se extendió sobre la plataforma cubrió casi todo el rango, Raditz estaba en él, y de repente la conciencia no era buena. Efectivamente, Mira mostró una sonrisa malvada. No puedes escapar. Sus ojos suspiraron, gritaron, todos los rayos de luz explotaron al mismo tiempo, la columna de energía negra violeta fue inmediatamente explotada por el gran poder, el dominio de batalla se tiñó de color púrpura oscuro, el espacio se abrió grandes grietas, rodeadas de truenos negros y electricidad púrpura, el flujo de aire frío se precipitó desde el exterior. Rompió el espacio. La tez de Kai cambió enormemente, asustando las comisuras de la boca. Supreme Kai of Time Chonoa no puede decir la aterradora escena. El dominio de batalla creado por Toa no solo está lleno de niebla negra púrpura, sino que incluso el espacio diferente que controla se ve afectado y está constantemente sujeto al choque de energía de la fuga. Ella todavía piensa demasiado simple, el poder de esta Mira es suficiente para romper las limitaciones de espacio, más fuerte que la imaginación. El humo y la luz cristalina desaparecieron a medida que la niebla negra púrpura transpiraba, el ki del mal todavía era fuerte y Raditz se paró frente a Mira frente al suelo. Raditz, que está sosteniendo este movimiento, se sorprende y Mira ya está al mismo nivel que él. Potencial un leaset tampoco es dominante, incluso es más débil en el poder. H.M.P.H. H.M.P.H. Atrapado. Ven de nuevo. El cuerpo de Mira apareció de repente junto a Raditz, con una sonrisa cruel en sus labios y una patada. Raditz inmediatamente preparó su mano para bloquear, pero esta pierna resultó ser una imagen secundaria. El verdadero ataque vino por detrás, y Mira golpeó la espalda de Raditz contra la espalda. El poder violento arrastró a Raditz a la frontera del dominio de lucha, y Raditz estaba tan caliente que perdió su dirección. Desde Broly, nadie le ha presionado tanto, e incluso Broly no lo ha lastimado hasta este punto. No tuve tiempo de pensar más. Después de un breve regreso a Dios, Raditz saltó sobre el cuerpo y lanzó el golpe de Mira. El Raditz apresurado rodó hacia el otro lado y sacó el contraataque de Energy Wave. Mira corrió hacia la onda de energía, la velocidad era cada vez más rápida, su mano se agitaba como un cuchillo, un camino de luz fría abrió la plataforma destrozada del vacío, el fondo azul rompió la brecha, no podía soportar un corte de onda tan poderoso. El siguiente segundo, Aura ha llegado frente a Raditz. Al comienzo del milenio, Raditz hizo una transmisión instantánea de manera decisiva, destellando al lado de Mira y balanceando sus brazos, corriendo a Mira. El cuerpo duro de Mira se agachó hacia un lado, su rodilla izquierda se dobló y se estrelló contra la plataforma. Se mordió los dientes con amargura, en un abrir y cerrar de ojos, mirando a Raditz con frialdad, extendiendo la mano y agarrándolo. Raditz se movió hacia el otro lado a gran velocidad, golpeándose de lado y golpeando la cara de Mira, con piernas feroces saliendo corriendo y pateando a Mira. Lejos de golpear la frontera, Mira se siente tan dolorosa. La nariz está caliente y sangrando. Mira tiene la espalda fría y la ira en sus ojos. Es diferente a los androides ordinarios. Tiene conciencia, conoce el dolor y tiene emociones. Debido a esto, es más real y poderoso. La variedad heterocigótica de genes le ha aportado los puntos fuertes de los Warriors. En las emociones de emoción y enojo, el gas de Mira es nuevamente a favor de la promoción. Dame la derrota. Mira borracha. Su silueta desapareció de repente, y después de un momento, Van golpeó el vientre de Raditz. Un poderoso poder atravesó el cuerpo y emergió por detrás. Raditz hizo una reverencia y Pua escupió saliva. Oh, sí, sí, el rostro de Mira tiene una intención asesina, y varios golpes consecutivos golpearon la retirada de Raditz en derrota. Tiene más peleas cuanto más valiente es, la fuerza de los huesos se hace cada vez más fuerte. PNG PNG PNG. Oye, el ataque tormentoso tiene la ventaja. Raditz no podía tirar la distancia fácilmente, dolía y la ropa de la parte superior del cuerpo estaba completamente destruida. Sin miras de cerca, puedes encontrar que Raditz tiene muchos golpes en su cuerpo, y los más profundos están incluso sangrados. Maldita sea, este tipo puede ser más fuerte cuando estalla. Raditz respiró hondo y se limpió las marcas de sangre de la comisura de la boca. El estado mental de potencial Unleashed estaba un poco alterado. El y Mira tienen el mismo nivel de poder, y Mira tiene que ser un poco mejor que él. ¿Quieres vencer a este bastardo a menos que tengas un mayor nivel de poder? El Super Saiyan 2 actual de Raditz es el estado definitivo, similar al poder del Super Saiyan 3 normal, al igual que los Future Trunks del futuro cuando regreses de la era Goku Black para desafiar a Son Goku. Pero ha tardado en tener su propio Super Saiyan 3. Potential Unleashed es más fuerte que el Super Saiyan 3 promedio, pero es Super Saiyan 2 más fuerte si Super Saiyan 3 ha alcanzado el nivel de fuerza Super Saiyan 3. Raditz puede esperar que si se puede implementar su Super Saiyan 3, tal vez el equilibrio no sea tan bueno como el potencial desatado, pero el poder es incluso más fuerte que el potencial desatado. Vados dijo que Super Saiyan 3 se puede lanzar desde Potential Unleashed. Si Potential Unleashed es un estado restringido, Super Saiyan 3 debe ser el estado del manifiesto. Goku es capaz de entrenar avances en el infierno a Super Saiyan 3 y debería hacerlo por sí mismo. Debido a que soy un Super Saiyan 3 natural, mi nombre es Raditzha. Por el dado. Mira suspendida en el aire, distante y remota abrió la palma de la mano, detrás del vacío disparó numerosas agujas negras púrpura. La indiferente intención asesina lo envuelve todo, la oscuridad sin fin devora a Raditz, los forasteros no pueden ver el dominio de batalla y el resplandor ha desaparecido en Primalik Chaos. Y Raditz cerró los ojos y entró en meditación. Bajo la presión máxima, se producirá el avance definitivo. Frente a un oponente tan poderoso, Raditz inspirará la fuerza de su más fuerte. La oscuridad del aire se acerca, el espacio se está complaciendo y sólo el instinto lucha en el océano de la conciencia. Cada célula de batalla está surgiendo con el resplandor dorado, siendo inspirada, activada y rompiendo la capa exterior cuando se acerca el peligro, revelando el borde incomparable. El cabello negro de Raditz de repente parpadeó, con el inexplicable poder del cuerpo arrastrándose, el cuello de botella que había sido vergonzoso durante mucho tiempo se rompió. Las células están constantemente proporcionando energía, las llamas doradas se alborotan y el estado de Super Saiyan 1 se destaca. Luego, otra capa de relámpagos revoloteando, como una serpiente dorada, vagando alrededor del cuerpo, el gas enorme y pesado sigue subiendo, no hay fin para la cima. El resplandor se volvió cada vez más feroz, brillante y deslumbrante, y una capa de luz electro óptica fluía desde la planta del pie, y el aura levantaba el cabello largo. ¡Ahhh! Raditz gritó con energía, como decenas de miles de bestias feroces rugiendo al unísono, emergiendo meridianos del cuello y mejillas temblorosas. Cada centímetro de músculo acumula energía y cada cabello es consciente de un poder aterrador. La creciente energía hizo que el largo cabello de Raditz volviera a crecer y el flequillo creciera hacia adelante. Las espaldas de las cucarachas se extendían hacia el frente, cubrían los hombros y algunas se extendían por detrás de la cintura. La onda invisible circula y todo el espacio se retuerce y se retuerce como una onda. ¡Ey! El espacio de brillo de Golden se abrió con una grieta, y la enorme grieta de otra dimensión fue suficiente para ser tan grande como la puerta de la ciudad, yendo directamente al mundo exterior, con un flujo constante de energía saliendo y destrozando el dominio de batalla de Toa. Las capas de presión de aire entraban y salían, como si el espacio infinito estuviera lleno de aura. Los Trunks se sorprendieron y se las arregló para llevar el nivel de Super Saiyan 2 un paso más allá, y el poder de Raditz le dio otra conmoción. Por el contrario, Trunks se siente como un barco a la deriva en el mar, tan pequeño y lamentable. Durante un tiempo, no vale la pena mencionar todo el brillo, y solo las llamas ligeras de Bat están entre el vacío. Buen ki poderoso, fue demasiado aterrador, Trunks giró su lengua y tragó una y otra vez. Las espinas torrenciales del negro púrpura flotaban frente a la media pulgada de Raditz, rotas. Con un susurro, la capa de halo de oro se extendió, todo en vano, Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 352. Si el texto en inglés no aparece, desplázase hacia abajo un poco y todo se arreglará. ¿Descubrimiento? Mira se sorprendió por el poder aterrador de Raditz. A diferencia de su arrebato emocional y su promoción, Raditz es el nivel de poder real en todo el campo e incluso cambia la apariencia. El cabello largo es tan exuberante que casi está envuelto, la cola dorada también es más robusta y la luz eléctrica es como un dragón. El aura de Raditz es muy diferente a la de ahora, y se vuelve violenta de una tranquila y pesada. Mira estaba nerviosa, y él retrocedió y dijo. ¿Tú, qué diablos estás haciendo? No eres Raditz. No cuestiona, pero no quiere creerlo. Soy Raditz, Raditz de Super Saiyan 3. El cabello dorado con cabello largo y sin cejas demuestra que el avance ha sido exitoso. Rodeado por un rayo, el aura es tan grande como una galaxia, incluso con una sensación de divinidad. ¿Qué Super Saiyan 3, es? Destrúyelo por mí. Mira agitó su brazo y usó la columna de energía para bombardear a Raditz nuevamente. La velocidad era asombrosa y la energía era más fuerte que nunca, bang. Estallido. Bang bang bang. Uno tras otro, en el Raditz, la vasta aura se precipitó instantáneamente como una cascada majestuosa, el mundo entero está lleno de un frío aterrador. La tormenta arrasó el espacio y había casi peligro de colapso. Finalmente entendí por qué diferentes espacios no podían atraparlos, porque este poder puede incluso destruir directamente el espacio alienígena. Las capas de oscuridad se presionan y la energía violenta de la confusión provoca una explosión sin fin. Ese, es el señor Raditz. La pupila de Kai se aplastó y se estremeció. ¿Qué tan fuerte puede devolverse Saiyan? El latido del corazón de Zronoa es como un caballo salvaje galopando, casi saltando del cofre, esta vez, mi espacio alienígena es casi imposible de mantener. El poder aterrador de Mira desafía la tolerancia de diferentes espacios y está a punto de triunfar. La nueva forma de Raditz está en su contra en la oscuridad, y este nivel de confrontación, no pueden decir el resultado. Incluso Towa palideció de miedo y no controló todo el orgullo y la elegancia. Su agudo instinto le dijo que podrían perder en esta batalla. Raditz, ella apretó sus huesos y su rostro cambió. Mira lo está matando. Por supuesto, Mira también sabe que quiere toda su fuerza para deshacerse de Raditz. Sus brazos están cansados, pero cada vez se libera una columna de energía, puede sentir una fuerza antichoque. En la oscuridad que impregna todo alrededor, el aura de Raditz no se debilita en absoluto. Roto. Aún siendo una palabra rota, las numerosas espinas frente a Raditz instantáneamente se rompieron en puntos de luz y se convirtieron en nada, e incluso con el pesado Evil Kid desaparecieron en las olas. Raditz se acercó a Mira a un ritmo pesado, y cada paso del camino tuvo un impacto relámpago, y Jin Yanfei. Parece que todo no puede detener el progreso de Raditz, atacando y aplastando, rompiendo el espacio, e incluso el gas se aplasta. Tu, Tu, Mira detuvo su mano y de repente sintió un escalofrío en su corazón. ¿Qué quieres decir? El sonido como el de Wangzong de repente sonó en el oído de Mira, y de repente se sobresaltó, solo para descubrir que Raditz desapareció, y el frío era más denso, lo que lo hizo temblar. Raditz no le dio la oportunidad de reaccionar. Barrió su abdomen y lo golpeó como si hubiera penetrado el estómago de Mira. Un diente por diente explotó. Pua. Mira arrojó un chorro de agua con sangre en su arco, sus ojos estaban ensangrentados y su dolor recorrió todo el cuerpo. En ese momento, sintió que no podía permitirse un rastro de fuerza. Más pesado que la lesión física es el golpe psicológico. Pensó que había superado a Raditz y tenía una ligera ventaja en la batalla. En un abrir y cerrar de ojos, casi fue derrotado. El abdomen ardiente tiene la sensación de ser penetrado y la sangre de todo el cuerpo está caliente. Raditz no le dio la oportunidad de jadear, luego agarró la cabeza de Mira y levantó sus rodillas y golpeó. Estallido. Un estallido de fuerza golpeó a Mira en el cráneo como si se hubiera hecho añicos. Entonces, Raditz estaba en una pierna y echó a Mira. El cuerpo sólido de Mira ha cambiado de forma en las piernas y no se puede controlar. Es el chorro de sangre de la boca. El oído está lleno del silbido del viento y el sonido nítido del cuerpo después de ser golpeado por un fuerte golpe. La colisión de carne tiene un solo latido. En el cielo, Raditz golpea en una fila, como un saco de arena, Mira, avatar de aura con la supresión instantánea de Energy Wave, jugando Mira no tiene lugar para la resistencia, e incluso perdió el corazón. Super, Saiyan 3, Super Saiyan 3, Mira estaba atónita y su cuerpo se recuperó rápidamente con varios ADN, pero ya entendía que ya no era un atomizador de Raditz. Ante la completa supresión de poder, Mira sintió que Raditz era demasiado fuerte. Cuanto más largo es el cabello, mayor es el poder. Mirando el cabello largo de Raditz, Mira estaba pensando en eso. El poder de Super Saiyan 3 es realmente poderoso, pero el consumo de energía también es aterrador, él, Raditz usó el poder de Super Saiyan 3 por un tiempo, y sintió que la fuerza física era muy alta, y la frente inadvertidamente lamió una gota de sudor. Se calmó y trató de evitar que el enemigo descubriera sus debilidades. En este momento, el poder de su Super Saiyan 3 Body Transformation todavía está por encima del potencial Unlea Sed, pero es demasiado caro para sostener batallas a largo plazo, y el rendimiento general es mejor que el potencial Unlea Sed. Sin embargo, para lidiar con Mira se requiere este tipo de violencia, él quiere usar esta violencia para eliminar a Mira en un tiempo limitado. Rápido. Raditz. Mi espacio ha desaparecido. La voz de Sronoa llegó a la mente de Raditz. Efectivamente, el espacio alienígena está al borde de la destrucción en una batalla constante. Con el tiempo, el espacio diferente del Kai Supremo del Tiempo ha desaparecido por completo, y Toa y otros han regresado al espacio universo original. Toa agitó su varita y aprovechó la oportunidad para levantar un remolino negro. Ella derramó toda su fuerza para llevarse a Mira. Todo el que planea destruir a quien se enfrenta al poder absoluto se ha convertido en una charla vacía, y ahora es bueno salvar vidas. Mira se quedó atónita, y el orgulloso corazón de Guerrero lo hizo reacio a retirarse, pero por un lado sabía que no era el oponente de Raditz. Correr. Mira finalmente tomó la decisión y eligió escapar para salvar su vida. Pero como Raditz puede hacer que tengan éxito, Telequínesis es sin precedentes poderosa, directamente prohibió a dos personas, en este momento, reaparece la destrucción milagrosa de las estrellas en el vasto fondo del universo, movida hacia Toa y mira abrumadora Goa. La energía similar a una galaxia se esparce en un brillo similar a una galaxia, y Dark Power es tan pequeño como un grano de arena frente a él. Una pupila se condensó, su rostro pálido, su cuerpo tembló, casi tuvo que morder los dientes plateados, rompiendo con toda su fuerza el encarcelamiento de Raditz. En este momento crítico decidió renunciar a mira, incluso si vivía. Destruye la luz estrellada y vete, el espléndido resplandor lo aniquilará todo. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 353. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La luz que destruyó la luz de las estrellas ilumina el universo, y la energía que sale en un instante aplasta la galaxia y destruye todo. Los ojos verde oscuro de Raditz vieron como la enorme explosión se tragaba todo lo que tenía enfrente, y la energía casi penetró en el universo, pero la sensación de falta de armonía en el resplandor hizo que su corazón se sobresaltara un poco, y la frente no pudo evitar arrugarse. Mira, que estaba encerrada, se sumergió después de haber sido ligeramente resistida. Este punto lo sintió claramente, pero Towa en realidad estaba golpeando su barrera de telequínesis. Incluso sintió que Towa parecía tener éxito. Era demasiado tarde para confirmar que la poderosa explosión que salió del camino hizo que Raditz también reaccionara con miedo. Arrastró los troncos y corrió con las galaxias colapsadas. La extraña sensación hizo que Raditz se sintiera incómodo. En el siguiente segundo, la luz arcoiris lo llevó a él y a los trunks de regreso al reino. El impacto energético del mundo exterior hizo que el viaje fuera muy inestable. Siempre existía el peligro de ser sacado por el túnel del espacio-tiempo. Las dos personas finalmente regresaron a Tainest. Cuando llegó al suelo, Zronoa y las patrullas de la multitud recibieron calurosamente, aplausos, silbidos y víctores, y abrazaron a los trunks y abrazaron sus puños y se rieron de buena gana. La mayor amenaza de Demonrealm finalmente fue eliminada, y todos en el mundo iban a estar locos de alegría. Finalmente destruyelos. Jaja. Victoria. Gracias al señor Raditzha. La gente felicitó por el éxito de la batalla, y Raditz se secó el sudor de las mejillas y tomó a Senzuvean. La sonrisa no fue muy fuerte. Todos esperan por primera vez para celebrar, ¿aún puedes descubrir la existencia de las dos personas? Raditz interrumpió los vítores de todos. Se veía serio, no como para hacer una broma, la atmósfera se volvió aburrida de inmediato, y Zronoa estaba algo incómodo con Raditz. No sentimos la dinámica de Toa y Mira. ¿Deberías haberlo destruido? Después de todo, el último movimiento debería ser que nadie pueda atraparlo, sí. Kais también repitió. Golpeado por la devastadora estrella de Super Saiyan 3, ya nadie puede sobrevivir, incluso si es Mira, no puede escapar. Incluso la capacidad temporal y espacial del supremo Kai del tiempo no puede capturar los rastros de Toa a dos personas, lo que sin duda prueba que dos personas están muertas. Raditz todavía negó con la cabeza. Eso es problemático. Puedo ver que el sentido de Mira fue destruido por mi poder, pero cuando atacó a Toa, el encarcelamiento de telequínesis se sorprendió por un momento, y no hubo sensación de destruir el objetivo. Es decir, es muy probable que solo derribáramos a Mira. No. Zronoa miró de nuevo y no encontró nada. No encontré el rastro de Toa. Estaba vacío en el tiempo y el espacio, pero tal vez ella podría hacerlo, para esta villana del reino demonio, que escapó repetidamente de su propia búsqueda, Zronoa no podía descartar la posibilidad de su escape. Todo parece estar lejos de terminar. Entonces, ¿qué debería hacer? Los ansiosos miembros de la patrulla del tiempo preguntaron rápidamente. Sin Mira, sus acciones definitivamente serán suspendidas. Al menos por un corto tiempo no tenemos que preocuparnos por la amenaza de Toa, dijo Zronoa. Por supuesto, antes de que encuentre gente nueva para usar, Demonreal me es intrusivo, y las personas que usan el terror de Evil Toa, tienen claro que si Toa todavía está vivo, me temo que encontraré otra oportunidad para completar el plan, solo el problema del tiempo. El estado de ánimo de todos se deprimió repentinamente y ya no hubo una apertura como una celebración, pero fue molesto por esto. Raditz se rió. No pesimista, al menos uno está hecho. Es algo bueno para nosotros. Toa no le tiene miedo a una persona. El tipo al que puede usar es casi usado por ella. Además, no importa quién sea. No, me voy. Habla bien. Aquí está el señor Raditz. ¿Sí? Eso es. Todos mostraron una sonrisa, asintieron. Con Raditz, Toa no hace nada como inútil. Raditz pensó en el tiempo y el espacio devastados y preguntó. Señor Zronoa, ¿qué debo hacer con ese tiempo y espacio? Parece que no hay espacio para la recuperación. Sí, no lo vamos a salvar. Este tipo de tiempo y espacio que no se puede reparar debido a una distorsión anormal, el método de tratamiento general es borrar esta rama del espacio-tiempo directamente. Algunas personas han causado confusión en el tiempo y el espacio debido a experimentos científicos, y finalmente se borran por completo. Como administradores del tiempo y el espacio, en la mayoría de los casos, dan prioridad a la integridad del tiempo y el espacio. No toman medios tan violentos como último recurso, y la habilidad de borrar un tiempo y un espacio equivocados es mucho más que reparar el tiempo y el espacio. Pero esta vez Zronoa tomó una decisión decisiva. Kai suspiró, pero negó con la cabeza. Las consecuencias de Toa esta vez no se pueden reparar, sólo el método más rudo. Entonces todos trabajan y terminan el último tramo. Zronoa dijo con una sonrisa. ¿Sí? En Time Nest, todos continúan ocupados y listos para el trabajo de seguimiento. Zronoa dejó deliberadamente a los Trunks, paseando por el camino de piedra con Raditz, sus manos detrás de la espalda, caminando pausadamente, no demasiado lento. Gracias a ti, Raditz. Pensé que estaba en mi plan, pero te hizo sentir peligroso, pero realmente hizo sudar a la gente. Hablando, el poder del poder en este momento no lo he visto. Segundo, al segundo solo adiós. Zronoa recordó esa escena, el corazón todavía está avergonzado, Saiyan tiene tanto potencial. Muchos Saiyajin tienen posibilidades ilimitadas, como Trunks. Yo podría también como el señor Raditz. Trunks fue elogiado por sentirse avergonzado y lo empujaron una y otra vez. Jejeje, Trunks no está mal. Zronoa sonrió. Aparecen enemigos cada vez más poderosos. Incluso me siento aterrador, pero Trunks resuelve muchos oponentes por ti mismo. Es realmente útil que me recomiende Trunks. Pero, quiero pedirte un favor. Habiendo dicho eso, Zronoa detuvo sus pasos y lo golpeó de una manera rara. Esta vez, Raditz ayudó mucho y estuvo a punto de entrar en una crisis. Zronoa se sintió un poco avergonzado, por lo que el tono fue más suave y cambió mucho. No puedo continuar entrenando a Trunks para que él también logre tu capa de reino. Después de un tiempo, Zronoa todavía dijo la solicitud. Ella piensa que el primer experto son los Trunks. Si hay una crisis en el futuro, Raditz no puede ayudar. La fuerza de los Trunks es mayor. No hay preocupaciones. Ja ja ja, ¿por qué lo estoy? Incluso si no dices que tengo la intención de entrenarlo, una semilla tan buena no se puede desperdiciar. Raditz se rió y prometió. Intencionalmente o no, inició a Trunks para promocionar en el reino Super Saiyan 2. En la segunda generación, Song Gohan y Future Trunks son dignos de entrenamiento. Ahora Song Gohan se ha convertido en potencial Unlea Se después del desarrollo potencial. Los baúles también deben estar apretados. Sigue los pasos y rompete a ti mismo. No conozco a Song Gohan, Vegeta. En comparación con sus propios Trunks de entrenamiento, ¿quién lo hará más rápido? Raditz se divirtió con una sonrisa. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 354. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. En el jardín, Zronoa continuó caminando con Raditz y Trunks, y una mascota parecida a un burro de repente saltó de la casa y persiguió a Zronoa. Cuando Zronoa escuchó el sonido y supo que era una mascota, sus ojos se iluminaron con resplandor y gritó de alegría. ¿Despierta? Tú, este niño, realmente, incluso ha dormido hasta ahora. Vi a Zronoa abrazar la hora, y besar su mullido cuerpo con sus mejillas. Raditz frunció el ceño, sus ojos recorrieron la hierba y se trasladaron a la mascota. Estaba en silencio en el cuerpo pequeño e hinchado, pero era tan flexible y ligero como el burro, que parecía un cono de aguja. No puede ver al tipo que se llama mascota. No hay nada especial en lo obvio, pero puede sentir que contiene una energía increíblemente poderosa. Esta energía es diferente de la energía ordinaria y es una energía espacio-tiempo compleja. Esto es. Esto premia a las mascotas de Kai of Time, no lo subestimes, su estatus aquí puede ser alto. Trunks le susurró a Raditz. Parece que también, dijo Raditz con una sonrisa. Zronoa venía a Raditz de vez en cuando. Es Raditz de vez en cuando, no has visto a O. Un dios que vio 75 millones, de repente habló con una voz delicada y encantadora, y Raditz no pudo evitar el frío. Temblor. Siempre gritándole a Raditz dos veces, muy cálido. Hola. Raditz también volvió a obedecer. Me gustaba Raditz de vez en cuando, saltando sobre sus alas, cayendo sobre su hombro izquierdo. Jaja, siempre me gustas mucho, dijo Zronoa a medio camino, la carita sonriente se puso seria y levantó la vista de repente. No, él viene. ¿Quién? Zronoa dijo resueltamente. Wiss. Raditz se sorprendió y los baúles se veían en blanco, pero las dos personas escucharon una reverencia y una divinidad en la voz de Zronoa. Wiss, ese es Ángela. Después de un tiempo, un torrente de resplandor cae del cielo, deslumbrantes destellos acompañados de una runa dorada de repente. El halo circular gira y el resplandor es como una onda de agua. La dignidad y la libertad y la tranquilidad de lo divino son impactantes para todos, y la atmósfera cambia. La luz y la sombra entre sí sorprendieron a la vista de las tres personas. En medio del resplandor, la silueta de un hombre se hizo visible gradualmente. La cantante lleva un bastón divino, y los delicados rasgos faciales son aún más sensacionales. Los ojos son como una piedra preciosa y el cabello blanco plateado es llamativo. Llevaba una túnica divina roja ancha y roja con un halo azul alrededor del cuello. Wiss se ve delgado, sus labios son morados, su rostro es incluso de un enfermizo blanco azul. Sin embargo, Zronoa cortésmente cortésmente con él, y también asintió con la cabeza en todo momento. No sólo Zronoa, sino los dioses de cualquier universo, tenían que expresar respeto por Wiss. Ángel Wiss, en el universo 7 es una existencia invencible, incluso Verus es enseñado por Wiss, como el hermano menor de Vados, él y Vados se ven un poco similares, el poder probablemente también esté casi a la par. Templó al dios de la destrucción como un nivel superior de dioses. Tal personaje, incluso la destrucción del universo puede permanecer fuera del camino, hace tiempo que dejó los grilletes. Señor supremo cae del tiempo, mucho tiempo sin verte. Wiss lo saludó amablemente. Sonrió, su voz era suave, y parecía una mirada liviana y nublada. Realmente, mucho tiempo sin verte. ¿Cómo me viene Wiss hoy? Jerge, déjame visitar al señor supremo cae del tiempo, y para él, para él. Wiss extendió la acción a Raditz, y los pasos fueron lentamente hacia Raditz. Raditz no podría haber imaginado que el universo 6 coincidiera con Vados, pero en el universo 7, Wiss apareció para verlo, ¡qué honor! Raditz ha visto muchos dioses, desde Kami hasta el Kai supremo y el dios de la destrucción, pero lo que realmente lo venera es Ángel. No esperaba que viniera Ángel. ¿Y? Raditz vertido respiró hondo. Es usted, señor Raditz. Escuché de usted por la hermana mayor. Cuando el aprendiz del Kai supremo fue al universo 6 para encontrar el entrenamiento del dios de la destrucción, nunca escuché de él. Jaja, es una idea maravillosa. Wiss enmascarado y se rió. Trunk se coló en Raditz y susurró. ¿Quién es él? ¿Por qué tronó a Lore es tan formal y no siento su ki? Oye, es Ángel Wiss, la persona más poderosa de este universo. Ah, Trunks estaba asombrado. No pudo detectar el lado opuesto del lado opuesto. ¿Fue porque el poder de Wiss excedió los límites de la percepción? Ese, ese señor Chonoa conoce a Wiss, ¿por qué no pedirle que destruya a Toa y mira? Raditz bajó la voz y dijo. Eso es porque Ángel está en la posición media absoluta, no interfieren con el desarrollo del universo, incluso si se destruye. ¿Qué? Trunks no puede entender el principio de los dioses de alto nivel, solo se siente inexplicablemente horrorizado en todo el cuerpo. Está bien, puedes decirlo en voz alta, no me importa. Wiss se acercó a Raditz. Tienes razón, no interferiré con todos los desarrollos, pero para la persona con el trato con Demon Realm, ¿no le está yendo muy bien al señor Raditz? Jaja, todos ustedes son Saiyan, es realmente raro tener un poder tan poderoso. El poder del señor Raditz es sorprendentemente poderoso, y los cambios me sorprendieron. ¿Puedes decirme, qué poder es ese? Wiss parece estar interesado en la transformación del cuerpo de Raditz, pero más por Vados. Desde que Raditz apareció en el universo 6, Vados habló con Wiss además de hablar con Supreme Kai, y los dos hablaron sobre Raditz. Más tarde, Raditz regresó al universo 7 y Broly para luchar y luchar con Mira. La poderosa colisión de energía también llamó la atención de Wiss. Entonces, el interés en Raditz lo llevó al reino del tiempo. En cualquier caso, Beerus estaba durmiendo y, por lo general, tenía pocos negocios. Frente a la pregunta de Wiss, Raditz respondió con sinceridad. La transformación del cuerpo Super Saiyan 3 fue ahora. En Lord Champa, comprendo el poder de otro reino, la transformación del cuerpo que se mostró a través de ese reino. ¿Super Saiyan 3? Eso es, hay 1, 2, 1, puede cada poder aumentar cada vez. Poco interesante. Wiss tomó una mirada diferente e inmediatamente entendió el significado de Raditz. No es de extrañar que la hermana mayor dijera que eres increíble. Raditz no esperaba obtener una calificación tan alta de Vados, e inmediatamente sintió una especie de alegría desde el fondo de su corazón. Zronoa se sorprendió aún más. Sabía que Raditz había desaparecido del universo 6 y conoció a Vados, pero no esperaba que Ángel lo elogiara tanto. Este aprendiz de Kai Supremo, pero disfrutó del Kai Supremo, no es necesariamente tratado. El corazón de Raditz se estaba moviendo, y había otra idea que lo emocionó. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 355. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. En el universo 6, fue instruido por Vados. Ahora, cuando conoce a Wiss, ¿por qué no tomar el barco y seguir el entrenamiento de Wiss? Él comprende el potencial de sacado y el Super Saiyan 3, y lo único malo es el reino de Dios. Si va más allá, espere hasta que se convierta en el Dios oficial, e incluso tenga la oportunidad de promover Dimension of God. Dimension es un nivel de vida muy misterioso. No necesariamente significa la brecha de poder. El poderoso Kami no se puede usar frente al General Supremo Kai debido a la gran brecha de dimensión. En cuanto a Wiss, es probable que su dimensión sea de un grado más alto que el Kai Supremo y el dios de la destrucción. Ahora Raditz no tiene ninguna posibilidad de convertirse en un dios, pero comprender que el reino de Dios no está mal. Wiss, ¿el propósito de tu visita es conocerme? Raditz preguntó. Ah, es cierto, solo quiero ver cómo se ve Saiyan en la hermana mayor. De hecho, te he observado, se siente muy interesante, oh oh oh. Wiss rió con algunos tonos agudos, como los claros manantiales que caen sobre las piedras. El universo 6 también tira a Saiyan. Son muy diferentes del universo 7. Los signos de poder, naturaleza y cola de Burter son diferentes. Aunque se muestran del mismo cabello de origen, la diferencia es grande, que es lo que provocó Vados. La curiosidad también hizo que Wiss fuera interesante. ¿Puedes mostrarme tu transformación corporal de nuevo? Preguntó Wiss, y Raditz no pudo estar de acuerdo. Raditz se asiente inmediatamente, alejándose de todos. Está bien, soy transformación corporal. Trunks y Zronoa estaban juntos y esperaban a Raditz. La fina hierba flota entre la expansión del aura, y un torbellino se eleva a su alrededor, impactando en todas direcciones. Mientras mira a su alrededor, tocando el bastón divino, la energía de Raditz se limita inmediatamente a un pequeño espacio, las briznas de hierba vuelven a la normalidad y el dobladillo ondeante de Zronoa está tranquilo. Trunks esto solo vio la aterradora habilidad de Wiss, solo que era solo la punta de Liceberg, eso es todo. BBA. En voz baja, el cabello negro de Raditz se erigió y se convirtió en el estado Super Saiyan 1. De esta forma, el pelo es más exagerado, la cola verde y dorada, y la llama dorada cubre todo el cuerpo. Luego, la red promoción del aura, apareció la electroéptica, el cabello se dobló hacia atrás y la potencia se actualizó a un grado. Entonces, es el Super Saiyan 3 que acabo de dominar. La parte delantera crece flequillo, las cejas desaparecen, la punta de la cola dorada se vuelve más gruesa y el aura también es grandiosa. Cuando apareció Super Saiyan 3, incluso Luis asintió levemente. Sin embargo, aún no ha terminado, Raditz trató de hacer converger el poder de Super Saiyan 3 dentro del cuerpo, desde la exposición salvaje a la calma y sutil, lentamente, el cabello rubio dorado volvió a negro, y el aura también regresó al estado natural. Aunque el poder ya no es tan explosivamente poderoso, Raditz se siente relajado y renovado. En comparación con Super Saiyan 3, Raditz siente que potencial Unlea Set es más estable y confiable. Sí, señor Raditz. Luis echó un vistazo a todo el proceso y gritó. Raditz oculta el aura y regresa a la forma base. Cambió de Super Saiyan 1 a Super Saiyan 3, y finalmente al reino de potencial desatado. Estas son todas las transformaciones de mi cuerpo. Aunque es la clase de persona común, estoy realmente sorprendido. Escuché que todavía tienes un mundo del reino de Dios pelirrojo, ¿cómo puede permanecer igual? Resultó estar en el reino del reino de Dios, Raditz comprendió de repente. Pero el superjuego no quiere decir que el cambio se pueda cambiar. En la actualidad, tiene que usar la ceremonia para tener éxito en la transformación corporal. En resumen, el reino de Dios no está completamente absorbido. Sacudiendo la cabeza, Raditz dijo, no puedo hacer lo que a uno le plazca para entrar en el reino de Dios. Resultó ser tal cosa. Es una lástima. Me preguntaba por qué no tenías que pelear con el pelirrojo en este momento. Ahora finalmente lo entiendo. Los ojos de Whis se volvieron y se hundió. Entonces, Whis, quiero preguntarle a un rudo, déjame seguir tu entrenamiento. Raditz dijo con coraje. Su solicitud sorprendió a Zronoa y Trunks, y Whis también se detuvo. Raditz miró a Whis con ojos sinceros, una expresión firme y ansiosa, esperando impresionar a Whis. Sin embargo, para Ángel, este enfoque es inútil. Oh. Señor Raditz, esto no se puede hacer. Whis movió el dedo y tosió. Debes saber que soy el sirviente del Dios de la destrucción de Kami. Algunas cosas tienen que ser aprobadas por el Dios de la destrucción. Esto no es como el Universo 6. Permiso de Lord Champa. Y Lord Verus está duemiendo, si lo molestas, enfócate. Whis dijo que no podía dejar de reír y reír. Creía que Raditz conocía lo aterrador del Dios de la destrucción. De hecho, el temperamento de Verus no es mejor que el de Champa. Se puede decir que estos dos hermanos tienen un comportamiento repugnante, y el grado de temperamento está casi a la par. Raditz recordó lo aterrador del Dios de la destrucción, pero no pudo evitar temblar, pero si extrañaba a Whis, su ritmo de entrada al reino de Dios podría ser mucho más lento. Después de una cuidadosa consideración, Raditz todavía insistió. ¿Y qué? ¿No vamos a destrucción dioses planeta, vamos a la tierra? ¿Te refieres a? Vayamos al entrenamiento de la tierra. Solo una pequeña guía, prepararé la deliciosa comida para la tierra, solo tómate unas vacaciones. Al final, Raditz todavía tiró la comida de la tierra, la tierra. Efectivamente, Whis dudaba. De hecho, Whis tiene un alto grado de libertad. Aunque es el sirviente de Kami, generalmente es solo su templanza del Dios de la destrucción. Ir a la tierra a disfrutar de una comida también es indiferente. Bueno, vacaciones, si así lo crees, sus ojos entrecerraron los ojos y tomó una decisión. Al igual que Beerus, Whis también es un entusiasta entusiasta, recordando que la hermana mayor dijo que Raditz trajo la tierra deliciosa, que es un poco difícil de hacer. Sin embargo, todo esto se basa en el hecho de que Whis reconoció a Raditz por primera vez. Entonces vamos. Raditz tiene algo de tiempo para esperar, Trunks, ven conmigo. Es un temperamento urgente. Whis dijo con una risa. Zronoa quería que Raditz entrenara a Trunks para crear una central eléctrica en la central eléctrica, y es mejor empujar el barco. Así que también ayudó a Raditz a ganarse la guía de Whis y esperar que tuvieran éxito. Whis y Zronoa se despiden, Raditz y Trunks van a la tierra. Flujo de luz llegar a la tierra es solo cuestión de tiempo. Raditz primero le presentó a Whis a su familia y a los androides que vivían en casa, y luego preparó una suntuosa comida para que Whis la disfrutara. Whis divide Spark distante y distante, pero la gente es muy tranquila y humilde, todos pensaron que era un amigo de Raditz, hablando casualmente y preguntando a la gente sobre su edad y dirección. Ya os era travieso cuando se conoció, y Broly vio que los forasteros siempre habían sido observados, como si el deprimente volcán entrara en erupción en cualquier momento. Trunks pero temblando de miedo, ¿dices que no tienes problemas? Hasta que todos conozcan la identidad de Whis de Raditz, simplemente se quedará en el mismo lugar, solo escuchar a Whis jejeje con una sonrisa pesada. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 356. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La mesa estaba preparada y la ronda estuvo deliciosa. Raditz eligió el sushi, los postres y algunas parrilladas de carne, mariscos y bebidas frías que prefiere Whis. Tanto el aspecto como el sabor son muy atractivos, parece muy apetecible. Esta pieza de barbacoa es muy crujiente para comer. Y este sushi de atún es increíble. Ah, hay este, sus gustos y alabanzas, la mano no puede parar, y come y menea la cabeza y embriaga. Algunas cosas no se comen, y tengo que preguntarle a Raditz cómo comerlas. Sentado al final de la mesa, Yaos lo miró, parpadeando ante lo incomprensible, pensando que no era un plato común, pero ¿qué pasa con esta mirada? ¿Cómo puede saber a Yaos que aunque dioses son dioses, el mayor pasatiempo de Whis es la comida? Whis siguió a Verus para probar las delicias del universo, pero nunca pensó en un lugar mágico como la Tierra. Durante mucho tiempo, también comió mucha comida que admiraba, pero no hay planeta como la Tierra, por eso la comida está tan concentrada. Un viaje a la Tierra, sin pérdida. Lord Verus perdió una gran oportunidad de dormir después de dormir. Después de toda la deliciosa experiencia, Whis estaba satisfecho con el uso de Fanta para limpiarse la boca, y se puso de pie, muchas gracias a todos. Oh, sí, jovencita Zangia, ¿puede ese bocadillo prepararme más? Quiero llevárselo a come. Está bien, está bien, no hay problema. Zangia ya conoce la identidad de Whis y ciertamente no puede negarse. Como anfitriona, inmediatamente fue a preparar los bocadillos, mientras otros esperaban el próximo movimiento de Whis. Solo mencioné que iba a entrenar. Debo ver la fuerza de Ángel de inmediato. Incluso los androides están asombrados por la identidad del llamado Ángel, e incluso Raditz es respetuoso con esta persona, su honor y poder, como bien puedes imaginar. Whis tomó adivine estafa a la ligera, señor Raditz, venga conmigo. Miró a la gente en la habitación, sonrió y dijo, estás solo. Soy uno. Raditz se señaló a sí mismo y pareció un poco sorprendido. En ese momento, Whis salió por la puerta y salió al jardín. Caminó suavemente por el camino y disfrutó de las flores y plantas plantadas por Android 16. Whis lo atraviesa, con una mano a la espalda, un temperamento inigualable. Raditz lo siguió rápidamente, lo siguió de cerca. ¿No llamas a Trunks? Él, de repente, Whis se inclinó para observar una flor roja y se rió entre dientes e interrumpió a Raditz. Señor Raditz, nadie puede aceptar mi guía. Aunque Raditz va a ser entrenado con Trunks y el Kai Supremo del Tiempo también ha dicho hola, Whis no tiene este plan. A sus ojos, no hay nada especial en las personas que no sean Raditz. Super Saiyan 2 no es diferente. No tiene que gastar energía. Raditz lo ignoró por un tiempo, Whis, después de todo, es Dios, y es el mejor Dios, puede ser tolerante con usted, pero no representativo, puede elevar las condiciones a voluntad. Entiendo. Raditz originalmente quería llamar a Goku y Vegeta, pero ahora parece ser mucho más. De hecho, tu fuerza actual no necesita mi guía. Como puedes ver en tu transformación corporal, tu cuerpo ha llegado al límite. Whis todavía sonríe, con una brisa primaveral. ¿Límite? Sí. ¿No pasó mucho tiempo antes de que volviera de Lord Champa la última vez? No hiciste nada en la hermana mayor y es imposible hacerlo conmigo. Whis negó con la cabeza. Esto se refiere a la prueba del mundo real, el mundo real del reino de Dios. De hecho, la única diferencia entre él y el momento en ese momento era Super Saiyan 3, pero no fue posible llegar al reino de Dios. Esto significa que la promoción de entrenamiento no es grande hasta que se alcanza el reino de Dios. Raditz entiende que su simple entrenamiento no es tan bueno como la búsqueda del reino de Dios. Dios. Eso, ¿qué quieres decir? Te lo prometo, te ayudará a entrenar, pero no ahora, pero cuando estés realmente cerca del dominio. Recuerda que no es útil mejorar el gas, mencionar la esencia refinadora Dios, dimensión, comprende absorber esa capa del reino. Whis sonrió y dijo, la forma en que se ve el pelirrojo, está muy cerca. Vados le contó a Whis sobre Raditz, el pelirrojo, como ángel, naturalmente se les ocurrió que reino era. ¿Ese es el mundo del reino de Dios? No, es solo el grado de preparación para Dios. Subir es el mundo del reino de Dios como Lord Verus. Por supuesto, todavía hay más por subir, parece que es suficiente aquí, Whis voz se está poniendo más débil, ya no se declara explícitamente. Quizás para el actual Raditz, incluso el primer nivel preparatorio tarda mucho en llegar. El corazón de Raditz ha despertado un anhelo por el reino de Dios. Parece que esta vez Whis no tenía la intención de agudizarlo, solo para contarle sobre el mundo del reino de Dios, solo porque Raditz es solo por esto, otros ni siquiera lo han tocado. Oh oh oh, he dicho mucho, solo detente aquí. Raditz, espero verte la próxima vez. Whis sonrió directamente y listo para irse. Oh, casi lo olvido, y el regalo me quiero llevar. Raditz llamó a Zangya y le entregó el bocadillo a Whis. Incluso si no pudiera obtener la guía de Whis, no sería malo poder hacer un buen trato con él. Whis Divine Staff, que recibió el bocadillo, golpeó el suelo e inmediatamente emergió un resplandor. Él sonrió feliz. Adiós, señor Raditz y jovencita Zangya. El colorido resplandor cubrió a Whis y lo llevó a Destruction Gods Planet. Hasta que el resplandor desapareció por completo, los talentos salieron de la casa, todos y cada uno mirando al cielo, sin saber qué sucedía. Android 17 con el ceño fruncido pregunta. ¿Acaba de dejar esto? ¿No es bueno entrenarte? Esta vez tengo miedo de morir. Sin embargo, Trunks, tu entrenamiento, seguiré siendo responsable. ¿Sí? Trunks no esperaba recibir el consejo de Whis, que es dioses. En cambio, Raditz hizo que el maestro se sintiera más cómodo. Es solo que todos lamentan no haber conocido el poder de Whis. Trunks, vayamos a The Rockout. Raditz está tratando de abrirse paso y hay mucho interés en este momento. Zangya, ¿te molesta que te ocupes de Asia? Volveremos en un día. ¿Hasta un día? Suficiente. Raditz presionó los hombros de los baúles, sonrió levemente. Con una explosión, Raditz y Trunks llegaron a The Rockout, donde las nupes no están flotando sobre el cielo, y la apertura de los ojos es de un azul claro, aunque el aire es fino, pero muy puro. El patrón arquitectónico estricto y solemne, los árboles y las columnas añaden un poco de fuerza vital a The Rockout. Prepara a Dios, el Dios verdadero, el ángel por encima del Dios verdadero, en todos y cada uno de los reinos esperando que él desafíe, el camino por delante es largo, todavía hay que subir y bajar. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 357. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Sobre el mirador, la repentina aparición de Raditz y Trunks llamó la atención. Cuando Dende y Carl vieron a Raditz, inmediatamente se acercaron y lo saludaron. Las dos personas se calmaron mucho después de Kami, y parecieron convertirse en dolor desde que eran niños. Quizás la desaparición del viejo Kami los motiva a madurar y asumir la responsabilidad del Dios de la Tierra. El señor Popo los siguió con una sonrisa. Desde que los dos niños asumieron el cargo, el señor Popo ha estado haciendo un gran esfuerzo, brindando mucha ayuda a Dende y Carl. Señor Raditz, señor Trunks. ¿Cómo es usted? Para el entrenamiento, este período de tiempo probablemente te molestará. Raditz dijo con una sonrisa, quiero usar la cámara del tiempo hiperbólica. Dende y Carl no tienen ninguna opinión al respecto. Después de todo, Saiyan ha salvado la Tierra muchas veces. No es trivial utilizar la cámara de tiempo hiperbólica. Independientemente del otro, Raditz es el aprendiz supremo de Kai, Divine Spark que solo unos pocos grados más alto que Arkami, y el comandante del comandante superior no tiene ninguna razón para hacerlo. Cámara del tiempo hiperbólica. Trunks gritó sorprendido, sacudió la cabeza. Cámara de tiempo hiperbólica. Todo el mundo solo puede entrar 48 horas, yo ya, también adivinó el entrenamiento de la cámara del tiempo hiperbólico al principio, pero las reglas estaban ahí, y si terminaba, no saldría. Este punto es lo que se dice Raditz a sí mismo. Raditz se rió. Eso era antes, ahora es diferente, y mientras yo esté allí, la cámara de tiempo hiperbólica puede extenderse. ¿Eh? El límite de tiempo de la cámara del tiempo hiperbólico es un límite de energía del espacio-tiempo. Comunica dos mundos de velocidad de flujo de tiempo diferentes. Cada persona solo puede mantener dos días de energía. Una vez que hayan terminado, cerrarán dos. El canal de la persona. Pero si la fuerza es lo suficientemente fuerte, puede ignorar esta regla. ¿Existe todavía tal cosa? Todos se sobresaltan. Incluso el señor Popo no lo sabía, miraba los dos ojos negros y parecía confundido. Después de alcanzar el potencial desatado, el límite de tiempo de la cámara de tiempo hiperbólica no era nada a los ojos de Raditz, e incluso con el canal cerrado, podía encender otra dimensión con poder. Señor Popo, problemas para prepararse, quiero entrar en la cámara del tiempo hiperbólica con Trunks. Está bien, estaré listo pronto. El señor Popo se retiró inmediatamente al pasillo interior y preparó la ropa y la comida para el cambio. Después de un tiempo, Raditz y Trunks entraron en la cámara del tiempo hiperbólica, y la sensación de una larga ausencia asaltó nuevamente los sentidos, el ambiente bochornoso, el espacio en blanco del vacío, y el silencio fue tan amplio como el mundo entero. A partir de hoy, tienes que prepararte para las dificultades. Se necesita mucho esfuerzo para hacer un gran progreso sobre la base de Super Saiyan II. Si puedes permitirte el autotemperamento, después de salir de esta habitación, la fuerza aumentará. Sexual mejora. ¿Sí? Trunks respondió en voz alta. Raditz recuerda tres años después del entrenamiento de Destruction Gods Planet, que es muy duro todos los días, pero debido a esto, su fuerza se puede lograr hoy. No importa qué tan buenos sean los materiales, deben pulirse para convertirse en un dispositivo. Trunks puede persistir y sorprenderá al mundo con una sola hazaña brillante. De todos modos, toma el Senzuvean y prácticalo. Raditz mostró una sonrisa. Trunks, todos los que comprenden las batallas, deben explorarse en la batalla. A partir de hoy, usamos más de la mitad del tiempo de entrenamiento todos los días para luchar, y el resto del tiempo es un buen momento para tratar de optimizar el uso de la potencia. Raditz expuso la tarea y se tomó un descanso para comenzar a entrenar directamente. Los troncos son muy duros y el riguroso entrenamiento de Raditz no es para nada laxo. Cada vez que me agoto, también me quedo con los dientes y me desmayo varias veces. Pero después de tomar Senzuvean, el poder de los baúles tiene una promoción y hay una nueva experiencia en el control del poder. Mientras entrena a Trunks, Raditz también se autoentrena. Después de luchar con Broly y Mira, también se inspiró mucho, solo use este periodo de tiempo para digerir los ingresos de la batalla y precipitarse a comprender más. Trunks, tu sensibilidad al gas todavía es un poco, tienes que reaccionar a la transferencia de aura de inmediato. De lo contrario, no puedo mantener mi velocidad. Raditz dijo mientras golpeaba un puñetazo y se ponía en cuclillas detrás de los baúles. Futur de Trunks bajó uno tras otro, y tomó algunos pasos para levantarse, pero la silueta frente a ellos llegó. Solo sonrió y recibió un disparo y salió volando. En pocas palabras, la promoción de la habilidad Kisense puede capturar la acción del lado opuesto de manera más nítida, pero requiere mucha práctica, no un éxito de la noche a la mañana. Antes de eso, ¿cuánto tenía que jugar a? Pensando en el éxito. Raditz, un Energy Wave, le enseñó a ir. ¿Sí? Trunks rodó hacia un lado durante el bombardeo y respondió con una voz fuerte. No se quejaba de nada en su corazón, pero estaba ansioso por su lento progreso. Las dos personas también son super Saiyan 2, que se supone que está en un nivel. Los Trunks están obviamente aturdidos por el poder del Raditz. Es completamente diferente a él. Cada dos personas combate cuerpo a cuerpo, enfrenta fuerza con fuerza, lucha con velocidad, siempre Raditz prevalece abrumadoramente. Quizás este es el estado más fuerte que Raditz quiere enseñar a su Super 2. Trunks aprieta el puño, lo espera, y la tenacidad de la mirada se refina. ¿Seguir adelante? Seguir adelante. Está bien, ya voy. Raditz una vez más se apresuró a regresar. Trunks está jadeando pesadamente, y las mejillas están sudando, pero a medida que las llamas de oro se evaporan rápidamente. Está muy cansado, pero no puede parar. Cada vez que entrena, se esforzará hasta el límite y cada vez que progresará. Ante el reimpacto de Raditz, los baúles de todo el cuerpo están abiertos, gas, sentido. Ven del frente. Trunks hizo un gesto hacia adelante, pero aún percibe el aura exterior cuando ataca. No. Incorrecto. El frente es solo un truco virtual, lo real está detrás. Cuando se despertó, inmediatamente se volvió en su dirección, y su puño barrió el columpio y go. Pensilvania. Los sonidos nítidos resonaron en el vasto espacio en blanco, y los Trunks dieron en el blanco con precisión. El despegue flexible de Raditz ha bloqueado los ataques de Trunks en momentos críticos. Muy bien, eso es todo. Raditz no pudo evitar elogiar. Oye. Trunks mostró una sonrisa feliz y estaba un poco avergonzado de ser elogiado. Pero entonces, el rostro de Raditz estaba serio. Así que poder. Después de eso, pasó de la defensa a la ofensiva, y las capas de presión cubrieron el pasado. El fuerte Ki golpeó el brazo de Trunks e instantáneamente perdió la confrontación. Fuerza. Luego, una silueta voló hacia atrás, y el aura furiosa inundó el espacio. La formación continuará, Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 358. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Cuando Trunks y Raditz salieron de la cámara del tiempo hiperbólica, el mundo exterior solo sintió que era un día de prisa. Pero la cosecha de Trunks en un año es muy enorme, aunque no puede alcanzar el grado de Raditz, pero comparado con el anterior, se puede decir que ha habido un salto de crecimiento. El entrenamiento de alta fuerza continua hace que el cuerpo se canse demasiado, y cada vez no debe ser demasiado largo, y cada año se acerca al límite. En los días siguientes, Raditz sugirió que permaneciera en la Tierra un período de tiempo para relajarse y adaptarse a la vida. Entonces, los baúles regresan a la casa de Bulma y están listos para quedarse por un período de tiempo. En este período de tiempo, los guerreros recibieron invitaciones repentinamente. La portada de Red es robusta y fuerte, y los dragones estampados en caliente y los fénix danzantes están escritos en ella. Es aún más sorprendente abrir la invitación de boda de Android 17. Cielos, los androides se van a casar. Android 17 le mencionó esto por primera vez a Zangia, y Raditz no lo sabía. Casi se cae de la silla cuando lo escuchó. En ese momento todos comían juntos, aunque los androides no necesitaban comer para mantener la fuerza física, pero a veces querían probarlo. Android 16 no tiene el órgano para comer y digerir. Android 17 y Android 18 son diferentes. A menudo se sientan en una mesa con a Oasi. Al ver la aparición de Raditz perdido el autocontrol, todos volvieron su atención. Hacer un escándalo por nada. Android 17 despedido resopló con frialdad y miró a Raditz. ¿Tan de repente? No en absoluto de repente. Zangia sonrió y le explicó a Raditz. Android 17 ha estado trabajando en la reserva natural durante algunos años. Una vez, el examinador que vino a visitarlo resultó herido accidentalmente, así que... Tostos. Android 17 interrumpió la narrativa de Zangia con dos toses, pero se puede imaginar la trama detrás de ella. De hecho, modelos como Android 17 y Android 18 se transforman de humanos, y son muy funcionales y emocionales. También es normal que un hombre de alto valor como Android 17 tenga altos ingresos y hombres de alto poder. Nunca te escuché mencionarlo, si, cuando es la boda. En mi semana, Zangia propuso que invitara a todos a unirse a nosotros. Quiero invitar a todos en la tierra. Android 17 está bien preparado y bien planeado. Además de la familia Raditz, también invitó a Son Goku, Vegeta, Krillin y otros terrícolas. Este periodo de tiempo muchas gracias, me mudaré dentro de unos días. ¿A dónde te quieres mudar? Compré una casa en la isla frente a mí, y luego voy a recaudar dinero para comprar un gran yate. Android 17 está pensando en sus planes, y el rostro joven está lleno de felicidad. Finalmente se convirtió en humano, y con su esposa, podría tener su propio hijo en un futuro cercano. Incluso el sueño está muy cerca de la realidad, un yate. Una persona con superpoderes, simplemente quiere ser un buen esposo, un buen padre. Felicidades. Android 16 está muy familiarizado con el mundo, sonriendo y hablando con Android 17. Esta vez su sonrisa es mucho mejor. Yao se entrecerró los ojos. Android 17 tío, ¿te vas a mover? Todavía te veré. Android 17 se ha ocupado de Yao si, cuando está ocupado, no solo juega con Yao, sino que también se ocupa de su vida. Además de los padres, lo más parecido a Yao son estos androides. Tan pronto como escuché a Android 17 tío, Xiao Yao murmuró su boca y perdió el humor. Android 18, hablemos con el techo. Puede que no sea tan frecuente como ahora. Android 17 se levantó de repente. Algunos de los 18 desaparecidos de repente miran fijamente sin comprender, luego asintieron. Mi hermano y mi hermana tienen una buena relación. Después de ser transformados en androides por el Dr. Jero, han estado juntos. Ahora que uno se va a casar, debería haber mucho que decir. Todos dejaron espacio para las dos personas y volaron hacia el techo. Las dos personas se sientan y se paran en el techo, la luna no está llena y la luz de las estrellas es un poco escasa. Una suave brisa, el cabello rubio dorado de Android 18 se balancea y baila. Android 17 toma una foto y comienza a hablar. Esta es ella, una mujer muy dulce. Android 18 respiró hondo, el aire es un olor silencioso y silencioso. Su mirada se trasladó a la foto, seguida de una tenue luz de luna, y vio por primera vez a la prometida de Android 17. Era una buena mujer, muy hermosa, de buena forma, con anteojos, parece un tipo de cuidado gentil y generoso. Las fotos de Android 17 y su prometida están muy cerca, detrás de las cuales hay un gran trozo de paisaje de bosque primitivo, con algunos animales atrevidos rodeando a las dos personas. Buena foto, me dijiste antes que encontraste novia, me reí de ti, parece cierto. Android 18, ves que me he integrado a la vida humana, y debes ser valiente. Android 17 colapsar fotos, sonrió levemente. ¿Qué quieres decir? Me refiero a dejar que prestes atención a tus sentimientos. Por ejemplo, Raditz, decir tonterías. Android 18 mejillas ligeramente rojas, da un puñetazo. Ja ja ja. No lo digas, no lo digas. Android 17 de lado para evitar, se rió y se puso de buen humor, recuerda que solíamos, las dos personas recordaron que cuando hablaban de algunas cosas antiguas, estaban respaldados por la luz de la luna y las estrellas, y en la brisa del atardecer parecían ser los hermanos y hermanas de ese año. Respecto al pasado de los androides, nadie lo sabe, solo tienen algunos buenos o amargos recuerdos. El tiempo corre, el tiempo de la semana ha terminado y la boda de Android 17 está programada. En la casa club más próspera de West City, apareció el recién llegado Android 17 con un elegante vestido, junto a su esposa, las dos personas se veían muy bien, con una sonrisa en sus rostros, aparentemente felices por una vida feliz. Los invitados invitados por ambas partes son amigos cercanos y familiares. Android 17 está especialmente vestido por todos, especialmente por Son Goku. No uses un uniforme común de artes marciales. Los Raditz estaban vestidos pulcramente para la boda, e incluso Son Goku y Vegeta se pusieron un vestido, para que el uniforme de una armadura de batalla no fuera demasiado especial. Krillin, Tian Shinan y otros llegaron a tiempo, y Yamcha también trajo a su nueva novia. Todos enviaron regalos y bendiciones para felicitar a Android 17 por su boda. Algunas de las personas presentes reconocieron a la estrella del artista marcial como Yamcha, y todo el banquete de bodas estaba hirviendo. Incluso los padres de la prometida de Android 17 eran fanáticos incondicionales de los artistas marciales. Ver a Tian Shinan y Yamcha nunca se han visto, pero tienen una reputación. Son Goku, inmediatamente se apresuró a firmar. La boda casi se convirtió en una reunión de fans, y las personas que estuvieron emocionadas por un tiempo tuvieron dificultades para controlar las emociones. Quien haya pensado en Android 17 sería un personaje tan pesado. Así que toda la boda se prolongó hasta el final de la atmósfera animada y explosiva. Dragon Ball Z. Attack of Rarits capítulo 359. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Las nupes oscuras del reino de los demonios parecen haberse disipado desde la pelea de Toa y Mira, y han pasado dos años de paz. En este raro año de paz, la gente vive una vida muy tranquila y apasionada. Android 17 está casado, trabaja en una reserva natural nacional y la vida familiar es muy buena. Después de que Trunks obtiene más poder, regresan al reino del tiempo y ocasionalmente vienen a este tiempo y espacio para entrenar. Los Saiyan todavía están enfocados en esforzarse más fuerte, sin importar donde Saiyan esté sometido a un entrenamiento riguroso, para alcanzar un nivel más alto, para compensar la brecha con el guerrero superior como Raditz. Por supuesto, además de Saiyan, Piccolo también tiene la misma mente en el amargo entrenamiento en las profundidades de las montañas, a veces se queda en Evenly Realm para promover su propia meditación. Raditz está en Sacred World of Decay, una vez más, Raditz, haciendo un buen trabajo. To Supremo Kai y Kibito se pararon juntos y miraron de arriba abajo a Raditz, quien sostenía un enorme objeto cuadrado. El objeto no era demasiado pesado, pero Raditz lo sostenía flotando, el sudor goteaba y su boca respiraba. Está practicando las acrobacias de Supremo Kai para movilizar objetos entre los universos, y las cosas a mano son los objetos más duros del rumor. Andan estéril. Para el Supremo Kai, movilizar algo en el universo en cualquier momento y en cualquier lugar es un asunto trivial, y como aprendiz del Supremo Kai, ahora tiene algunos defectos. La práctica constante también hizo que Raditz se sintiera cansado. Ahora es capaz de movilizar un objeto del tamaño de un bungalow desde cualquier lugar del universo 7. El enorme acero en su mano es una prueba, Shiu se estrelló y, por otro lado, Kibito apareció otra pieza en la estrella no tripulada. Rock. No está mal, esto es todo. Kibito exclamó una y otra vez, no esperaba que progresaras tan rápido. Porque él es Raditz. El viejo Kai suspiró con las manos en la espalda, y su sorpresa interior no fue menos que la de Kibito. Este Saiyajin le dio demasiadas sorpresas. Después de la aparición, el viejo Kai se enteró de Raditz por Shin y Kibito. Cada vez que escuchaba cosas increíbles, el rostro del viejo Kai cambiaba dramáticamente, y Shin y Kibito eran expresiones comunes. Están acostumbrados a eso, y están acostumbrados a Raditz de manera irrazonable. Boom, la roca cayó al suelo, seguida por el acero para abrir un agujero en el suelo. Raditz jadeó y jadeó, sus manos en su cintura, y el sudor diminuto en su nariz resbaló. Su cansancio no se debe al cuerpo, sino a la fatiga mental. El uso de la habilidad de Supreme Kai también necesita algo de consumo. Raditz no puede hacer lo que le plazca antes de tener Divine Spark. Pero finalmente es un gol, y es bueno para esta cosita. Raditz habla con el mismo Kai Supremo. El Supremo Kai dijo con una sonrisa, puedes hacer esto muy bien. Habría un poco más de progreso. Raditz negó con la cabeza y dijo, pero todavía tengo que hacer otro entrenamiento, así que el progreso es más lento. ¿Sigue siendo lento? ¿Qué tan rápido quieres será? Kibito no puede evitar el ridículo oscuro. El dios promedio no puede hacer esto como tú, la brisa sopló, el sudor de Raditz se disipó a medida que el viento se evácora, y se siente tan refrescante y fresco, con una sensación de liberación. En los últimos dos años, ha viajado a la Tierra, Sayanova y Sacred World 2 de Kai muchas veces. No solo hizo mucho entrenamiento en combate, también hizo mucho trabajo sobre el poder espiritual y la habilidad especial. El lenguaje divino tiene el control total. La transmisión instantánea del humor real no es un problema. Se puede decir que además de una posición de dios formal, ahora el Kai Supremo lo hará, Raditz ya ha entendido más de la mitad. La hierba revolotea y el cabello largo revolotea, y Raditz respira profundamente. Este movimiento a menudo significa que Raditz está listo para terminar el entrenamiento, y el Kai Supremo pregunta, ¿vas a regresar? Bueno, esta vez es una gran ganancia, muchas gracias señor Supremo Kai. Cada vez que tengo tanta prisa, entrenar es muy duro. No puedo hacer nada al respecto, después de todo, hay gente esperando a que entrene. Raditz sonrió impotente y saludó a Instant Transmission. El suelo vacío está inmediatamente más abajo con una silueta, y el viejo Kai mira a Shinikibito con una mirada enojada. No hay nadie en el Kai Supremo, todavía tan serio, algunos dioses, viejo ancestro, oh, el viejo Kai negó con la cabeza. Tengo a Shinikibito dos personas, y se miraron entrecerrando los ojos. ¿Qué podemos hacer? Saiyan es un monstruo. La velocidad de nuestro entrenamiento es mucho menor que ellos. Sin embargo, el viejo ancestro le dijo, el Kai Supremo inmediatamente practicó con Kibito, y el mundo sagrado del Kai sonó el sonido de él jaja, de regreso al Raditz de la tierra, también necesita ingresar a la cámara del tiempo hiperbólica con alguien que lo necesite. Él es el único que puede romper la dimensión. Cuando la puerta del espacio está cerrada, Raditz solo necesita abrir un espacio. Y con el enorme mantenimiento de energía de Raditz, a veces la carga de espacio se extiende de manera proactiva y la puerta no se cierra en absoluto. Después de que Vegeta se enteró de Trunks de que existía un medio de trampa, no pudo evitar encontrar a Raditz con ganas de entrenar. Creía que tendría que atravesar el reino si tenía tiempo suficiente para entrenar. Lo que decepcionó a Vegeta fue que no logró avanzar a Super Saiyan 3, pero Son Goku tuvo éxito con Body Transformation Super Saiyan 3 con la ayuda de la hiperbolita in Chamber. Debo decir que los dos hermanos todavía son bastante como el Super Saiyan 3. No tienen cejas y su cabello es increíble. El poder de transformación corporal Super Saiyan 3 de Son Goku es comparable con el límite Super 2 de Raditz, pero tampoco se puede comparar con Potential Unlea Ser, más que el estado Super Saiyan 3 de Raditz. Del mismo modo, el Super Saiyan 3 de las dos personas tiene una carga enorme y no es amigable con el cuerpo. La gran carga, después de todo, Super Saiyan 3, Vegeta todavía está muy celoso, prometió que también logrará el reino, dejará que Kakaroto y Raditz vean su poder. Entonces, Vegeta se arrojó a la cámara de gravedad. Además de las personas que han sido formadas con amargos entrenamientos, algunas personas viven una vida muy tranquila. Por ejemplo, Maestro Rossi. En la isla, los cocoteros se balancean y la luz del sol esparce el resplandor dorado a través de los huecos de las hojas. Las manchas son como oro roto. El Maestro Rossi está acostado en un sillón y lo acompaña a la vieja tortuga. En la mesa redonda donde puede llegar, puede encontrar jugo fresco y dos revistas con contenido e imágenes interesantes. Estas revistas también fueron enviadas por Raditz. El Maestro Rossi fue muy apreciado por estos regalos, pero a veces también notó las ruinas de las páginas que estaban enrolladas. Cuando veía a Raditz, siempre se reía sin nada especial. En este momento, el Maestro Rossi estaba tomando el sol, y de repente se levantó una brisa marina, lo que hizo que el Maestro Rossi abriera los ojos y saltara de la silla. Es decir, vio una nave espacial de alta potencia volando sobre el mar, que parecía ser un producto de capsule corporación. Esa persona se está acercando cada vez más, el Maestro Rossi finalmente ve la aparición de la persona que viene, resultó ser Tigsa. Oye, Maestro Rossi. Medias lo saludó con entusiasmo y agitó los brazos desde muy lejos. Cuando llegó a la orilla, Tigsa saltó y su cuerpo estaba tan saludable. El Maestro Rossi lo saludó de inmediato y sus manos no lo escucharon. Se acercan las medias, hoy sigue siendo tan hermoso, oye. No aprendas tanta violencia con Bulma. El Maestro Rossi le gritó a la bolsa que tenía en la cabeza. Y la frente de Tigsa está estirada, el puño todavía está apretado y la boca plana es plana. HMPH, el Maestro Rossi todavía es lastivo. Tortuga no tiene más remedio que negar con la cabeza. Es un hábito de toda la vida. Se le puede culpar si se puede cambiar. El Maestro Rossi se comió la cucaracha, pero aún así invitó alegremente a los medias a la habitación y les sirvió té caliente. Tigsa abre un cuaderno grueso y envía un cuaderno lleno de palabras al Maestro Rossi. Esta es la última revisión del manuscrito que dijiste, y la trama es correcta. Bueno, está bien. Pero hay algunos problemas menores aquí, de repente, el Maestro Rossi se levantó, señaló uno de ellos y se golpeó los dedos con fuerza. Tig se estaba asustado por la repentina intrusión del Maestro Rossi. El viejo fue tomado en serio y ni siquiera podía apartar la mirada. Simplemente escuche al Maestro Rossi y venga lentamente. Aquí, el Maestro Rossi dijo, gran rey demonio Piccolo, creo que alguien te golpeará algún día, seguro, debe describirse como trágico y fuerte, resaltando la imagen de mi alto e incondicional, entonces. Algunas de las tramas lujuriosas se pueden abreviar, no te lo dije, todas están disfrazadas. Hablando, el Maestro Rossi se rió de nuevo. Las medias no pueden evitar ayudar, y todavía no es nada serio, no se puede cambiar, este es mi principio. Quiero escribir una novela completa, además de la biografía de cada uno, no se puede escribir. Tienes que saber que soy un conocido escritor de viajes de multiverse, una vez publicado Galaxy Jacobiography y muchas otras novelas. El Maestro Rossi niega con la cabeza, aparentemente nunca escuchó hablar de eso. Sabe más sobre las novelas de la revista de mesa. Para ser honesto, no le interesan los artículos escritos por Tiggs. Sin embargo, en los últimos dos años, Tiggs se quedó en la Tierra, preguntó todas las situaciones de Zeta Fighter, recopiló información en todas partes y fue a todos los rincones de Four Galaxies. El único material fue una novela satisfactoria. Durante dos años, Tiggs siguió recopilando material y había resuelto un manuscrito. La nota gruesa frente al Maestro Rossi es solo una de las terceras. De Tiggs, que está escrito con mucho esfuerzo, se escribe ocho horas al día. El trabajo es muy duro y, a veces, no es más tiempo para trabajar horas extras que los entrenamientos de Saiyajin. Está bien no haberlo escuchado. Estoy aquí para preguntar algo sobre la situación de Raditz. Él es el próximo personaje al que quiero dar forma. Escuché que vino a la Tierra como un agresor. Me enteré de que las escenas estaban allí. Aquí, ¿puedes agregar algo de tu opinión? Tiggs tiene que recoger opiniones sobre la forma de cada persona. Siente que puede representar a una persona en tres dimensiones. El Maestro Rossi tomó un sorbo de té y ojeó las notas sobre Raditz en sus notas. Su rostro estaba muy apagado. El contenido aproximado es casi el mismo, al principio, una persona gritó, otra grabó con lápiz y papel, y Turd le escuchó en silencio y finalmente durmió lentamente, además de Rossi Master, las vidas de los demás son coloridas. A pesar del tiempo de paz, el entusiasmo por la búsqueda de las artes marciales no se ha desvanecido. El dojo de Tien Shin An se ha vuelto cada vez más famoso y tiene cada vez más gente. Satanás es uno de los miembros más antiguos. Como excampeón mundial, el nivel de talento innato de Satanás es realmente sobresaliente en humanos. Aunque no es necesariamente comparable al artista marcial de la generación anterior y otros de Nam, el progreso logrado al seguir a Tien Shin An no es pequeño. Ahora, en la discípula directa de Tien Shin An, Satanás es la primera generación y gradualmente se hizo un nombre para las diversas grandes competencias en la tierra, y el nombre de Mr. Satan ha vuelto gradualmente a la atención de la gente. Recientemente, vino a Tien Shin An Dojo para entrenar con su hija Videl. Como hija de Satanás, Videl hereda naturalmente el talento innato de lucha de Satanás e incluso venció a Satanás un poco. Ha estado siguiendo el estudio de las artes marciales de Satanás desde que era niña, y ha estado jugando con niños de la misma edad hasta que la fuerza crece demasiado rápido. Satanás siente que ella debería poder ver un nivel superior, por lo que Satanás la lleva al dojo de Tien Shin An Master. El cuerpo debe percibir el flujo de gas, no usar la fuerza y sentir que el espíritu se reúne y se reúne. Tien Shin An está enseñando ondas de energía a un alto nivel. Esta clase solo es buena para la actitud, y el personaje está calificado por Tien Shin An. Aprender. Sí, has hecho un buen trabajo y ya has tomado forma. Satanás, ¿qué estás haciendo? No tan bien como tu hija. Tien Shin An finalmente vio a Videl y regañó a Satanás. El talento innato del padre y la hija tiene una brecha. Lo mismo que Videl aprende más rápido que Satanás. Para el uso de ki, Satanás no puede encontrar el camino durante mucho tiempo. Videl acaba de aprender un período de tiempo y lo ha comprendido. Las palabras de Tien Shin An hicieron que otros se rieran, y Satanás, que estaba en eso, no pudo evitar sonrojarse. Entrenas bien, no te perdonaré la próxima vez que seas perezoso. Deja que tu hija te supervise para ser castigada. Tien Shin An amenazó a Satanás. Miró al padre y a la hija y descubrió que era totalmente diferente. Con la aparición de Satanás, una bella esposa tendría que dar a luz a una hija como Videl. Después de descuidar la cara, Tien Shin An tosió dos veces. Por supuesto, Videl tiene poco tiempo para comenzar, y muchos lugares aún no están habilitados. Xiaotsu, puedes guiarla. Está bien, hermano Rossi. Muy bien. Videl gritó de alegría. Desde que llegó al Dojo, se dio cuenta de que el entrenamiento anterior no era nada. Estas son las verdaderas artes marciales. Este es el verdadero entrenamiento. Aunque es una niña, Videl siempre ha tenido un corazón competitivo, especialmente en la familia de campeona del mundo. El entusiasmo por las artes marciales no es más débil que otros, incluso ella quiere ser la famosa artista marcial, y ahora Tien Shin An tiene la misma fuerza poderosa. ¿Puedo volar en el cielo como ellos, puedo también emitir Energy Wave? Videl entrecerró los ojos y dijo con entusiasmo. Xiaotsu se ríe con una sonrisa. Por supuesto, entrena conmigo no hay problema. Entonces Videl también entrenó en Tien Shin An Dojo. Después de dos años, parece que todo está en calma, Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 360. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Después de unos años de paz sobre el terreno, ella también está haciendo su trabajo diario de manera ordenada. El rey Yema se sentó en su escritorio para juzgar a los muertos vivientes, distinguiendo a las personas del bien y del mal, y luego en el entorno apropiado. Pero hay una excepción, Frieza. Aunque era culpable de pecado, el rey Yema lo envió al cielo en el momento de su juicio, citando la sensación de que él era un hogar en el infierno. Así, el gran emperador del universo fue encarcelado en un árbol en el cielo, y las cápsulas desconocidas lo rodearon como una libélula, sólo su rostro pudo quedar expuesto. No hay escenas crueles y malvadas a su alrededor. En cambio, hay una gran pradera verde, pájaros y flores, y una santa gloria resplandeciente en todo el cielo, como si todo pareciera divino, noble y bondadoso. También hay un espectáculo de danza de Abenlífeform todos los días. Están muy felices. La voz fuerte es fuerte y Frieza quiere matar, pero no puede arruinar este lugar, sólo para ser doloroso en el rechinar de dientes. En el cielo no existe el concepto de tiempo, todo parece eterno. Frieza no sabía cuánto tiempo había pasado desde su muerte, y de todos modos ha estado aceptando este tipo de angustia y sufrimiento. Odia a los Saiyajin que lo golpearon, especialmente a Vegeta y Raditz. Por supuesto, otros terrícolas inamequianos no pueden dejarlo ir. Incluso en el hermoso entorno del cielo, todavía no puede abandonar su corazón malvado, y su ira se acumula cada vez más. A lo lejos, Frieza de repente vio aparecer un aura al final del otro mundo, y caía constantemente, cayendo a las profundidades del inframundo. Ji, ji, hay algo lindo en el inframundo, la frente de Frieza finalmente se calmó, y sus dientes rechinando gradualmente se convirtieron en una sonrisa que alguna vez fue confiada. El aura que Frieza vio se calmó, cayendo y cayendo al infierno. El rey Yema no tiene tiempo para arreglárselas, y el otro pequeño demonio no tiene atención en absoluto. Suelen tener mucho trabajo. Después de todo, cada minuto y cada segundo, nacen personas y algunas personas mueren. Ya sea guiando la dirección o manejando el alma, no es una tarea simple. Un infierno tan grande tiene un aura, e incluso si alguien lo ve, no tendrá mucho en cuenta. Aura se vuelve cada vez más lenta y tocará el suelo. ¿Qué es esto? Un pequeño demonio rojo que trabajaba finalmente encontró un grupo de luz anormal y dejó el trabajo en cuestión al resplandor. La laca negra y los racimos de luz aceitosa son tan grandes como los globos oculares. Todavía están girando después de aterrizar, y la superficie brilla y brilla, atrayendo los ojos del pequeño demonio. Él asoma la cabeza para buscar el suelo, y la garganta se mueve hacia arriba y hacia abajo, y la comisura de su boca no puede evitar temblar. Nunca ha existido tal cosa en el infierno, es asombroso. ¿Quiere denunciar a Sir King Yema? ¿O primero, tomarlo y mirarlo? Al pensar en esto, el pequeño demonio de rostro rojo tímidamente extendió su mano y lo intentó varias veces. Cuando el dedo estuvo a unos centímetros del grupo de luces, Aura saltó de repente. La luz negra arrojó al pequeño demonio como un león. Inmediatamente, el grupo de luz del tamaño de un ojo de repente se volvió tan grande como el pequeño demonio. El rico mal lo ahogó directamente y se metió en el suyo con el cuerpo. Evilky rezuma de la boca, los ojos y los oídos. ¡Ah! La expresión del pequeño demonio se volvió horrible, su rostro estaba lleno de venas inyectadas en sangre y violentas, y un poder poderoso llenó su cuerpo, casi explotando. La voz arrogante llamó la atención de todos. Los otros miembros del personal y las almas del infierno comenzaron, y el pequeño demonio rojo voló, liberando una gran energía. En un instante, la sangre en el kilómetro cayendo, el susto de la escarlata, la lavadora de almas, el transportador, todo el equipo del infierno se destruyó a la vez, y todas las almas muertas se estropearon. Esto no ha terminado, el pequeño demonio rojo continúa liberando energía y las capas de turbulencia sacudirán a él, e incluso el rey Yema encontrará que algo anda mal. Sin embargo, es demasiado tarde para detenerse, innumerables filtraciones malignas, innumerables colecciones resentidas, rodeado de vivir en el pequeño demonio rojo, lo llenarán de cambios. ¿Qué está pasando? El rey Yema gritó y entró en pánico. El infierno nunca se ha encontrado con algo así, y el impacto del infierno ha afectado a todo el otro mundo. Caos, caos, todo hecho en mal estado. No lo será. Ya lo había visto. Los pequeños demonios están aún más ansiosos que el rey Yema. Han estado nerviosos durante mucho tiempo. Este tipo de cosas sólo pueden describirse como aterradoras. En ese momento, en medio del infierno, un gigante gordo amarillo cayó al suelo, sus extremidades eran fuertes, y había varios agujeros en su cuerpo, que parecían opacos y su rostro estaba en blanco. Hanemba, malvada, Hanemba, saluda, en su cuerpo todo es malvado, pero en su situación pura, ya ha perdido la cabeza y ha vuelto a un estado de inconsciencia. Aunque sólo recitó unas pocas palabras en su boca, la conmoción que causó fue muy grande. Cuando da una bofetada, Energy Wave se propaga a una velocidad muy rápida, pasa a todos los rincones del infierno y pasa al palacio del rey Yema. Al cielo. Auge, otro estallido de ruido, el rey Yema hizo sudar en la frente. No me he dado cuenta de lo que está pasando. No hay noticias. Rápido. Vamos a ver. El rey Yema estaba tan enojado que golpeó su escritorio y su rostro estaba pálido. Su enorme cuerpo se apoyó contra la mesa, y el aura agresiva asustó a los fantasmas dentro y fuera del palacio. Al mismo tiempo, el palacio se balanceó y llegó a otra ronda de ataque de energía, y el mal continuó emergiendo. El nacimiento de Hanemba palmeó la palma de la mano, Primal y Chaos ignorante, y convirtió todo en un juguete. Golpeó el suelo y golpeó a Boy. Tenía la capacidad de transferir espacio y fácilmente arruinó el infierno. La colorida jaula de bolas con forma de burbuja que dio a luz cubría parte del espacio, haciendo que el otro mundo pareciera estar atrapado en otro entorno. El experto de otros mundos, Picon, está sorprendido por el entrenamiento del planeta de Grand Kai, y vio por primera vez un mal tan puro. Es difícil imaginar que el otro mundo tenga un monstruo así. Ha estado ayudando a otro mundo a mantener el orden y, a veces, algunas almas causan problemas en el infierno, todo por Picon. Esta vez parece estar en crisis nuevamente, y esta vez el monstruo es más poderoso que cualquiera. Otro mundo tiene un accidente. Grand Kai y Picon también se enteraron de la situación. Parece que ya te has dado cuenta de que el lado opuesto es un monstruo engañoso. Grand Kai aprendió de la descripción del rey yema que este evento no es simple. Cuanto más es, más emocionado está Picon, el puño que golpea y el espíritu de lucha en su corazón. Dámelo. Déjame ir a verlo. Dicho esto, Picon todavía está sudando. Grand Kai comprende las fortalezas de Picon, pero no puede predecir que Picon ganará porque es un monstruo sin precedentes. Pero a excepción de Picon, el experto en otros mundos no tiene una segunda persona y sólo puede confiar en él. Ten cuidado. Comprender. Picon salió de la silueta e inmediatamente desapareció en el aire. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 361. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Grand Kai vio a Picon desaparecer, la barba blanca se sacudió levemente, los ojos detrás de las gafas de sol perforaron la luz y las cejas fruncieron con fuerza. Lo aterrador del poder de otro mundo lo hace sentir tembloroso como un dios de alto nivel. Incluso piensa que este tipo poderoso es incomparable, incluso Picon puede no ser capaz de resolverlo. ¿Quieres contactar Raditz? La mente de Grand Kai ha sido transferida a Raditz. Si la situación está fuera de control, sólo puede resolverla con Raditz. Aunque Raditz es una persona viva, sólo puede hacerlo como último recurso. Detrás del poder maligno, una mujer sonrió y dejó el otro mundo. Ella está muy orgullosa. A medida que vacío desaparece, la voz brillante se debilita gradualmente. ¿Cómo ignoré la energía del otro mundo antes? El mal que tienen que purificar en el futuro es mi último material, si puede afectar World of the Living es una gran ayuda para mí. Raditz, ¿no esperabas eso, HMPH HMPH? Toa no murió, pero había perdido su llamativa confianza. Ahora ella está secretamente confundida y sólo quiere recolectar energía para resucitar al dios demonio. En dos años, recuperó su cuerpo dañado por Raditz. Ahora no se ha recuperado por completo, pero ha podido usar Magic Power, por lo que tiene una nueva idea y se ha dirigido a otro mundo. Ella originalmente quería usar Magic Power para influir en el infierno y hacer un gran escándalo por esta tierra pecaminosa. La aparición de Hanemba fue inesperada en la de Toa, y la pura maldad no estaba bajo su control. Este tipo no pudo ayudar a Toa. Pero a Toa no le importa, su propósito es arruinar el mundo y recolectar energía en él, ha logrado su objetivo a través de Hanemba. A continuación, puede dormir tranquilamente, absorber energía con facilidad, y los molestos monstruos dejan que Raditz se encargue de ello. Hanemba se aburrió hasta la muerte y corrió al otro mundo, que está cerca del palacio del rey Yema. Saltaba y saltaba, su cuerpo estaba lleno de elasticidad y rebotaba como una pelota en el suelo. En este momento, Picon corrió a la escena, la forma del cuerpo se sobresaltó, tembló involuntariamente, este tipo le da a la gente lo que se siente aterrador. Es incluso más malvado que el señor supremo de la galaxia en ese momento. No pudo evitar sentirse como el espíritu maligno del infierno. Soplando la cara, volviéndolo frío y erguido. Hanemba. Hanemba. Hanemba en el suelo vio a Picon, sus ojos todavía eran tan impíos, y no sabía cómo poner a Picon en sus ojos. Los ojos de este tipo son realmente desagradables. Picon miró alerta al gigante frente a él, y no lo toma a la ligera. Malvada, Hanemba. De repente, Hanemba agitó un puñetazo y golpeó B a un lado. Picon se tomó un momento, ¿qué le pasó a este tipo? En el siguiente segundo, la mitad del brazo de Hanemba desapareció en el vacío, y un hueco giratorio se abrió detrás de Picon, y el puño salió del agujero. Estallido. El puño repentino golpeó a Picon completamente desprevenido, y el golpe lo golpeó directamente contra el suelo. El poder de Hanemba es tan poderoso que solo este puño convierte a Picon en una brecha de poder, y la brecha entre las dos personas es demasiado grande. Maldita sea. Picon apenas se levantó de un salto, se limpió la sangre y su rostro se había vuelto extremadamente feo. Un tipo así no puede razonablemente a... Hanemba no tenía tantos pensamientos. Solo pensó que era como encontrar un juguete divertido. Fue divertido dar una bofetada y se rió de buena gana. Creo que es divertido, bastardo, recógeme. Picon aprovechó la oportunidad para apretar los puños, y el pecho se llenó de sangre, golpeando con fuerza, truenos y relámpagos. La llama furiosa vuela hacia Hanemba a una velocidad ultra alta, que contiene más de un grado de energía en comparación con el torneo de artes marciales. Hanemba no tiene miedo en absoluto, su inocencia es tan ardiente, pero no puede ayudarlo. Truenos y relámpagos cuando el cañón de luz golpeó el frente de Hanemba, este enorme cuerpo en realidad comenzó a desintegrarse, al igual que los bloques de construcción desmantelados, divididos en todas y cada una de las piezas pequeñas. La energía furiosa se estrelló en el aire como una columna, y Hanemba se ha reorganizado detrás de Picon, la enorme palma cae del cielo, presionada como una montaña. Picon respondió rápidamente y salió volando, esquivando la bofetada frontal de Hanemba, pero el cuerpo todavía estaba frotado hasta la mitad y la difícil situación se borró en el suelo durante mucho tiempo antes de que se detuviera. Malvado pensamiento, hola. El cuerpo regordete inmediatamente comenzó a liberar la bola de energía, y el agujero del cuerpo se hinchó por un tiempo, liberando la energía como un disparo. La marea de energía similar a la lluvia ahogó a Picon, pudo esquivar un ataque, pero no pudo escapar de un ataque tan intenso. Bum, png png png. La nube en forma de hongo se elevó en el infierno, Picon finalmente fue derribado y apenas pudo sostener su vida en el pozo profundo, su ropa estaba descuidada y no había posibilidad de ponerse de pie. Entrenando durante tanto tiempo, todavía no es tan bueno como este monstruo, aterrador, este monstruo no parece haber hecho toda su fuerza. Hanemba parecía haber perdido interés en Picon y se dirigió al palacio del rey yema. Se deslizó por el palacio, y el vasto encantamiento envolvió todo el infierno, invirtiendo el yin y el yang. Otro mundo se abre el camino hacia el mundo de los vivientes, e innumerables quejas en el espacio pasan por el pasaje y regresan al mundo de los vivientes. Puedes salir. Ja ja ja, hay un mundo. Vamos, el infierno no puede dormirnos. Continúa conquistando el mundo, mi ejército, ven conmigo. El magnífico ejército con miles de hombres y caballos salió corriendo del infierno, y los que quedaron atrapados en las profundidades pudieron regresar al mundo y fueron muy felices. Mientras viven, todos son villanos, con ambición y falta de voluntad para irrumpir en el infierno, esta vez finalmente pueden volver. Vuelve al mundo para terminar sus asuntos pendientes. El Cell manchado camina por el borde, su rostro lleno de venganza, y hay otros androides derrotados detrás de él. Saiyan, tu día del juicio final está aquí. Cell apretó el puño, la comisura de la boca está ligeramente inclinada. Jeje, oh, venganza, ¿qué hay de nosotros? King Cold y Gula están cerca de ellos, seguidos por el innumerable extraterrestre, que es el subordinado de la familia Demon congelada mientras vive. Cell entrecerró los ojos. Resultó ser usted. Ve, empieza. Cada vez más personas se reunieron en el infierno, todos fueron enviados al infierno por Saiyan, y esta vez reaparecieron porque Hanemba distorsionó todo el infierno y confundió el espacio. En el pasado, todo tipo de soluciones deben resolverse a la vez. En el infierno, su fuerza también está mejorando, y sienten que el progreso de la fuerza ha superado al de Saiyan en World of the Living. Incluso si no son tan buenos, ganarán. Grand Kai contactó a Rarix mientras Picon fallaba, diciéndole a ellos extraños uno tras otro. Rarix reaccionó de inmediato y nació Hanemba. Y justo cuando se comunicaron, Legion of Benjeance ya había puesto un pie en la tierra. Vamos. Dragon Ball Z. Attack of Rarix capítulo 362. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Las coloridas burbujas rodean todo el infierno, y el extraño encantamiento espacial cubre el palacio del rey Yema, y todo el otro mundo está interconectado con el mundo de los vivientes. Además del infierno, la gente del cielo ha regresado al mundo, incluidas las personas que tocan la batería en frieza. El emperador Frezer cuelga del árbol y protege el cielo solo, y el mundo entero está vacío. ¿Qué está pasando? No pasó mucho tiempo antes de que apareciera el resplandor, resultó ser esta apariencia, jejejeje. Fue realmente interesante. El rostro de Frezer mostraba una expresión de éxtasis, y sus ojos penetrantes perforaron el borde del yin y el yang. Sintió el vasto mal de Hanemba, que es incluso más que su poderoso poder maligno, es este poder el que cambió el cielo y la tierra. Mucha gente se ha ido y Frezer quiere dejar este lugar fantasma. La hierba y las flores no le convienen. Le gusta la matanza y la conquista. Cuando regrese al mundo, tiene la posibilidad de recuperarlo. Pero ahora no puede hacerlo. Estaba encerrado en los grilletes y no podía salir de problemas. De repente, una silueta familiar descendió frente a Frezer, sosteniendo una fruta en su mano y una sonrisa malvada una y otra vez. Tsk Tsk, no esperaba que una generación de emperadores terminara con este fin. Este entorno es mucho mejor que nosotros, el cielo, ven a mirar a tu alrededor y haz una mirada increíble. En lo que a mí respecta, este es el infierno más violento. Y fue creado por el rey Yema para mí. Son todos tipos repugnantes. Frezer dijo con asco. Si vienes aquí, no podrás soportarlo. Turles. Ja 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 ja. Turles comió la fruta y lamió un cadáver con una mano. ¿Es este tipo de chico repugnante? Te lo resolví. Frezer se sobresaltó, vi que el cuerpo que Turles tiró al suelo era un lindo elfo masculino. El agua sanguinolenta rezuma del cuerpo, y la expresión horrorizada de la cabeza rota todavía está colgada en la cara, y el aire sofocante llena el aire, exudando el sabor que hace que Frezer se sienta feliz. Todavía era un niño, pero Turles nunca fue blando, y matar mataría, y no fue despiadado. Esto es muy interesante para Frezer. ¿Qué estás haciendo aquí? Por supuesto que es para salvarte. Turles parece que debería ser por derecho. Lanzó una onda de energía e hizo estallar los grilletes de Frezer. En esta oportunidad, Frezer salió del problema y volvió a entrar en la tierra. Frezer increíble apretó su puño y se sorprendió. ¿Qué diablos vas a hacer? Además de ti, hay varios monstruos poderosos que han sido asignados a diferentes áreas por el rey y yema, algunos en el infierno y otros en el cielo, que han sido salvados por mí. Para decir por qué, por supuesto, vengarlos a Raditz. Reúne el poder de todo el otro mundo y venga a esos bastardos. Se comió la fruta en las manos de Turles, e inmediatamente el aura fue mucho más proactiva. Como otras personas malvadas, siente un gran odio por Raditz y los demás. El supervillano como Bojack está restringido por el rey y yema y está encerrado en diferentes entornos. Cosas como Turles fueron ignoradas, por lo que Turles aprovechó el desastre y ayudó silenciosamente a los poderosos males, listo para reunir todo el poder en el mundo. Oh oh oh, tienes la misma idea que yo, pero, los ojos de Frezer se sorprendieron y su figura desapareció de repente. Shua. Un látigo de cola se deslizó rápidamente desde detrás de Turles, y la silueta de Frezer reapareció. El poder de la cola de frieza está lleno, y en el momento de ponerse en cuclillas, Eaven se entrega a la recoloración, el suelo se divide directamente en una zanja profunda y Ki puede penetrar la pared de piedra dorada. Los fuertes vientos que ha levantado la luz ya han hecho que la gente se sienta incómoda, sin mencionar los latigazos de la cola y el formidable poder más dominante. Turles sonrió y se volvió ligeramente hacia los lados, mostrando inesperadamente la cola de Frezer, y luego tomó la cola de Frezer y balanceó su cuerpo vigorosamente, sosteniendo a Frezer alrededor del borde. Por un tiempo, Frezer se quedó atónito. ¿Cuándo fue Turles tan poderoso? Eran sólo decenas de miles de basura de nivel de poder. ¿Puedes luchar contra él ahora? Cuando se sorprendió, Turles lo expulsó y todo el cuerpo se deslizó casi 100 metros. Ustedes. Este es el papel de Treozmigts Fruit. Descubrí que también hay Treozmigts en otro mundo. Después de la gran explosión, estas frutas pueden proporcionarme una energía más poderosa. ¿Qué tal? ¿No está mal? Turles habla obviamente. Hay más confianza. De un respiro, come toda la fruta del árbol del poder aquí, para que su fuerza se eleve, tal vez tenga una brecha demasiado grande con Raditz y otros talento innato, pero la constante fruta del árbol divino finalmente lo hace alcanzar el poder que no ha hecho. Logrado antes del nivel. Es evidencia de que es posible destellar el ataque de Frieza y devolverle el golpe. HMPH HMPHO, de hecho. Los ojos de Frezer Scarlett miraron a Turles durante mucho tiempo, y la piel puso una sonrisa falsa. Originalmente pensaba que Turles era demasiado arrogante, quería dar una lección. No esperaba que me mostraran en la cara. Frezer se sintió muy molesto. Pero no le tiene miedo, porque constantemente está llevando a cabo el entrenamiento de su mente mientras está aquí, y su fuerza es una promoción constante. Comparado con el yo anterior, ahora es tan diferente como el cielo y la tierra. Dejemos que este tonto continúe presumiendo. Frezer se rió y se acercó. Turles, realmente me hizo mirar con nuevos ojos. Fue mi mala educación. ¿Mal educado? Turles no puede creer una retórica tan pobre, pero no importa. De todos modos, siempre se han usado el uno al otro. Hablan como un pedo y a nadie le importa. Tu padre y gran hermano ya se han puesto en camino, y deberíamos irnos. Espera un minuto, tengo que hacer algo antes de irme. Frezer sonrió y saludó. Turles aturdido, Frezer de repente levantó los dedos, una enorme supernova rodea una poderosa energía apareció en el cielo, e instantáneamente el cielo cambió de color, se volvió muerto, todo estaba oscuro, este pedazo de Frezer cautivo durante mucho tiempo en esta energía sangrando. Freza mostró la icónica risa salvaje, con un suave movimiento de sus dedos, supernova con su movimiento hacia el suelo, una luz cruel que cubre todo el cielo. Turles y Frezer se fueron con una sonrisa y entraron en World of the Living. El infierno se estropeó y mantuvo al pequeño demonio informando al rey Yema. No está bien, Bojack escapó. No es bueno, Freza está completamente destruido. No es bueno, todas son malas noticias, cada una hace que el rey Yema sude frío, el efecto aterrador provocado por la inversión del yin y el yang es realmente indescriptible, y la Hanemba sentada en el techo es como encontrar un hogar para controlar el otro mundo, todos pueden te salir. El rey Yema también se puso en contacto con el Gran Kai, y el lado opuesto le dijo que Picon fue derrotado fácilmente, y que ahora la única esperanza está puesta en Raditz y otros de World of the Living. Hasta ahora, el rey Yema solo puede recurrir a World of the Living en busca de ayuda, rezando para que Raditz pueda vencer a Hanemba. Dragon Ball Z. Attack of Raditz Capítulo 363 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El cielo está alto, todo en el mundo es igual que en el pasado, y parece que no hay cambios, pero en cada rincón de la tierra hay mucha gente extraña. El poderoso ejército condujo los tanques al otro lado de la calle, muchos zombies deambulando por la ciudad y extraños caballos y monstruos marinos extraños, la forma de vida muerta irrumpió en la tierra, había todo tipo de personas malvadas, también hay mucha buena gente. El caos terminó y el temblor de la tierra cambió en un instante. ¿Qué diablos está pasando? Zangya se quedó junto a Raditz, sujetándola del brazo y preguntándose qué representaba el extraño fenómeno. Grand Kai me dijo que algo andaba mal con el otro mundo. Raditz cuida la espalda de Zangya y se consuela. Pero que no cunda el pánico, todo es viejo amigo. Lo ganamos una vez y podemos vencer la segunda vez. Hay muchos cuerpos de energía poderosos, incluidos los androides. El scouter de Android 16 detectó claramente el objetivo, su tono es serio, como un gran enemigo. Android 18 también frunció el ceño. Aunque no podía percibir al llamado enemigo fuerte, aún podía detectar los cambios que están sucediendo en el mundo. No puede evitar pensar en Android 17 en la distancia. ¿Conoce Android 17? Android 17 también notó la extrañeza. Había muchas formas de vida extrañas en su reserva natural y algunos pecadores repugnantes. Algunos de estos tipos eran cazadores furtivos que fueron exterminados por él, y aquellos que murieron y resucitaron. ¿Cómo podría ser esto? Android 17 acaba de ser golpeado y está inconsciente. Se susurró a sí mismo, y luego una onda de energía derribó al vehículo opuesto, pero de repente, frente a Isky, hubo varios resplandores brillantes que venían hacia él. La luz feroz eclipsó la onda de poder de Isky y se disparó con una postura más fuerte. ¿Qué? Android 17 se estrelló por un momento, sus manos cambiaron violentamente su postura frente al cuerpo, y se convirtió en resistencia. Mientras tanto, detrás de un fuerte golpe lo golpeó en la espalda, enorme poder como un martillo pesado, el cuerpo de Android 17 se estrelló contra la tierra. El suelo quedó atrapado en un pozo profundo de cono invertido, y el Android 17 roto rompió el ataque de energía posterior, y toda la persona se ahogó en el resplandor. Este no es el poder de la persona promedio. Android 17 está asombrado y tiene una cubierta protectora en la energía. La luz eléctrica intermitente y el muro de contención de energía flotante bloquearon el ataque de otras ondas de choque, el flujo de aire y la espiral se extendieron, ocultando el cielo y cubriendo la tierra. A medida que se extendía el flujo de aire, Android 17 finalmente vio la llegada. Tu, tu. Android 17 se pone pálido de miedo, los ojos entrecerrados fuera del ojo. Estos, estos son los androides anteriores a. Android 13, Android 14, Android 15 y 19, 20, todos los rostros familiares aparecen frente a él, todos y cada uno con el número 20 encabezado con una sonrisa malvada, acercándose simultáneamente. Android 17, nos traicionaste. 20 ojos entrecerrados, dijo en un tono frío. Tiene un agravio y quiere venganza. No, doctor Jero, nunca tuve la intención de escuchar sus órdenes, y me vencerá con estas derrotas. Android 17 tiró de la postura y adoptó una postura de lucha. Sabe que estos tipos no pueden vencerse a sí mismos. En androides, es más fuerte, por supuesto, excepto Android 16. Ja ja ja, estos son trabajos nuevos, y por supuesto el doctor Jero dejó media posición, revelando la silueta detrás de él. Android 17 vio al hombre, su rostro cambió repentinamente. Eso es, otro Android 17. Ja ja, comencemos. El doctor Jero mostró una sonrisa malvada. Bajo otro cielo, muchos subordinados alienígenas de Demon congelados presionaron con fuerza, golpeando a la masacre, usaron scouter para detectar la forma de vida de la Tierra, Energy Beam se balanceó por todas partes, bombardeando la ciudad y los humanos en grandes destrozos. Ellos son los vengadores, del infierno lejano para destruir este mundo. Mata, ah. Mátalos. Mata a toda la gente. Ja ja ja. Los alienígenas emocionados rugieron y gritaron, dando una sensación de cuatro direcciones. Hay alguien ahí. Algunos de ellos descubrieron que las personas de túnica blanca que flotaban en el aire inmediatamente reunieron sus miras. El hombre de la túnica blanca con su espalda está frente a ellos, revelando solo una espalda dominante, su aura alta y poderosa, escalofriante. En el momento de dar la vuelta, todos los scouts alienígenas explotaron. Esa enorme cantidad de energía está más allá de los límites de la aceptación mecánica. Ese, Namekian. Alguien reconoció el rostro y gritó horrorizado. ¿Sois todos subordinados de frecer? Atrévete a crear problemas, maldita sea. Piccolo entrecerró los ojos con frialdad, sus ojos perforaron un resplandor agudo, un grupo de extraterrestres estallando directamente bajo su mirada, un poder poderoso se precipitó desde el cielo y que la gente no tenga espacio para la resistencia. Piccolo y Camifusión se han vuelto tan buenos en el futuro, y después de eliminar el Evil Toad de Slug, es más puro. Esos alienígenas no tienen oportunidad de correr, el poder de Piccolo está más allá de la imaginación, la energía del encarcelamiento los encierra hasta la muerte, no digas nada, ni siquiera pueden hablar. Destello mágico. Piccolo saludó con fuerza y una onda de energía voló de sus manos. El gran poder destrozó todo el cielo y el resplandor fue largo. Tío Piccolo. Son Gohan voló y corrió hacia Piccolo, gritando de alegría. Gohan, ¿cómo es que estás aquí? Ve a otros lugares, aquí puedo ocuparme. Piccolo siente el aura cerca y lejos, obviamente siente la distancia y hay muchos personajes poderosos. El padre y el otro tío se han ido. Sol. Piccolo sonrió de repente. Creo que conoció a un viejo amigo. Piccolo percibe el ki de Son Goku en la distancia, y Son Goku ahora se encuentra con la familia demon congelada. Gura, que era un poco mejor que él, tiene a King Cold que fue derrotado por él. Cuando la carretera se encuentra, Gula y King Cold muestran la intención asesina, y la garganta de Scarlet puede filtrarse. Nos vemos de nuevo, Son Goku. Odioso mono Saiyajin, esta vez tu molesto hermano mayor no está ahí. Gula miró fríamente a Son Goku, bromeó. Son Goku se rió con confianza. Esta vez para lidiar contigo no es necesario que el gran hermano obtuve, seré suficiente. ¿Sí? Tal vez te vayas a decepcionar. Gula puso sus manos en su cintura, y el aura de su cuerpo se disparó, promoviendo completamente un pequeño reino, alcanzando la fuerza de full power super Saiyajin, y King Cold en el otro lado hizo lo mismo. De hecho, logré este nivel. Tienen confianza, están orgullosos, creen que pueden vencer a Saiyajin después del poder de promoción en el infierno. Vamos, Bedie. Has progresado mucho, pero es un poco peor que yo. Son Goku dijo con una sonrisa, deja que veas la trascendencia del nivel superior. Diga, Goku apretó el puño y encendió la llama dorada. ¿Super Saiyan? No, es el segundo de Super Saiyan. Goku de repente se sorprendió, y el resplandor del rayo deslumbrante del cuerpo, como el de Kami, llegó. Dragon Ball Z. Attack of Rarits capítulo 364. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. En el cielo, el brillo del oro ha eclipsado al sol, el resplandor resplandeciente es brillante y el vasto cielo se está partiendo. Aura fluye grandiosamente hacia Gula y King Cold. Dos personas se sobresaltaron al mismo tiempo, esta forma de Super Saiyan no es la misma que ellos conocen, pero también con efectos electro ópticos. Inmediatamente, la experiencia de King Cold le dijo que Son Goku es diferente. Mientras se entrenaban en el infierno, Saiyan de World of the Living también está progresando, y parece que está progresando más rápido. Super Saiyajin 2. Que cosa fantasmal, pero un engaño, eso es todo. Gula se burló con frialdad. Entonces verás si es un farol. Son Goku con confianza golpea sus puños y músculos, mostrando una expresión concentrada. Enfrentar a Gula y King Cold con su poder actual no es un problema en absoluto, ni siquiera un poco desafiante, pero Goku para lidiar con cualquier oponente no se tomará a la ligera. Vamos. Gritó Gula, corriendo hacia Goku. El Gula de todos los estados estalla la ofensiva más fuerte, golpeando la cara de Goku, como un meteoro golpeando el centro del objetivo, golpeando, haciendo un gran ruido. El aire es un shock y la tormenta es feroz. Gula está encantado, golpeó a Son Goku. Pensó con Desden, que Super Saiyan 2 no fue golpeado por mi. Gula, cuya confianza en sí mismo se expandió repentinamente, mostró una sonrisa osca y el escorpión rojo mostró brillantez. Tener cuidado. El gran rey frío detrás de él de repente gritó en voz alta y mostró pánico. Debido a que King Cold vio el movimiento de Son Goku en este momento. Sin movimiento, sin destello, sin cambio en su rostro, este es el movimiento que hará cuando se enfrente a un personaje que es mucho menos poderoso que el suyo. Es una especie de movimiento. Expresión desdeñosa. Después de que King Cold dijo, Gula tenía un sudor frío. Gula solo sintió que su muñeca estaba encadenada, y la fuerza de un alicate de hierro lo inmovilizó, y tenía un dolor en el hueso de la mano, que parecía estar partido. El Son Goku frente a él no se vio afectado por el golpe, solo sonrió un poco. Es mi turno. Son Goku dijo suavemente, luego jaló a Gula a su lado y apretó su puño en el vientre de Gula. Electro-óptico y ki juntos impactaron el estómago de Gula, y el dolor severo parecido a un corazón hizo que a Gula le saliera un chorro de sangre directamente, como flores de color rojo brillante. Tu, la sangre se llenó de los ojos de Gula. Estaba dolorido por las lágrimas y la niebla le dio una flor. Luego, Son Goku sostuvo una bola de luz del puño y la golpeó contra el vientre de Gula. El abrumador poder no le dio la oportunidad de reaccionar en absoluto. Gula fue barrido por una energy ball a través de un arco y voló directamente hacia el cielo, mientras que abajo, el kamehameha de Son Goku estaba listo, e inmediatamente voló una onda de choque más fuerte. King Cold se mira el uno al otro, no se atreve a subir y atacar, Gula no es mucho peor que él, puede ser material completamente abusado frente a Son Goku. Me temo que voy a ir por el mismo camino. En el momento crucial, King Cold y el sentido común se fueron a la desesperación del pasado. Su frío escorpión cruzó un resplandor y decidió abandonar a Gula y escapar. Esta es la naturaleza de la familia demon congelada, y no hay nada más importante que los propios en sus valores. King Cold, quien tomó una decisión, inmediatamente voló en la otra dirección. En este momento, el kamehameha de Son Goku ha golpeado a Gula, y la luz azul recorrió el cuerpo de caparazón duro, exprimiendo su último espacio vital. Gula gritó salvajemente, no, no. Son Goku, vacío, su voz estaba sumergida en el resplandor, y el enorme poder de kamehameha eliminó la escoria de Gula. Uh, Gula no es un enemigo fuerte ahora. Son Goku recuperó la calma después de destruir a Gula, y en un abrir y cerrar de ojos, King Cold ha desaparecido. Sin embargo, Son Goku pudo detectar el temperamento de King Cold que huyó. Este que huyó con Son Goku en la dirección opuesta, pero se topó con otro super saiyan, Vegeta. Oye, viejo bastardo, ¿a dónde vas? Mirando fríamente a King Cold, Vegeta abrazó sus manos con una expresión de orgullo. Tú eres, Vegeta, King Cold estaba muy impresionado con Vegeta frente a él. Cuando fue completamente atacado, derrotó a Vegeta por frieza y luego fue asesinado por las tres personas. Una de las canciones de Son Goku se ha vuelto muy fuerte ahora, Vegeta. Mira esa aura, no débil a... El rostro de King Cold está azul, oscuro por el rechinar de dientes, y gritar de rabia es casi una explosión. Todavía me conozco, el enemigo del año finalmente tuvo la oportunidad de informar. Vegeta resopló con frialdad, soltó sus manos y apretó el puño. Este es un preludio de su ataque. No, no no no, ya lo he admitido, puedes gobernar todo lo que solía hacer. King Cold rápidamente agitó, dejaré la tierra. HMPH, ¿qué más tienes que gobernar? No te creas infalible. Vegeta, naturalmente, no le dará ninguna oportunidad, y apenas cayó, una silueta sale volando y desaparece instantáneamente. King Cold solo sintió el U silbando en el aire, y antes de la reacción, las rodillas de Vegeta ya habían golpeado su propia puerta. Estallido. El enorme impacto causó directamente que King Cold cayera hacia atrás, y toda la cara cambió de forma, seguida por Vegeta, y cuanto más adelante, más levantaba las piernas y golpeaba Energy Wave. Auge, la feroz conmoción hizo que King Cold se sintiera desesperado, y de repente se convirtió en una parte débil. En este momento, apareció Son Gohan. Después de despedirse del tío Piccolo, resolvió la crisis en todas partes. Sintió a King Cold y se fue corriendo, pero cuando llegó, Vegeta había confundido a King Cold. Eso es, King Cold encontró a Son Gohan, y a primera vista, Son Gohan tenía el pelo muy verde y negro. No Super Saiyan. Esto puede hacerlo feliz, y finalmente no hay un Super Saiyan, el emocionado King Cold agotó el último poder para el Son Gohan. Tanto Vegeta como Son Gohan estaban un poco sorprendidos, y no pensaron que King Cold elegiría este camino cuando no tenía a dónde ir. Sin embargo, Vegeta sonrió con desdén y Son Gohan miró a la intimidación, pero el poder aún estaba por encima de él. King Cold está cortejando a la muerte. Efectivamente, después de una ligera vacilación, Son Gohan brilló en la espalda de King Cold, y la luz blanca cubrió todo el cuerpo, que era su potencial desatado. King Cold estuvo frío por un momento, sus ojos eran negros y negros, y detrás de él, el codo de Son Gohan golpeó su columna. El enorme impacto es incluso más fuerte que Vegeta, y el movimiento lo hace estallar y doloroso. Este niño. No creía en la muerte. Son Gohan era en realidad mejor que Vegeta. Este niño es demasiado. Pero no tiene posibilidad de volver. Son Gohan golpea su cuerpo en una fila, y una onda de energía lo ahoga, Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 365. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Son Gohan eliminó al kurdo con una ventaja absoluta y, al igual que su padre, un energy wave interpretó al demonio congelado sin dejar residuos. King Cold tenía una mirada increíble antes de morir, y no entendía por qué Saiyan era más fuerte que uno, y uno era más de uno inesperadamente. Si se le da otra oportunidad, nunca morirá para atacar a Son Gohan, demasiado aterrador. Vegeta miró a Gohan en el aire y fumó en el aire, resopló con frialdad. ¿Cómo es que, y agarró a mi oponente? No son buenos medios, Vegeta tío. El tío Piccolo me dejó ir a otro lugar, cerca de aquí, y venir. Fue el hombre que se atacó a sí mismo, Son Gohan se rascó la cabeza y dijo. HMPH, no lo digas. Padre e hijo son todos iguales. Vegeta suspira y vuela al otro lado. Gohan miró a Vegeta y conoció su naturaleza. Solo sonrió y luego se movió hacia otros monstruos. De repente, un diálogo de mente sonó en mi mente, la voz de Raditz. Gohan, presta atención a Cell y destruyelo rápidamente. Está bien, Raditz. ¿Qué hay de ti? Tengo otro oponente, este cambio es causado por otro mundo, así que tengo que ir a otro mundo para resolver el origen del evento. Así que así es, entonces dénoslo. Ah. Raditz terminó el arreglo aproximado, Instant Transmission fue a Grand Kai, listo para lidiar con todos los culpables Hanemba. Por el momento, en la Tierra, Son Gohan y Son Goku son Super Saiyan 3 niveles, Vegeta y Piccolo son casi invencibles, así como Nappa, Tarble Yatna, y Eartuarrior, del infierno. Qué tipo de terroríficos personajes escaparon no es nada difícil. Como resultado, Raditz se sintió aliviado de salir de aquí para ir al inframundo. Justo después de que Raditz Instant Transmission se fuera, una sombra negra con tres subordinados descendió cerca del edificio de Raditz, y la cabeza de la gran persona alta llevaba un pañuelo en la cabeza, y el cuchillo en su rostro era muy llamativo. Y la gente detrás de él es respetuosa, y el mal está atónito. Bojack, Bujin, Bido y Kogu. Jefe, Raditz se ha ido. Este es el mejor momento para que esperemos. Este tipo odioso no está allí, nadie puede detenerme. Bojack dijo con malicia, todos ellos eran un aura asesina. Se acercó a los tres subordinados, levantó los brazos y cada uno condensó una bola de energía en la casa de Raditz. Ataque. Bojack dio una orden, cuatro personas lanzaron la bola de energía al mismo tiempo, cuatro bolas de luz revoloteando en el arco, una gran extensión de brillo cristalino brillando en el aire, un vendaval alrededor del viento y una vibración poderosa. Bebe a. Cuando la Energy Ball estaba a punto de ser bombardeada dentro de la casa, una silueta corpulenta salió corriendo de ella, su brazo se dividió en dos secciones y una enorme columna de energía salió de él, compensando el bombardeo de la Energy Ball. Luego, Android 18 y Zangy asaltaron y lanzaron Energy Wave desde ambos lados, lo que formó un pellizco de doble cara. Inmediatamente, una docena de Energy Wave estiraron la línea y rápidamente cayeron a través de la tierra y brillaron. El majestuoso bombardeo puso a Bojack y otros en el humo, pero en el siguiente segundo, Ki estalló en el polvo y Bojack estaba en perfecta presencia frente a ellos. Eres tú. Zangy se sorprendió. El Bojack frente a él estaba en medio de la nueva estrella de Saiya, quien casi le presenta a los malos en el abismo. Este tipo encendió el espíritu de lucha de Zangy, aunque su temperamento es gentil, pero cuando está enojado, también puede sacudir el mundo. Ella es una mujer de Raditz. Bojack no lo dio por sentado, dijo con una sonrisa. ¿Todavía me reconoces? Ja ja ja, me estoy vengando. Mujer del clan de Grande Tilba. Bojack miró a Zangy y apuñaló fríamente la luz fría. Al mismo tiempo, su fuerte cuerpo voló y golpeó a Zangy con un puñetazo. El aura fría y asesina estalló de repente. Bojack ni siquiera tenía una mente juguetona. Solo quería matar al enemigo en un instante. Sabía que no podía jugar y sería malo si Raditz regresaba. La fuerza de Zangya también tiene un gran avance. Frente al ataque de Bojack, mágicamente evade el pasado y patea a Bojack. Después de un golpe, Zangya gritó cerca, la palma de la mano cortó más de diez veces, un camino de luz y sombra parpadeando, formidable poder enorme hoja de energía en forma de hoja shua shua cortó el espacio para forzar a Bojack. Bojack se puso pálido de miedo, no esperaba que el progreso de esta mujer fuera tan grande, inmediatamente solo puede parar. La energía de la cuchilla parecida a una tormenta se cortó sobre él, y Ki contrarrestó parte del fuerte impacto, pero la vibración aún no era pequeña. Bojack no se quedó atrás, pero pareció caer en el viento. El subordinado de Bojack inmediatamente se fue volando, Android 16 y Android 18 lucharon contra uno, Kogu pudo ayudar a Bojack. Madre tiene cuidado. De repente, la voz de un niño flotó en la casa. Era una voz nítida e infantil, lo que hizo que Kogu la mirara. El niño que vio parecía tener solo unos siete años. Miró preocupado la batalla y se paró alto y delgado al lado del niño. El hombre. Kogu estaba un poco aturdido, pero descubrió que el hombre era estúpido y no tenía desempeño. Kogu inmediatamente dio a luz a Evil Toads. Llame a la madre de Zangia, no es el hijo de Raditz y Zangia. Gana a... Primero mata al niño. Bojack también gritó. Bloqueó el ataque de Zangia, invirtió una onda de energía y presionó a Zangia hacia atrás. Sin el poder de Demon Realm, Bojack es solo el poder inicial de Super Saiyan 2, y no puede vencer a Zangia rápidamente. Pero el Zangia atacado está muy ansioso, y Yaos no puede tener un accidente. Ah. Kogu siguió las instrucciones de Bojack y voló a Yaos. Sacó la espada y voló, y el hombre aún no ha llegado. El ki de la espada ha traído la luz y la sombra, y toda la casa se ha roto por la mitad. La tierra se ha dividido de repente en un enorme estrecho. Costura. Aura Asesina aturdió, apuñalando el cabello de la columna humana. Yaos notó el peligro, rápidamente evadió y gritó. Kogu mostró una sonrisa fría. Es inútil, vete al infierno. Siguió con una luz de espada, y su cabeza se estrelló contra el espacio, y la velocidad de la luz penetró en el espacio, superando rápidamente la visión. Oye. Un sonido claro, la espada se detuvo. No solo se detuvo la espada, sino que el tiempo parecía haberse detenido, el majestuoso ki se precipitó y todo a su alrededor fue reprimido. Las personas que estaban peleando fueron lavadas por un ki y cayeron en la distancia. Todos en un abrir y cerrar de ojos miraron hacia allí y asombraron a Dios. Vieron a un hombre incomparablemente fuerte arruinando el cabello dorado, bloqueando la espada de Kogu con su brazo, y el carnoso cuerpo mortal rompiendo la espada, y los párpados estaban en blanco y tranquilos. Broly. En el momento crucial, Broly se quedó sin energía, bloqueando a Ayas, y un aura sorprendió a todos. No fue estúpido cuando mostró poder, pero fue más aterrador y hegemónico que cualquier super saiyan. El corazón de Kogu de repente se enfrió, pero lo siguió, Broly se estrelló y sostuvo la cabeza de Kogu en una mano. Estallido. La sangre está floreciendo, el verde está aumentando, Kogu es así, muerto, Bojack y otros la garganta se balanceaba y Khan inconscientemente colapsó. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 366. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Broly está lleno de sangre, sus ojos están vacíos y los músculos expansivos muestran un poder explosivo desde todos los ángulos. Para lidiar con una basura como Kogu, se hace con una mano y sin movimiento adicional. Broly, de cara a la multitud, esconde a Aos detrás de él, como una colina. Sus músculos son más duros que los bloques de roca, el cabello verde es vertical y el aura puede mover el cielo y la tierra. Este es un hombre, es simplemente el dios demonio. Estaba sorprendido por su poder, incluso Bojack no pudo evitar sacudirse un poco. Jefe, parece que la situación no es optimista. Corramos. Vido y Bujin tomaron la iniciativa y dejaron 16, Android 18, y corrieron rápidamente. Ven, es demasiado tarde. Bojack se retiró y vio a Broly persiguiéndolo a mayor velocidad. Es difícil imaginar que un cuerpo tan enorme se mueva más rápido que cualquier otra persona. Broly gritó y se estrelló contra el oponente como una bestia salvaje. Ahá. El impacto de lo aterrador hizo temblar a todos. Bujin. Deténlo. Deprisa, recordaron el superpoder de Bujin, tal vez no pudieron sostener a Broly, pero podrían demorarse un poco. Bujin, que está indefenso, solo puede intentarlo. Con las manos extendidas, las finas líneas invisibles de energía envuelven a Broly, tratando de atraparlo. Sin embargo, Broly rugió enojado, el cuerpo solo se detuvo ligeramente e inmediatamente salió de la esclavitud. El cuerpo de Bujin se sacudió de repente y fue golpeado por el poder de Broly. El brazo estaba entumecido cuando estaba puesto, lo que provocó que el cuerpo se estancara levemente. En este momento, el cuerpo de Broly ya se había precipitado al frente, y sus gruesos brazos cruzaron el cuello de Bujin y no se detuvieron para ir a otro objetivo. El impacto del movimiento de alta velocidad rompió el cuello de Bujin, y mientras Broly volaba, Bujin no podía respirar. Vido solo miró hacia atrás y vio la pesadilla. Broly lo alcanzó, miró a Bujin y agarró a Vido con una mano. La enorme palma de la mano pellizcó el dolor del caneo de Vido. Hacía tanto calor como hacía, y el control de Broly parecía haberse escapado. La oportunidad, Vido ha sido tan mala. Estallido. Con el brazo de Broly, Bujin y Vido explotan juntos en el aire. Sin embargo, Broly no dudó, e inmediatamente después de la gran niebla de sangre, corrió hacia el siguiente objetivo, Bojack. ¿Es esto un hombre? Bojack huyó rápidamente y volvió a la velocidad más rápida del mundo. Tenía algunos sudores en las mejillas y hacía calor. ¡Ah! ¡Vete al infierno! Broly era arrogante e irrazonable. El enorme cuerpo agitó el espacio, e inmediatamente el cielo y la tierra se volcaron y se balancearon. Esta presión ha sido impactante y se ha extendido a toda la tierra. Los guerreros en la distancia también están asustados por el movimiento aquí. ¿Broly vuelve a ser violento? La habilidad original ya es muy complicada. ¿No es más difícil agregar un Broly? Pero lo que todo el mundo no sabe es que Broly está persiguiendo a Bojack, como dos estrellas deslumbrantes volando una hacia la otra, rompiendo el cielo. De repente, Broly alcanzó a Bojack y lo agarró por detrás. Los músculos apretaron la cintura de Bojack y la lanzaron en la dirección opuesta. Wash, estallido. Los hollines se elevan hasta 100 metros del suelo y las tormentas de arena cubren los edificios circundantes y todo se vuelve borroso. En la tormenta de arena, solo una silueta se fue aclarando gradualmente, Bojack con una sola mano, los huesos parecían haberse aflojado. Temblaba en el polvo y su rostro estaba lleno de pánico. El miedo al corazón profundo golpea el cerebro, el rostro de Bojack está mortalmente pálido. Este chico terminaste. Broly ni siquiera dejó a Bojack con un suspiro de alivio. El fuerte cuerpo corrió hacia Bojack, y la palma inmediatamente cubrió la cara, aplastándolo como un pellizco. Bojack ya es muy alto, pero Broly se pellizca la cara de la misma forma que cuando era niño. Uuuu. Bojack luchó, sus manos y pies se apresuraron, pero no funcionó, no pudo resistir la violencia absoluta. Bojack, que ha estado plagado de dolores de cabeza, lanza una liberación de energía de último minuto de Energy Wave. La energía de Energy Wave es enorme. Si se juega en el superjuego general, definitivamente matará a la gente, pero el bombardeo no tiene ningún efecto sobre Broly. Solo se levantó un poco de polvo. Ja ja ja. Broly mostró una mueca de desprecio, la otra mano pegada a la Energy Ball similar a Jack con Bojack. La cara de Bojack cambió salvajemente, pero el cuerpo voló involuntariamente, la bola de energía se hizo más y más grande, y finalmente alcanzó el tamaño de 10 metros de diámetro, tragándose por completo a Bojack. No no. ¿Cómo puede pensar Bojack que acaba de ser derrotado cuando acaba de comenzar la venganza? La razón es que el gran hombre frente a él está más allá de la imaginación. Bojack comenzó a recordar cuando fue atacado por Raritz Potential Unleacer, y ahora simplemente lo mismo. El cuerpo de Bojack sopló sangre, que luego fue desintegrada por la energía, transportada por el aire para la nada, y la bola de energía voló al espacio con la bola de energía que aún no se había disipado. Androides y Zangia, ambos muy lejos, están mirando, y es aterrador ser un enemigo de Broly. Pero ahora Broly ya está en una carrera violenta, sea el enemigo o no. Ah ah ah. El loco Broly apretó la cintura con las manos y los puños. El aire explosivo soplaba, las llamas verdes se elevaban, no pudo encontrar el objetivo después de que eliminó a Bojack, y la naturaleza asesina en apuros una vez más prevaleció. Muchos de los muertos y resucitados que corrieron a las calles fueron barridos por él. El luto y el rugido mezclados parecieron colapsar. Yaos ya ha volado a Broly. No está bien, Yaos. Si Broly no se calmaba, no era demasiado peligroso. Zangia estaba ansioso y persiguió a Aos. El estado inestable de Broly hace que todos no se atrevan a sentirse completamente aliviados, ahora que Radish no está allí, y si Broly está fuera de control, ¿quién puede detenerlo? Pero en este momento, Yaos ha llegado a Broly, le gritó. Broly. Detente. Este sonido llamó la atención de algunos extraterrestres en el aire. Encontraron una presa y dispararon a Energy de Am. En este momento, la voz de Yaos entró en el oído de Broly, y la voz infantil dejó atónito a Broly. Detuvo su paso y atacó. Asias, Broly se despertó en un momento, voló hacia el frente de Yaos, enfrentando el resplandor del ataque, y parpadeando, el rayo de energía del alienígena estaba explotando en el aire, y la poderosa presión lo eclipsó repentinamente, convirtiendo directamente al alienígena atacante en una mosca. Ceniza. El pecho ondulante y el pecho ondulante se calmaron lentamente, y los ojos en blanco de Broly se renovaron, y luego el cuerpo gradualmente se contrajo de nuevo al original. Genial, Broly. El grito de Broly de Aos se recuperó como estaba, gritando de alegría. Broly también mostró una sonrisa astuta, que fue una respuesta. Cuando Zangia lo logran, se encuentran con que Broly, que ya estaba tranquilo, sujetaba a Aos, y caminaba por la calle con una especie de majestuosidad imponente. El humo que acababa de aniquilar a Bojack todavía no se disitó, y el mundo entero le excedió el paso. Dragon Ball Z. Attack of Rarits capítulo 367. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Tsk Tsk, es muy divertido. En la feroz batalla, una sombra negra recorrió los edificios principales. Él escabulló el aura, con cautela iba y venía, y observaba la batalla. Está bien escondido y nadie se ha dado cuenta de su existencia hasta ahora. Turles es un personaje tan engorroso. Afuera, el cielo y la tierra se ponen patas arriba, incluso la central eléctrica ha sido derribada, pero él todavía está a salvo. Su compañero Frieza desapareció del otro mundo y no sabía a dónde ir. Turles quería darle a Frieza una mirada a los horrores de la muerte de Gula y King Cold. Desafortunadamente, no existe tal oportunidad. Parece que Kakaroto es más fuerte que los monstruos de otros mundos. No es fácil vencer a estos bastardos. Turles calculó con precisión la fuerza de ambos lados y emitió un juicio. En cualquier caso, calculó mal la situación antes, y hay demasiadas potencias en la tierra. Está ubicado en West City, y muchos túneles elevados conectan toda la bulliciosa ciudad. Muchos de los autos voladores lo atraviesan y, de hecho, es el área más desarrollada de la tecnología humana. También quedó atrapado en la catástrofe de los muertos, pero se resolvió rápidamente debido a la fuerte represión. Turles nadó en él y de repente vio el logotipo de Capsule Corporation, que vio la primera vez de la invasión de la tierra, en un avión que había sostenido. Turles de repente llegó al espíritu y mostró una sonrisa malvada para ir a la Corporación Capsula. Pero sólo escuché la voz fuerte detrás de él y lo detuve. La voz era tan densa, como el rugido de un reloj gigante. Oye, ¿quién es este tipo? HMPH HMPH, no necesitas saberlo. Turles golpeó con frialdad y se volvió una onda de energía. No usó mucho gas, temía ser notado, pero en el momento de la acción, Turles estaba atónito y lamentado. Vio a la persona que lo detuvo, Nappa. En el Planet Namek, Nappa se asoció con otro calvo para luchar contra él, y Turles quedó muy impresionado. Turles entiende que Nappa no es fácil de tratar. Esa Energy Wave es demasiado débil, como las cosquillas en Nappa, sin una pequeña ondulación. Eres tú. Turles. Tú también has resucitado. Nappa estaba igualmente asombrado, y su expresión bombardeada de sorpresa y entusiasmo. Vegeta le pidió a Nappa que se quedara en West City para proteger al niño y a Bulma, así que miró la feroz batalla afuera y estaba muy emocionado. Inesperadamente, Turles simplemente satisfizó sus necesidades y podría convertirse en su oponente. Nappa sonrió y fue una sonrisa emocionada. Turles frunció el ceño levemente. Maldita sea, en realidad te golpeé de nuevo, me rompiste dos veces cosas buenas. La última vez en el planeta Namek, tienes suerte, esta vez, estás muerto. Quiero destruirte. Turles, te lo advierto de antemano, he sido diferente antes. Nappa había perdido previamente ante Turles, pero con su fuerza actual, hay coraje y capital para decir esto. Él es Super Saiyan. El pobre Turles todavía no sabe que es Super Saiyan. Solo piensa que la transformación del cuerpo de Son Goku usa el mismo método que la fruta de Ozmigs. Sintió que estaba tomando mucha fruta y podía luchar contra Frecer, pero le tenía miedo a Nappa. Ahora parece que sin derrotar a Nappa, no puede irse, solo puede resolverlo en el menor tiempo posible. Vamos. Líbrate de ti. Ambos gritaron al mismo tiempo y se cubrieron el uno al otro. El brazo de Nappa estaba cubierto con un aura de un blanco resplandeciente, y la cara del puño ardía con resplandor y explosión de energía. Y los gritos feroces de Turles, cinco dedos apretaron sus puños, y también perforaron el rápido golpe como un rayo. De repente, la figura de Nappa cambió, el brillo dorado refrescó el aura exterior y las cejas y barbas se volvieron doradas. Promoción explosiva instantánea y poderosa. Por un momento, Turles solo sintió que sus ojos se balanceaban. Estallido. Turles dio un paso atrás, golpeó la pared y frotó el suelo para marcar el ennegrecimiento, y el aire estalló. La aterradora vibración destruyó inmediatamente una parte de West City. Nappa se hizo cargo de Bulma y los pequeños Trunks y eligió arrastrar el campo de batalla a la distancia, por lo que inmediatamente antes de que el cuerpo fuera colocado, una pierna pesada pateó al emocionante Turles. Dos hits consecutivos, Turles se equivocó mucho. Obviamente es lo suficientemente fuerte como para pelear con Frecer, ¿por qué no es tan bueno como Nappa? El golpe casi le destrozó el brazo, se metió el pecho en la boca y le salió sangre a borbotones. La cara de Turles que salió volando del cuerpo se puso fea, y los dientes crujientes se asentaron en el aire, y el cuerpo manchado de sangre ya había manchado la armadura de todo el cuerpo. Frente a Nappa, Turles tuvo que luchar. ¿Qué hay de la luz dorada? Gritó y lanzó su onda de energía y golpeó a Nappa en el frente. Auge, el polvo en el aire estaba aumentando, las secuelas de la explosión se extendieron y los rascacielos quedaron aislados. Muchos edificios en las inmediaciones de West City se derrumbaron y se convirtieron en ruinas. Turles sonrió y su lengua se rodó para limpiarse la sangre de la boca. Pero pronto su sonrisa se solidificó en su rostro, y vio a Nappa aparecer gradualmente detrás de la cortina de humo, tosiendo solo unas pocas veces, ileso. ¿Es esto fuerza? Parece que te sobreestimo, pensé que podría jugar bien contigo. ¿Qué dices? No puedo permitirme perder gente, pero he comido innumerables frutas del árbol del poder del infierno, ni siquiera Frecer puede incapacitarme para derrotarme. Turles gritó. Nappa sonrió con frialdad. Frieza, no es un oponente poderoso. Tal vez no lo sepas, mi body transformation se llama Super Saiyan. Para entrenarlo, he gastado mucho esfuerzo. Y usa Stree of Migs Fruit con pared a la fuerza de la promoción, diferencia entre el cielo y la tierra. ¿Super Saiyan? Kakaroto vencieron a Gula y King Cold también como Super Saiyan. Turles entró en pánico, pero no cree que este nivel de Nappa pueda ser tan fuerte, solía ser menor que A. ¿Qué Super Saiyan, te dejo ver el poderoso de mi Saiyan? Turles mira fijamente las llamas, y el nivel de poder se dispara. Este es su estado límite, al tomar el poder de la promoción el Tree of Migs Fruit, es posible romper con Ordinary Super Saiyan. Puede estar lejos del full power de Super Saiyan 1, la brecha de fuerza es de más de un grado. También llamas a Saiyan. Nappa, como un Saiyajin tradicional, tiene una fuerte autoestima y desprecia a Turles. Incluso se puede decir que la pelea en Planet Namek es una vergüenza para la confianza en sí mismo de Nappa. Ahora que tiene la oportunidad de vengarse, Nappa tiene una intención de pelea en sus ojos y tiene que matar a Turles. Al mismo tiempo, el sentido de Tien Shinan fue al aura de Nappa y se apresuró a entrar, solo para encontrarse con Turles. Tres viejos conocidos se conocieron y Turles mostró una sonrisa severa. Está bien, chicos. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 368. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Tien Shinan 3E decidió mirar a Turles, un ligero vistazo, no esperaba encontrarse con Turles, y la batalla con Turles es en realidad Nappa. La escena en este momento es como el Planet Namek del año, pero ahora los ganadores y perdedores se han revertido silenciosamente. Oye, Tien Shinan, no vas a ningún otro lado, vienes aquí entrometiéndote en los asuntos de otras personas. Nappa entrecerró los ojos. Acabo de llegar de Doho. Sintiendo el poder del Super Saiyan, debes haberte encontrado con un enemigo poderoso, así que... Nappa desdeñó dijo. Que enemigo tan fuerte, pero es un bien de segunda clase, incluso que Bujin no es tan bueno. De hecho, estaba decepcionado con la fuerza de Turles. Pensó que podía jugar bien. Después de dos movimientos, Turles ni siquiera tenía el poder de defenderse. Nappa siempre ha sido ridiculizado por su oponente, escuchando a Turles, este tono está atado a su corazón como una espina. Bastardo. ¿Crees que esto ganó? Turles gritó y sacó dos treos migts fruit del costado de la armadura de batalla. Sin decir nada, inmediatamente se comió la fruta que originalmente estaba escondida como arma secreta. Nappa lo presionó para que hiciera una carta de triunfo por adelantado y, de repente, el aura de Turles volvió a promocionarse. Ja ja ja, no me lo esperaba, todavía tengo fruta, gritó Turles, sus cejas latían, sus ojos estaban llenos de sanguinario intento de matar, pero descubrió que ni Nappa ni Tien Shinan habían cambiado levemente de expresión. Y estaba muy enojado. A los ojos de Turles, treo migts fruit es todo, el canal fundamental para su promoción. Con fruta, puede promover infinitamente. Nappa negó con la cabeza y miró a Turles con una mirada de desprecio, suspirando su estupidez. Solo confías en el poder de promoción de la fruta, así que dije que no puedes llamar al verdadero Saiyajin. Nappa gritó ligeramente, una montaña de aura con el surgimiento de la llama dorada, la tierra se agrietó, el aire se agitó y se sorprendió, no tienes el orgullo y el talento innato de Vegeta, ni la percepción y la seriedad de Kakaroto, ni siquiera puedes compararlo. Conmigo. Nappa presionó con fuerza y exprimió con fuerza el aire de Turles. La amplificación de los dos frutos del árbol de poder no compensó la brecha entre los dos, de hecho, hasta cierto nivel de fuerza, la eficacia del fruto del árbol de poder se reduce considerablemente. Ahora, el cuartel general de élite de Warrior of the Galaxy Justice Leage se basa en el progreso de la fruta, y el personaje del nivel superrace hace tiempo que dejó de usar este método. Imposible. Turles gritó en su boca, pero su cuerpo se estrelló. Ve con Tien Shinan. Lo mismo que Saiyan puede ser diferente, tratar con Eartling definitivamente no es un problema. Turles sostuvo la idea de que una espada afilada atravesó el aire y corrió hacia Tien Shinan. En el aire, Tien Shinan es muy consciente del peligro. Después de tantos años de entrenamiento, su fuerza ya ha superado los límites y ha aprendido una habilidad más fuerte. Kaioken. 2-10-X. Tres ojo de repente se rompió, y Tien Shinan cubrió una capa de llamas rojas, y el aura majestuosa se extendió en cuatro direcciones. Como un eco de los cambios de Tien Shinan, el trueno retumbante de ensordecedor explotó. Bajo la aplicación de Kaioken X-10, Tien Shinan vio el ataque de Turles y tomó la iniciativa para responder. La silueta rojiza, como una llama oscilante, se balanceó dos veces, desapareciendo de repente, y los Turles corrieron con todas sus fuerzas. En un abrir y cerrar de ojos, Tien Shinan se acercó a su espalda, y el gesto de las cuatro direcciones ya estaba dirigido a él. Ki. Gong. Cannon. Boom. Un disparo. El primer eco no se agota y el bombardeo es otra ronda. Bang bang bang. Tien Shinan, Turles y la tierra estaban conectados en una línea bajo el haz de luz de Tri-Beam. El resplandor brillante envolvió el cielo y la tierra. La energía condensada bombardeó la grandeza. En un momento, la tierra tembló y un poder aterrador aterrizó en el suelo. Un gran agujero gigante sin fondo. A la sombra del viento, el ruido fuerte, como tormentas eléctricas, ha durado mucho tiempo. Excepto por los escombros, no hay humo. Energy Wave nunca produce ollín, porque la energía altamente condensada puede aniquilar todas las cosas inútiles. Las ondas que oscilaban violentamente se esparcieron en el aire, un camino de choques invisibles hizo que la gente de la circunferencia cayera al suelo. Tien Shinan después de Tri-Beam está muy cansado, Toskayo Ken X10 o Tri-Beam, ambos son habilidades que consumen fuerza física, nivel de potencia de promoción loca en poco tiempo, pero la carga sobre el cuerpo es grande. Pero fue un buen golpe, así que Turles tuvo algunos tiros. El formidable poder de Tri-Beam de los dos Kaioken X10 no es una broma. En el fondo del abismo, Turles fue enterrado en él. La boca estaba llena de tierra sucia y llena de humedad. Su respiración era corta, sus extremidades rezumaban sangre y su rostro estaba cubierto. Tri-Beam, jajajajajaja, este es otro truco. Es este truco. Turles estaba casi loco y estaba golpeado por la ira. Cada vez que él y Tien Shinan combaten mano a mano, siempre quiere Tri-Beam y, a veces, incluso 16 disparos. Maldita sea, Saiyan no es un problema, Eartling puede ganarme. Irrazonable. Imposible. Turles apretó el puño, mordiéndose los dientes, todo sangre, no le importaba, y los ojos del jefe volaron. Vamos. Tien Shinan y Mapa lo vieron al mismo tiempo. Al mismo tiempo, Turles salió volando del fondo del abismo, aunque hay una situación difícil, pero hay un fuerte poder de lucha. Terrícola, vete al infierno. Levantó el brazo y el resplandor radiante del resplandor de los ojos plateados se condensó en su mano. Cada centímetro de los nudillos brotó de una energía asombrosa, y se disparó en un instante. No subestimes a los terrícolas. Spirit Ball, Dodon Ray. Justo cuando Turles se preparó con toda su fuerza para cosechar la vida de Tien Shinan, varios movimientos importantes se precipitaron desde todas las direcciones, y el temperamento cambió de uno a dos, de dos a cuatro, cortando con precisión los brazos de Turles en varios segmentos. La energía de la reunión interrumpió el apoyo y desapareció de inmediato. El corazón de Turles se aceleró, el sudor frío le subió al pecho, su boca se abrió de par en par, no podía decirle una palabra, su boca estaba llena de una bola de luz, Spirit Ball. Luego, Dodon Ray corre a través de la armadura de batalla y hace un agujero en el centro del abdomen, salpicando sangre. Y Nappa le mostró a Tien Shinan temprano, e incluso si Eartling no aparecía, podría matar a Turles con un solo golpe. Oh, es realmente entrometerse en la gente de negocios de otras personas. Nappa frunce el labio. En la boca de Turles, el Spirit Ball explotó y la enorme energía lo derrumbó. Lo último que vio fueron algunos terrícolas que también quemaban aura roja y jugaban dos Kaioken X-10 Power. Maldita sea, terrícola, Turles no esperaba perder en la mano de Eartling. El cuerpo que caía cayó al suelo, oxidando un poco de polvo y no quedó nada. En el cielo, Krillin, Chiaotsu y Yamcha han conseguido dos Kaioken X-10. Si el loto rojo florece, el aura coloreará el cielo. Usan la declaración de acción, Eartling también puede ser muy fuerte. Muchas gracias chicos. Tien Shinan respiró apresuradamente y tomó el Senzu Behan de Krillin. No hay personas muertas en el lugar del que somos responsables, y Goku también ha limpiado la limpieza. Krillin asintió con la cabeza. Gula, King Cold, Bojack están muertos, oh, sí, y Cell también es fácilmente derrotado por Gohan. Se acabó. No. Yamcha de repente frunció el ceño y atrajo a la gente a mirarlo. Era un poco adicto. Hay una rueda de prensa y nos esperan varias entrevistas. Oh, Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 369. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Otro mundo invadido el ejército mundial fue casi destruido, y varios de los líderes más fuertes también murieron. Por ejemplo, Gula, Cell y otros fueron derrotados por el poder absolutamente poderoso de Saiyan. Las personas frente al televisor vieron al familiar Krillin, Yamcha y otros fuertes vientos que dispersaban las últimas nupes en la transmisión. No pudieron evitar animar. La velocidad ocasional de Son Goku, Vegeta y otros era demasiado rápida, y era difícil registrar sus acciones. Muchos sin depender del alienígena simplemente se rinden obedientemente, no se resisten, de todos modos, son almas muertas, no les importa volver a morir. Entonces, todos levantaron con éxito la crisis, solo esperando que Raditz destruyera la fuente en el infierno. Pero, parece que todo el mundo se ha olvidado de Android 17 lejos de la reserva natural. Android 17 no es arrogante, y los androides para Android 17 no están locos, están luchando en el otro lado de la Tierra. Si miras lejos del universo, puedes ver que todos y cada uno de los halo se elevan sobre la superficie de la Tierra. La mancha en forma de disco contiene mucha energía y el brillo brillante estimula el espacio. La explosión sacudió la Tierra como un huevo roto. El espeso rayo plateado se precipitó desde los 10.000 metros hasta el mundo mortal. Inumerables bifurcaciones soplaron el diminuto arco de relámpagos. Después de unos segundos, se siguió el estruendo. Android 17 se deslizó contra el suelo, los dedos se estrellaron contra el suelo, pero la espalda golpeó la roca y abrió una gran grieta en forma de telaraña. Frente a los ojos hay luz eléctrica, el oído es un trueno, el rostro frío de Android 17 sin rastro de expresión. Su traje favorito estaba golpeado y hecho jirones, y tenía muchas cicatrices en la cara y el cuerpo. Ja ja ja, Android 17, ¿lo has visto? Mi nuevo trabajo es más fuerte que tú, así que no tienes fuerzas para defenderte. Veinte se rompió con una mano y agitó el único brazo que le quedaba. Mató a nuestros dos compañeros. El Android 17 se paró a un lado y sonaba más frío. No hables demasiado. Veinte detuvo a ella Android 17 y dijo que te estaba diciendo la verdad cuando estaba zanfaroneando. Parte del nuevo Android 17 que lamentó haber hecho no está familiarizado en absoluto con el mundo, parece demasiado frío. Como nuevo trabajo, Dr. Gero no le da ninguna emoción a ella Android 17, y ha creado un Android que ejecuta completamente sus propios comandos. Energía eterna, el poder es incluso más fuerte que el Android 17 original. Pero debido a que es demasiado rígido, también hace que el Dr. Gero se enoje a menudo. Había algunas piezas grandes en el suelo, 19 y Android 14 fueron completamente destruidos. El Android 13, un poco más fuerte, apenas sobrevivió, y el Android 15 también perdió un brazo como el Dr. Gero. Solo ella Android 17 y Android 17 están muy calientes y tienen la más mínima ventaja. El Dr. Gero tiene algunos errores de cálculo. No contaba la velocidad de Android 17 en el mundo. Ella Android 17 es solo un poco más alto que Android 17 y no puede ganar fácilmente. Cuando los androides atacaron juntos, no cooperaron. La eficiencia no fue tan buena como todos y cada uno de ellos, por lo que Android 17 la aprovechó y eliminó dos de ellos. Pero después de todo es uno a muchos, Android 17 sufrió muchos daños después de una batalla y gradualmente cayó en una posición débil. Viejo, no esperaba que aprendieras la habilidad de jactarse en el infierno. Android 17 se puso de pie en el suelo, limpió los rastros de las comisuras de la boca y apretó el puño. Los ojos del Dr. Gero brillaron con intención asesina, y los labios viejos estaban muy exagerados. No puedes decir nada pronto. Dame para matarlo. Estoy haciendo esto. El Android 17 levantó la mano y lanzó una onda de choque, yendo directamente a Android 17. Android 13 asiente en silencio y luego lanza Energy Beam, comprender. Mata a Android 17. Tres androides disparan simultáneamente contra Android 17. Todos son modelos de infinite Energy. No hay problema con la fuerza física. Una vez que comienzas a atacar, estás ocultando el cielo y cubriendo la tierra. Golpe de alcance de bola de energía infinita. Android 17 se mordió a los dientes y dejó Energy Beam detrás de él, pero la reserva natural ha sido destruida, y muchas olas furiosas se precipitaron, y el flujo de aire se arremolinaba irregularmente, como si desde el cielo o al océano, la bola de energía fuera continua. Se trazó la línea. Numerosos bombardeos en forma de gotas de lluvia persiguieron a Android 17, de un extremo al otro del mar, y la silueta de Android 17 se movió como si fuera ilusoria, barriendo innumerables arcos desde el cielo hasta el suelo, evadiendo el majestuoso ataque de energía. Sin embargo, un punto negro se detuvo repentinamente frente a Android 17, un paso más rápido que él. Veo tus acciones. Infierno, Android 17 dijo con frialdad, las manos están listas para lanzar el ataque al instante, y la intersección de Android 13, Android 15 y la posterior Energy Wave, energía suficiente para romper el espacio alrededor de la explosión de Android 17, la corriente caliente será el mar. La transpiración hacia la cueva en un enorme pozo profundo, la afluencia constante de agua de mar fría, emitiendo un gran sonido c-c-c. La tierra vibra, la placa parece haberse roto, el magma brota del suelo y el tsunami viene uno tras otro. El cutis del Dr. Hero se puso feliz, pero el Android 17 todavía está frío. Máscara de seguridad. Es emocionante. Android 17 abrió las manos y se cubrió todo el cuerpo con una funda protectora. El mundo exterior estaba lleno de humo, cielo y tierra. Habilidad tan insignificante. El Android 17 resopló con desdén con frialdad, el cuerpo en forma de Android 17 se aleja volando. La cubierta protectora puede proteger contra Energy Wave y no puede evitar su ataque de carne y hueso. Estallido. El golpe del ataque volador y Android 17 parece golpear la placa de hierro, y la enorme fuerza antisísmica lo asusta. Un hombre robot alto se detuvo frente a él y resistió su ataque con un puño enorme. No solo él, Android 17 también es un poco extraño, después de ver a la gente acercarse a la comisura de la boca y sonreír. Demonios, Android 17 no lo sabe, Dr. Hero es obviamente blanco, es Android 16. También viene con Android 18 y Zangia. Otros no recuerdan el Android 17. El Android 18 me vino a la mente cuando comenzó la mutación. Cuando el mundo estaba en calma y aura, la tierra todavía temblaba. Android 18 supo de inmediato que era Android 17. Así que fue a la Reserva Natural Nacional con Android 16 y Zangia. En un momento crítico, unieron fuerzas para bloquear la ofensiva de ella Android 17. Android 17, ¿quién es este tipo, por qué creces exactamente igual contigo? Oh, el nuevo trabajo del Dr. Hero, no lo admites. Android 17 es mucho más fácil, sonrió levemente. Android 18 moviliza la energía de todo el cuerpo, cinco dedos en cuclillas. El tipo está muerto, ¿cómo puede equivocarse? Miró a Android 17, pero ahora no es momento de reír. Ganamos juntos. Android 17 lamió el cabello con confianza. La situación cambió de repente, y era fácil hablar de ello, y el Dr. Hero frunció el ceño. Android 18 y Android 16 son Android potentes y han mejorado con el tiempo. Con el Android 17, obviamente no es suficiente. El Dr. Hero sudaba una y otra vez, sus ojos latían. Ustedes son todos traidores, quiero arruinarlos. No son buenos medios, no hay posibilidad. Zangia hará transmisión instantánea, parpadeando inmediatamente al Dr. Hero, una palma le atravesó el pecho. Al mismo tiempo, Android 16, Android 18 uno por uno, Android 13, Android 15 bombardearon. La brecha en la fuerza es obvia, los androides y los androides son diferentes. El Dr. Hero, quien fue atravesado por el pecho, lució aturdido y presionó el botón en su mano con el último poder. Un utensilio con forma de caja cuadrada se rompe por la fuerza del Dr. Hero. Android 17, Android 18 están muy familiarizados con el botón rojo, apagado remoto de emergencia. ¿Todavía hay algo más? Vieron el rostro del Dr. Hero con una gran sonrisa en su rostro antes de su muerte. El Android 17 es seguido por el duelo, ondas de sonido como los ronquidos del dragón gigante, la poderosa onda de sonido puede rasgar las nubes, sacudir la tierra y convertir esta pieza entre el cielo y la tierra en un vacío. Su cuerpo se calentó, el calor sacudió la luz y el viento gritó, y el cuerpo era pelirrojo de adentro hacia afuera, brillante y deslumbrante. Autodestrucción. Los trucos de uso común del Dr. Hero perecen juntos en momentos críticos. Pero esta vez la energía es mayor que antes. Si se libera en la tierra, definitivamente volará todo el planeta e incluso se extenderá a otros planetas del sistema solar. Lo imaginé, no puedo detenerlo. Android 16 lo analizó con calma en dos segundos. Es igual que yo, lo intentaré. Android 17 siente al infierno Android 17 como su propia réplica, con la misma energía que la propia, si se cierra con una cubierta protectora, entonces dos hornos de energía fusión, tal vez lo estabilice. El tiempo no es para que lo consideren, Android 17 solo tiene un intento. Voló y abrió la cubierta protectora. Los dos Android 17 se superpusieron en el aura y el mundo exterior no pudo ver la situación. Solo el resplandor se hizo cada vez más popular. Android 17. Android 18 grita histéricamente. Después de deslumbrar, el resplandor no explotó, sino que se debilitó gradualmente y la cubierta protectora disminuyó. Android 17 no ha cambiado de forma, y su apariencia es la de siempre, pero el aura se ha vuelto alta y basta, como un dios recién nacido. ¿Siento que el poder se vuelve más fuerte? Android 17, sin saberlo, apretó el puño y dijo con incredulidad. Todos quedaron atónitos. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 370. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El recién nacido Super Android 17 detecta repetidamente los cambios en el cuerpo. Aunque su apariencia es exactamente la misma que antes, su fuerza se acelera con la aterradora velocidad que puede percibir. La fuente de energía superpuesta que adquirió inadvertidamente ha mejorado enormemente el efecto, mucho más de 1 más 1, pero tiene un efecto exponencial. Los actuales Android 17 y Super Android 17 en GT no son comparables, pero la fuerza ya ha alcanzado el Super Saiyan 3 level, incluso más fuerte que Fat Buu. Ahora, además de Goku, Gohan y Broly, hay otro nivel de poder superpoderoso. Puedo imaginar cómo se verían si conocieran a Majin Buu. Android 17, ¿tú, estás bien? Android 18 seguía preguntando sin confianza. Nada, al contrario, me siento muy cómodo. Puede ser por nuestra homología, su energía la aprovecho por completo, y el partido es bastante perfecto. Después de todo, Android 17 trató de condensar un poco de energía y el viento se descoloró instantáneamente. El mar de abajo no podía moverse, y el agua se eleva hacia el cielo para abrir una cortina de agua a través de la tierra. Sí, si sigues así, la tierra será destruida por ti. Android 16 se detuvo rápidamente, y el fuerte viento sopló sus mejillas como una espada. Android 16 con Scooter es claramente consciente de que Android 17 en este momento no es en absoluto un nivel de potencia real. Android 17 se relaja y sonríe. Lo sé, es demasiado emocionante. Además de eso, otros lugares han sido atacados, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Es tal que Zangya contó la historia de Android 17. Ahora que la tierra se ha calmado por completo, todos los enemigos han sido derrotados y todos esperan a que Radish regrese de Hane a Hanemba. Sin embargo, justo cuando la tierra estaba en una feroz batalla, una silueta familiar escapó del infierno y corrió a la línea de tiempo alternativa. No participó en la batalla para alarmar a la tierra, y Turles pensaba de manera completamente diferente. Arrastró una larga cola, y la sonrisa demoníaca reveló un sinfín de ambiciones y deseos. Frieza. Se precipitó directamente a las profundidades del universo como un cometa brillante, y de repente detuvo su cuerpo y aterrizó verticalmente. Finalmente te encontré, jejeo, ven. Frieza se detuvo en un asteroide, la cola golpeó el suelo e hizo un sonido de pa. Interesante, eres el primero en tomar la iniciativa para encontrarme. En la oscuridad, poco a poco va emergiendo la silueta de una mujer elegante y encantadora. Ella tomó un paso ligero, sosteniendo su varita y riendo entre dientes cerca de Frieza. Frieza, te conozco, ambicioso emperador del universo. HMPH, todos en el universo deberían saber mi nombre, pero todavía no te conozco. Entonces, ¿cómo lo encontraste? Toa tenía curiosidad. Frieza se enderezó con una mano y se frotó el dedo en el extremo inferior de la nariz. La energía que vino al infierno me trajo. La energía es demasiado poderosa, así que tengo que notarlo. Te pregunté, ¿quién eres tú? Frieza los ojos se levantan y los ojos son como agujas afiladas. Cuando apareció por primera vez la energía espacio-tiempo de Toa, Frieza lo notó, y luego Hanenba hizo un gran escándalo por el infierno, haciéndole sentir la oportunidad. A diferencia de las diferencias que imaginó Turles, Frieza no tenía la intención de enfrentarse a la fuerza con la fuerza, al menos no ahora. Eligió encontrar la fuente de la energía maligna y resucitarse por completo. La mirada de Frieza hizo que Toa se enfriara por la inocencia. Ella sonrió y dijo su identidad como reino demonio, y trató con franqueza a Frieza. Escuché la palabra reino demonio, Frieza se sobresaltó. Ha oído hablar de este nombre, pero nunca ha visto a una persona real. Inesperadamente, existe tal personaje. Frieza, sé que odias a Saiyan, ¿puedo ayudarte a conseguir el poder para vencerlos, cómo? Desde que mira fue aniquilada, le ha faltado un asistente poderoso, el riesgo de invadir el tiempo y el espacio es demasiado grande, y ahora no se ha recuperado por completo y falta la energía del espacio-tiempo. Solo Frieza está llegando a la puerta, tal vez pueda usar Frieza. Suena, hay algo de odio entre tú y ellos a... Frezer gritó. El que se llama Raditz, que ha roto repetidamente mis buenas obras, ciertamente quiero matarlo. Toa dijo, nuestro objetivo es el mismo. Ja ja ja, ¿no has ayudado a nadie más? ¿O has fallado? El poder de Saiyan está más allá de la imaginación. Toa quedó expuesta a cicatrices y el tono se volvió un poco frío. Por supuesto, no eres su oponente. La fuerza de Frezer es clara para ella. Si fuera hace unos años, tal vez todavía se mostraría reacio y Raditz pelearía, pero ahora, incluso el mira de gran realización no es el oponente de Raditz, sin mencionar a Frezer. Toa en realidad no es muy optimista sobre Frieza, solo porque ambos ven el lado opuesto al final del camino, y el mismo enemigo, eso es todo. Frezer pone su puño en sus labios, dijo a la ligera con una sonrisa. Sé que esos monos Saiyan tienen una transformación corporal increíble, pero también puedo promover mi propia fuerza, solo dame tiempo para entrenar, cree en mis cielos, definitivamente puedo aplastar. Además, si el chico enojado del infierno es derrotado, ¿volveré al infierno de los malditos? No sé sobre esto. Entonces hagamos un trato, te ayudaré a derrotarlos, ¿puedes ayudarme a sobrevivir, querida Toa Young Lady? Frezer saludó a Toa como un caballero, con una mirada penetrante en sus ojos. No tiene un halo en la parte superior, obviamente ha resucitado, pero Frezer siempre ha tenido cuidado, ¿qué debería pasar si Eyshanenba es derrotada y todo se restaura? Frezer tomó esto en consideración y pensó en tener que asegurarse de que estaba vivo. Los ojos de Toa se volvieron y pensaron rápidamente. Ella siente que Frieza es un personaje que es difícil de controlar, pero para el resucitado temprano de Desurgo de Migra, comerciar con él parece ser una buena idea. Después de todo, Frieza puede ayudarlo a hacer muchas cosas, incluso si realmente no puede derrotar a Raditz y recolectar energía espacio-temporal. Si solo eres no muerto, no puedo hacerte resucitar, pero ahora que tienes vida, es fácil vivir. Puedo usar la energía espacio-tiempo de Demonrealm para aislar los efectos de otros mundos, incluso si el infierno se recupera. Mantenerle. Si está bien. Frezer mostró un color agradable en sus ojos. No le importa hacer un trato con el dios demonio, mientras pueda sobrevivir, hay todo lo posible. Frieza cree que existe un gran potencial. Siempre que sea estimulado por una guía razonable, definitivamente puede superar a Saiyan, sin importar quien sea, lo destruirá. En ese momento, incluso el dios demonio no es difícil. Toa y Frieza dos personas tienen sus propias mentes integradas en el espacio oscuro y aislado, solo un grupo de transpiración de niebla púrpura. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 371. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Cuando estaba sucediendo el desastre del otro mundo, Raditz llegó al planeta del Grand Kai. En este momento, los cuatro Grand Kais fueron convocados para discutir contramedidas o para dar la bienvenida a Raditz en el carril, en el momento en que llegó Raditz, como si la luz de la esperanza brillara de repente. Puedes contarlo. Grand Kai suspiró con gran alegría y le dio la bienvenida. Nor Kai y Raditz eran los más familiares, y la catástrofe del infierno lo hizo sentir mal. Raditz fue la mejor persona para resolver este problema. Cuando vio a Raditz, suspiró aliviado de inmediato. Dije que Raditz vendrá a ayudar, jaja, es realmente bueno. Un un, sí, sí. Repitió South Kai. Tienes que matar al tipo, no dejes que se equivoque. Estamos en el área oeste. West Kai instó apresuradamente a su Aspicon a caer, sintiéndose muy deprimido. Es realmente un mal muy pesado. Raditz miró hacia la distancia, y la sensación estaba bajo una gran presión. El tamaño de este ki es un poco más débil que el de Mira, pero Hanenba tiene dos estados, que es solo la primera forma. Se puede decir que el poder de Hanenba Final Form es suficiente en comparación con Raditz. Ante tal enemigo, la sangre de Raditz Saiyan no puede evitar hervir, sus ojos arden y arden. Raditz todavía siente que West Kai no puede esperar. No te preocupes, adelante. ¿Oye? Esta oración hizo que Raditz se sintiera muy incómodo e inmediatamente estalló un ki y colapsó a West Kai al suelo. La hierba alrededor de las hojas bailaba, y cada una de ellas fue cuidadosamente cortada por una cuchilla de aire. La enorme presión cubrió el techo y sacudió todos los proyectiles de Kai. Presta atención a tu tono, tengo que ayudarte. Raditz parecía un poder, y el West Kai se estremeció de repente y la columna estaba fría. West Kai descubrió que estaba ansioso por decir algo mal. El cuerpo que cayó al suelo quedó muy rígido. Aunque le duele el trasero, no se atrevió. Raditz tiró de su mirada y le dio la espalda a West Kai y dijo fríamente. Hay una cosa que olvidaste, soy el aprendiz supremo de Kai. Esta oración, como que el martillo gigante lo golpeara una vez más, dejó que West Kai se ablandara por completo hasta el suelo. Sí, además de tener un poder poderoso, Raditz también es aprendiz de Kai supremo y puede ser Kai supremo en el futuro. El viento sopló en los rostros de varios Grand Kais, y gritaron en un suspiro bajo el peso que aún no se había disipado. West Kai sudaba y temblaba fríamente. North Kai lo miró con ojos pobres y movió suavemente la cabeza, y mi corazón aún estaba contento de que siempre había tenido una buena relación con Raditz. Raditz Instant Transmission se fue, simplemente ignorando las expresiones de los demás. West Kai, debes prestar atención a tus palabras y hechos, dijo Grand Kai con un corazón fuerte. Sí. La conciencia fue al West Kai equivocado y bajó la cabeza. No sé si Raditz puede vencer al tipo aterrador. Tal vez. Pero, Grand Kai se enderezó y su tono era firme. Si Raditz es derrotado, todo el otro mundo será destruido y el universo sufrirá. Frente al templo del rey Yema, Raditz saltó, y el extraño poder espacial impidió que su transmisión instantánea se acercara al rey Yema, bloqueándolo desde el exterior. Vi a un hombre gordo y regordece sentado en el palacio del rey Yema, gritando con la mano. Mal, lee las olas, mal pensamiento, hola, la ciega Hanemba solo repetirá esta frase, y el hinchado cuerpo no se moverá mucho, simplemente se balanceará de izquierda a derecha. Raditz apareció, confundiendo un poco a Hanemba. El temperamento de este tipo es extremadamente aterrador, y es digno de la asamblea del mal. Raditz no pudo evitar elogiar. Me temo que tengo que pagar una habilidad. En este momento, la voz del rey Yema salió del oído. Raditz. Finalmente estás aquí, el chico está en eso. Mira, rey Yema, aguantarás un rato, lo golpearé. Diciendo, Raditz encendió el resplandor y se sumergió en la cubierta de aura. Usó el potencial un leaset directamente para prepararse para la pelea sin esfuerzo. Este movimiento aparentemente llamó la atención de Hanemba, quien palmeó su mano contra Raditz y la carne de su rostro se amontonó. ¿Es feliz? La aparentemente tonta Hanemba no es estúpida en términos de combate. Al momento siguiente, Hanemba lanzó de repente un ataque, su brazo se golpeó hacia un lado, la mitad desapareció en el aire y el poder espacial lo trasladó a Raditz. Casi instantáneamente, los gruesos brazos atravesaron Void y corrieron hacia Raditz. Oye. Raditz gritó en voz baja, destellando ligeramente el ataque, y el puño barrió su cabello. Hanemba estaba claramente aturdido, y su cabello parecía preguntarse por qué no se produjo el golpe. No pareció afectar su ataque continuo. Abrió los estomas de su estómago y lanzó la Energy Ball. Raditz se quedó en su lugar, sin esquivar, agitando un bombardeo intensivo similar a la lluvia con una mano, y Energy Ball retumbando en un colorido encantamiento. La Energy Ball, que Pico no pudo contraatacar, era como una cánica frente a Raditz. Aprovechó la oportunidad para atacar algunos ataques Energy Wave en Hanemba. Dios, lo arruinará aquí. El Rey Yema le sostuvo la cabeza y gritó con el pequeño demonio. Son demasiado aterradoras. El pequeño demonio cayó al suelo. El cebo de este nivel, naturalmente, no es lo que pueden soportar. Raditz escucha los gritos en el palacio del Rey Yema, e inmediatamente se golpea frente a él, un golpe rápido en la cara de Hanemba, ki escupe, un enorme poder formidable golpeará a Hanemba drov go. El enorme cuerpo cayó al otro mundo, como una pelota que se adentra continuamente en la profundidad. El cuerpo de este chico está hinchado pero muy elástico. El ataque general no funciona. Incluso si el poder de ataque de Raditz es tan poderoso, solo puede hacerlo rodar hacia abajo, la lesión real no es grave. Malvado pensamiento, hola, mientras suelta otro mundo, Hanemba puede contraatacar. No sabe dónde moverse desde una gran cantidad de esferas de colores, como una montaña que golpea a Raditz, mientras Energy Wave continúa liberándose, y el otro mundo es bombardeado por él. Abre muchos agujeros enormes. El tipo problemático. Raditz frunce el labio, expansión inmediata de telequínesis, todo el espacio parece estar controlado por él, solo el mundo puede moverse libremente en el dominio, incluso los movimientos de Hanemba son lentos. Inumerables bolas de energía quedan atrapadas en el aire y se abren repentinamente. El infierno se estremeció, el poderoso movimiento Energy Wave pareció extenderse por el otro mundo y el humo ahogó el enorme cuerpo de Hanemba. La Energy Ball que lanzó se causó daño a sí mismo. Cuando el cuerpo cayó al suelo, Hanemba gritó con algo de dolor. Hanemba, Hanemba. Estimulado por Raditz, el cuerpo de Hanemba comenzó a cambiar, sus ojos directos se volvieron fascinantes, las emociones violentas se expresaron, se extendieron por todo el espacio, aplastando el encarcelamiento de Raditz por telequínesis. Ven, segunda etapa de Hanemba. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 372. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Hanemba, en el suelo vacío, Hanemba miró a Raditz con una mirada feroz, y el poder continuó cambiando de opinión de manera proactiva. Escudo de energía fría en cuatro direcciones, el espacio se estanca por un momento, la tierra resquebraja las grietas del camino, como un fino trueno, y corta el abismo más profundo del infierno. Vi la forma del cuerpo de Hanemba y se adelgazó. Tenía la piel roja, cubierta con un caparazón de color púrpura claro desde el pecho hasta los hombros y las piernas. El cuerno afilado en la cabeza era largo, como una pistola de dos tiros. Transformación del cuerpo de la segunda etapa, la forma final de Hanemba. Después de ingresar a la segunda etapa, es mucho mejor que el Super Saiyan 3 normal y necesita a Son Goku y Vegeta fusión en Gogeta para lidiar con ellos. Raditz no sabe cuál es su forma actual de potencial un Leacedo violent Super Saiyan 3 en comparación con Gogeta, pero definitivamente es un gran margen en comparación con el Super Saiyan 3 promedio. Frente a la evolución de Hanemba, Raditz condensa el espíritu, la superficie del cabello negro parece haber sido teñida con una capa de halo, y toda la persona ha sublimado la blancura llameante general. Provocó con toda su fuerza, presentando una postura aparentemente ofensiva, sus ojos como una espada traslúcida, y apuñaló a Hanemba. Las dos enormes auras chocaron en el infierno, sacudiendo el otro mundo, y todo quedó en ruinas. Muy fuerte. Raditz es sincero. El poder y el aura de este tipo son completamente diferentes, los ojos son agudos y afilados por la laca negra, y la cola larga parecida a un lagarto golpea el suelo, caminando para hacer un sonido similar al de Frecer. En el planeta del Grand Kai, los Kais observaron las batallas, todos temblaron fríamente, y la Hanemba de la etapa inicial ya era lo suficientemente aterradora, y también hubo una transformación de cuerpo de segundo tipo, que era simplemente insondable. Ese monstruo, daba demasiado miedo, los labios de West Kai temblaron y su rostro estaba morado. Él también puede ser un body transformation como Raditz, pero el cambio es demasiado grande. Nor Kai no pudo evitar gritar, la expresión miró a Hanemba seriamente y comenzó a preocuparse por Raditz. Aunque la fuerza de Raditz es obvia para todos, lo desconocido siempre da miedo. Si el poder de este monstruo es más fuerte que Raditz, ¿quién puede salvar al infierno? Kai no sabía qué hacer. Los ojos de Grand Kai perforaron las gafas de sol y miraron a Raditz. Lo que podemos hacer ahora es creer en él. Después de todo, Grand Kai suspira profundamente, lleno de impotencia y vergüenza. Como dioses, sus sentidos son profundamente débiles, y no saben que el Kai supremo, que es más noble que ellos, ya está familiarizado con esta impotencia, en el infierno, la feroz batalla continúa. La silueta de Hanemba se acerca con un movimiento extraño. Puede desmontarse en todos y cada uno de los cubos, luego Instant Transmission se vuelve a montar en Raditz, reorganizándose y pateando con extrema velocidad. La majestuosa intención asesina emergió del escorpión negro con forma de frijol, y cuando la pierna de Hanemba se movió, Raditz se retiró. La pierna pateó vacía, pero cruzó un kit aterrador, el suelo se derrumbó y el torbellino silbó en todas direcciones. Hanemba no detuvo la ofensiva, sino que continuó mirando el ataque continuo de Raditz antes de publicar. Golpes fuertes, codos, colas, boca Energy Wave. Una serie de nupes en movimiento y ataques de agua que fluyen o tienen un poco de espacio para pensar. Es un cuerpo de pensamiento maligno puro, y la defensa del ataque está controlada por su propio instinto. Estallido. Energy Wave chorreó y explotó, Raditz frotó el suelo bajo la cortina de humo y el yue y de Energy Wave, y amontonó una capa de suelo de otro mundo. Un pelo negro ardiente a lo largo del camino. Zanja profunda. Detrás del humo, Raditz cruzó sus manos frente a su cuerpo, sus piernas y pies se doblaron levemente, pero aún resistió esta ola de ataque. Buenos puñetazos y patadas. Raditz exclamó, con la fuerza de su potencial desatado, sintió la presión de la inminencia. Hanemba digna es una oponente que necesita que Gogeta la resuelva. Después de un ligero retraso, Hanemba se apresuró una vez más hacia adelante, golpeando las ráfagas del furioso Ki y golpeando como un meteoro. Raditz tragó saliva, y tan pronto como los párpados se movieron, Telequínesis se extendió en un instante, con la intención de atrapar a Hanemba. Pero de repente, Hanemba mostró una sonrisa malvada y la silueta desapareció. Otra descomposición de dimensión. El cuerpo de Hanemba se hizo pedazos, desapareció de nuevo frente a él y se movió hacia la espalda de Raditz con la fuerza del espacio. Energy Wave resplandeciente con una mano con un color sangre se abrió de golpe. El rostro de Raditz cambió de repente cuando perdió su silueta de Hanemba. Pero Sensei Ki, Energy Wave se lanzó, y la telequínesis extrema de repente sorprendió. La velocidad de Energy Wave también se redujo a la mitad. En este momento, Raditz comenzó. Transmisión instantánea. Shua. Raditz apareció de nuevo detrás de Hanemba y le dio un puñetazo. Hanemba mostró una sonrisa, inclinándose sobre el puño de Dodger Raditz y recibiendo una bocetada. En este momento, la cola de la cintura de Raditz de repente se desató y barrió, y las dos largas colas chocaron como un látigo. Hanemba aparentemente no esperaba que Raditz tuviera cola, pero se sorprendió un poco con la mirada perdida. Después de un momento, la silueta de dos personas se apresuró y se acercó el uno al otro con un puño de hierro. Estallido. Polla. Los puños de las dos personas se golpearon en el lado opuesto, golpeando el lado opuesto de la mejilla, el espacio circundante continuó explotando, la onda residual de energía se extendió continuamente y una capa de ondas oscilaba. Yo también tengo cola, bastardo. Raditz apretó la fuerza del puño de Hanemba para darle una palmada en la cabeza y gritó, haciendo una atención plena. Inmediatamente, su cuerpo se volvió invisible, atravesó el cuerpo de Hanemba y apareció de repente en el otro lado. Onda de choque brillante. La ondulante Energy Wave explota con una velocidad súper rápida, apuntando a la cabeza de Hanemba como una cascada blanca, elevándose. El resplandor brillante se balanceó frente a Hanemba, y la energía aterradora casi tembló con todo lo relacionado con la distorsión espacial y los alrededores. Raditz no es optimista, su rostro cambia de repente. Debido a que Hanemba permaneció en su lugar, experimentando un ataque de energía, no había señales de un truco. No es bueno. De repente recordó que Hanemba tuvo un movimiento particularmente extraño, y su cabeza no pudo evitar sudar. La brillante onda de choque es realmente rápida y fuerte, pero Hanemba ha creado un agujero de gusano en forma de disco que transfiere completamente la energía de la onda de choque a otro espacio. Aterrador, Hanemba también puede transferir esta energía de regreso. Efectivamente, el espacio en el lado de Raditz se abrió, y la onda de choque de este llante ardiente se disparó. En este momento, el rayo de luz voló, Raditz se evitó y escapó de su propia onda de choque. La disponibilidad de espacio es realmente problemática, y mi fuerza no predomina para él. Parece que tengo que usar el violento estado de Super Saiyan 3, HMPH. Hanemba no le dio la oportunidad de moverse, y viene, y está aturdido por el mundo del otro mundo. En el fondo sombrío, Raditz y Hanemba iban y venían mano a mano, rompieron la nube de sangre, volcaron el charco de sangre y aplastaron el otro mundo. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 373. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La feroz batalla está acompañada por el aura poderosa, todo el otro mundo vibra y la fuerza de las dos personas alcanza el nivel del alcanzado el pico. No importa dónde se encuentren entre los mejores expertos, son libres de liberar suficiente energía. Destruye un planeta. Si no es en el otro mundo, tal vez no haya un lugar para que peleen. Cada movimiento de Raditz está dentro de la resistencia de Hanemba, y parece tener una predicción sobre la acción de la técnica, y cada vez que Raditz golpea y patea, puede responder de inmediato. Hanemba viene con Inate Talent, que puede leer la tecnología en el lado opuesto, y el ataque Raditz Instant Transmission también fue detectado por él. La capacidad de espacio más el poder supremo junto con la predicción extrema talento innato, Hanemba no puede ser juzgada por el sentido común. Potential Unlea Set no es suficiente para derrotar a este monstruo, parece ser peor. Raditz aprovechó el momento en que Hanemba lo pateó, se condensó en poder, activó el juego desde la postura restringida y el poder salvaje llenó todo el cuerpo, Super Saiyan 3. El arco de relámpagos destella, la luz dorada arde y el Raditz se destaca, lo que hace que el ambiente sombrío de repente agregue un poco de brillo. Super Saiyan 3, su gesto de tipo de poder más fuerte. En este estado, la fuerza es lo suficientemente fuerte, pero la fuerza física se consume muy rápido, y debe resolverla en el menor tiempo posible, en un solo respiro para resolver la batalla. Entre las personas que vieron esta transformación corporal y el anterior era. South Kai descubrió por primera vez el fenómeno natural. El resto de la gente se miró y nunca había visto el cabello tan largo, y el aura era un Raditz sin precedentes. Finalmente, todos dirigieron su atención a North Kai, después de todo, Raditz es un área norte. Puede North Kai también misterio insondable, la cabeza temblorosa. Sin embargo, la energía contenida en esta transformación corporal parece ser más fuerte de lo que era ahora. Justo ahora puede pelear con Hanenba y ganará con este truco. Bueno, Grand Kai frunció el ceño. Si es así de simple, ¿por qué Raditz no usó esta transformación corporal al principio? Creo que cuanto mayor es la energía del nivel alto, más carga puede tener sobre el cuerpo. Esta transformación corporal no lo hace. Dura mucho tiempo. Al final, es el bien informado Grand Kai, quien analiza algunos de los peligros ocultos de Super Saiyan 3 Body Transformation. En el césped, los cuatro Grand Kai también dirigieron su atención a Raditz, y recordaron las palabras del Grand Kai, asintió. Tal vez lo sea. Por si acaso, quieres decirle a otro Saiyajin y dejar que vengan a ayudar? Esta es una buena idea. Grand Kai brilla de repente. Otro Saiyan, aunque un poco más débil que Raditz, pero también tiene un poder poderoso, sin duda se convertirá en un impulso efectivo. En el improbable caso de que Raditz no pueda ganar a Hanenba, el poder del pueblo Saiyan, tal vez todavía haya una posibilidad. Pensando en esto, Grand Kai inmediatamente le pidió a Nor Kai que contactara a Son Goku y a otros en la tierra para pedir ayuda. Espero ganar, la gente de Kai está rezando. En este momento, en la batalla del otro mundo, Raditz tiene la ventaja con un poder absoluto, con cualquier esfuerzo entre lo impresionante, y Hanenba puede ser incapacitada para respirar. PNG PNG PNG, dos luces y sombras enredadas en el aire, Raditz se mueve para golpear a Hanenba en una fila, como una vibración similar a un trueno para rasgar el espacio, jugando al otro mundo por toda la tierra, derramando sangre. Hanenba puede predecir el movimiento, pero su velocidad no puede seguir el ritmo de la predicción. En la velocidad de la luz eléctrica, el parpadeo de la llama dorada solo puede retirarse en la derrota. El pecho está golpeado y golpeado, el color de la sangre salpica, el caparazón se abre y muchas cicatrices se extienden por todo el cuerpo. Ah. Hanenba está enojada. Es un cuerpo de ki condensado de pura maldad, pero también tiene algo de sabiduría. Cuando Raditz era arrogante, la naturaleza naturalmente dio a luz a la ira, y el cuerpo rodante golpeó el suelo, lleno de humillación. Agarró un pedazo de escombros y agitó su brazo contra Raditz. Posee la habilidad del compuesto y convierte las piezas en una espada larga. La luz de una espada larga brilló a través, la luz fría es excelente, con una energía infinita. Raditz no pensó que hubiera tal movimiento, sus ojos cambiaron levemente, e inmediatamente se giró para esquivar, pasando por alto la luz de la espada. Y Hanenba sintió que este movimiento fue exitoso y bastante efectivo. Así que saludó una y otra vez, y la energía espesa se cortó como Radian, escondiendo el cielo y cubriendo la tierra. La luz afilada de la espada y la energía turbulenta bloquean la dirección de Raditz. Hanenba no se da una espada y no la necesita en absoluto. Sigue cortando bien. Raditz enfrentó un ataque interminable, tranquilo y sin prisas, y transmisión instantánea llegó directamente a Hanenba con una sonrisa en su rostro. Bang bang. Polla. Dos puños y una pierna bombardearon a Hanenba, luego se retiraron rápidamente. Hanenba, quien fue golpeada por la violencia, se inclinó hacia el suelo, escupió una gran cantidad de agua agria y gritó adolorosamente. La cara de Raditz de Super Saiyan 3 no es fácil, aunque la supresión de poder es muy fácil, pero el consumo de fuerza física es muy serio, quiero eliminar a Hanenba, debe estar en un oro de energía. Destruye las estrellas. En este momento, Hanenba, que estaba enojada, también llegó al borde de la explosión. Rugió, rugió y levantó las manos frente a él. El rojo sangre se mezcla con el grupo de energía de la luz negra, como un largo dragón silbando, corriendo hacia Raditz a una velocidad muy alta. Los colores son todos los colores del infierno, y el resplandor desesperado mancha todo el espacio con una bruma, como si el cielo y la tierra estuvieran en silencio, todo perteneciera a la nada y a la muerte. Lo único que gira es la pistola de auroras oscuras de Hanenba, y el desgarrador oscuro de Yingying brilla con brillo y lo devora todo. De repente, una gloria atravesó la imagen, el espléndido río de estrellas irrumpió en la oscuridad del infierno y Raditz se paró frente al arco iris sin fin, reflejando la vasta tierra. La luz que destruye la gloria contrasta con la luz de la oscura aurora. Dividen el espacio en dos partes, se enfrentan entre sí, se resisten entre sí y atacan con energía para dividir el otro mundo. El aura aterradora de Arun se extiende por todo el otro mundo, el rey Yema y el pequeño demonio sienten el miedo a los huesos. ¡Ahhh! Raditz gritó. Sombras sangrientas y una estética hermosa se entrelazan, un poder dominante inunda todo el espacio, el otro mundo se derrumba, el infierno se hunde, el cielo se derrumba, estrellas como finas agujas perforan la oscuridad y la luz brilla de un lado a otro, eventualmente, el mal reprimido. El rostro de Hanemba quedó atónito, y la oscura aurora fue aniquilada en el destello de la gloria, rota junto con su cuerpo. Desaparecida, Hanemba desapareció en el feroz campo de batalla. ¡Uh! Raditz miró a su alrededor y finalmente suspiró aliviado, y el cuerpo recuperó la forma base. En este momento, ha estado sudando, jadeando, usando mucho poder espiritual y tomando mucha fuerza física en la forma Super Saiyan 3. A pesar de la eliminación de Hanemba, el propio Raditz es una flecha al final de su vuelo. De repente, ocurrió la mutación. La gente de Kai que estaba a punto de celebrar en el planeta de Grand Kai cambió de rostro y West Kai cayó al suelo. Es, es, Kai, vimos que Hanemba no estaba muerta. El mal lo divide en pedazos, se escapa de los grandes trucos de Raditz en el momento más peligroso y luego se reorganiza. Raditz miró a Hanemba, quien se estaba recuperando gradualmente, sosteniendo el suelo y enfurruñada en su boca. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 374. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. ¿Cómo, qué está pasando? El rostro de Nor Kai cambió repentinamente, el sudor goteaba desde la barbilla hasta la hierba, y la comisura de su boca temblaba. ¿Quién puede saberlo? Obviamente vieron a Raditz aplastando a Hanemba y han ganado. Lord Grand Kai, siento que la situación no es buena. La fuerza física de Raditz ya no es suficiente, y el monstruo se ha recuperado. Los Kais están ansiosos, incluso si tienen una gran brecha con Raditz, pueden usar el ojo desnudo para ver el estado de ambos lados. La Hanemba restaurada es tan estable como una montaña, y Raditz tiene una mano en el suelo y el pelo largo, y todo el cuerpo se puede resumir con una sola palabra cansado. Son Goku, ¿qué dicen? Ya entiendo la situación, debería venir a ayudar. Mientras ellos ayuden, pueden eliminar por completo al monstruo. Grand Kai dijo solemnemente. Sacude su barba blanca y trata de contener su nerviosismo. Cuando dice esto, no sabe si realmente cree que Saiyan puede ganar. Además del Majin Buu en el universo, parece que nunca ha existido un monstruo tan aterrador, y Grand Kai piensa débilmente que Hanemba es más poderosa que Majin Buu. En el campo de batalla de otro mundo, Hanemba una vez más cambió la espada larga, el escorpión negro miró a Raditz y se acercó lentamente. Sufrió mucho dolor y simplemente perdió ante Raditz y estaba muy enojado. De hecho, Raditz ganó y Hanemba fue reprimida en el poder. Hanemba es un agregado de maldad. Su existencia es un accidente. No es raro que se descomponga y se reorganice con espacio. Por esta razón, Raditz puede vencerlo pero no puede destruirlo. Es más difícil de manejar que la imaginación, el poder de Beyond the Limit es inútil, este tipo no está jugando a la muerte. Raditz se apresuró a jadear, sacó un traje Senzu Behan. Inmediatamente, su fuerza física se restaura, el poder con cuerpo llena todo el cuerpo y se pone de pie nuevamente. Los pasos de Hanemba eran obviamente estancamiento, con los ojos helados de intención asesina se detuvieron y luego lamieron su boca y mostraron una expresión loca. En los tonos sombríos, Hanemba se apresuró de nuevo, y la espada en su mano abrió la luz de la espada como si abriera un mundo. Raditz se burló, sus ojos parpadearon y el momento estalló. Reproducción de Super Saiyan 3. Estallido. Unas pocas palabras de luz desaparecieron en un instante y Hanemba salió volando. Incluso si Hanemba es difícil de eliminar, Raditz todavía tiene la ventaja sobre el poder, y el resultado de la fuerza fuerza con fuerza sigue siendo el mismo. Quiero matarlo por completo, a menos que limpie el mal. Tienes que usar el poder de Gogeta. En este momento, en el aire de repente había dos Kis más poderosos. Son Goku y Vegeta. Las dos personas son Super Saiyan 2 Form, la luz dorada brilla y la masa de aire es poderosa. A las dos personas se les permitió ir al infierno, agregando instantáneamente gloria al ambiente sombrío. Raditz se levantó bruscamente, sus ojos a la vez asombrados y encantados. ¿Cómo es que estás? Quiero encontrarte. El gran Kai dijo que la crisis del infierno es difícil de resolver. Incluso el gran hermano, no puedes vencer al monstruo. Oye, es él. Goku de repente encontró a Hanemba regresando. Su nombre es Hanemba. Es el conjunto de fusión del mal. La habilidad es muy anormal. Aunque puedo ganarlo, no puedo destruirlo. HMPH, ¿es eso? Vegeta entrecerró los ojos con frialdad, mirando a Hanemba mirándose el uno al otro. Hanemba solo lo miró y movió su mirada hacia Raditz. Está claro que Hanemba aún no ha prestado atención a Vegeta. Corta, este bastardo. Vegeta apretó el puño. No seas impulsivo Vegeta, el lado opuesto es muy fuerte. Son Goku es una medida seria del poder de Hanemba, y no es tan bueno como él. Incluso más que mi forma de Super Saiyan 3, solo el gran hermano puede lidiar con este tipo de monstruo. Por supuesto que lo sé. Pero si no peleas, ¿qué estás haciendo aquí? Fusión. Raditz es asombroso. Son Goku y Vegeta simultáneamente. En este momento, Hanemba brilló como una luz eléctrica roja, acercándose repentinamente, una gran presión se apresuró a enfrentar. Son Goku instintivamente lanzó unas pocas ondas de energía y se alejó una distancia, pero de repente apareció un agujero de gusano frente a Hanemba, absorbiendo directamente las ondas de energía. Entonces, apareció una grieta espacial alrededor de Vegeta y se dispararon varias ondas de energía. Ten cuidado. Raditz recordó, corriendo hacia Hanemba. Pero el sonido no es tan rápido como Energy Wave. Vegeta nunca pensó en una habilidad tan extraña. Solo tomó la onda de energía liberada por Son Goku y fue golpeada con fuerza. Maldita sea, Kakaroto, no te metas. Yo tampoco lo sé. Una cara está enojada, una cara es inocente y dos personas están discutiendo. Raditz pateó a Hanemba y continuó. Escúchame, no puedes vencerlo con energía ordinaria. Ahora lo viste. Tiene espacio y capacidad de autocuración. Pero después de fusión, puedes usar la habilidad de purificación para hacer el mal. Purificar y lavar, este es el método fundamental de la victoria. Raditz dijo que luchando con Hanemba, el desbordante movimiento Energy Wave provocó un poder devastador, la explosión se extendió por miles de kilómetros de vasto terreno y se extendió hasta el final. Al ver a Raditz pelear, Son Goku y Vegeta no pueden evitar estar ensangrentados. Los vientos violentos y la constante fuga del dolor hicieron que cada uno de sus cuerpos se pusiera nervioso en la opresión. Demasiado fuerte, incluso Super Saiyan 3 no es aterrador. Este nivel de colisión de energía, parece que fusión es realmente incapaz de participar en la batalla, Vegeta, solo hazlo. Son Goku también aprendió la técnica de fusión, que no es ajena a esto. Me niego a hacer ese tipo de movimiento. La cara de Vegeta se puso roja y gritó. Sí, ¿no es que quieres jugar bien? Kakaroto, no dije que quiero estar contigo fusión. Este tipo de cosas vendrán cuando lo pienses. Vegeta odia la fea postura de fusión, también el odioso Kakaroto es más fuerte que él, ¿qué quieres hacer con estas dos cosas odiosas? ¿Cómo es esto posible? Raditz puede hacer esta sugerencia. Son Goku se rascó la cabeza. Si no tienes fusión, no puedes vencer a Hanemba, y no puedes cerrar las entradas de Outerworld y World of the Living. Será un problema en ese momento y puede poner en peligro el universo. HMPH. Esta oración ha sido un poco más débil. Y Bulma y Trunks también están en peligro, continuó Son Goku. Vegeta está apretado rechinando los dientes, y las cejas están arrugadas juntas, como si estuvieran librando una lucha feroz e ideológica. En este momento, es muy diferente al pasado. Tiene sentimientos profundos por la vida y por Bulma y Trunks. La fusión es solo de 30 minutos, y lo aguantaré. Si lo olvidas, podrás soportarlo. Vegeta finalmente se convenció a sí misma, su rostro estaba suelto, está bien, Kakaroto, pero esta vez... muy bien. Goku escuchó una alegría, y Ginian brilló el espacio como si fuera una estrella. Vegeta resopló con frialdad, la misma luz, el crujido y el traqueteo estallaron, el aura se sincronizó en un instante. Años de competencia han cultivado su entendimiento tácito, como pararse en el espejo, las dos personas están cerca una de la otra, haciendo perfectamente el movimiento, aunque no hay práctica, pero su tasa de sincronización se logra al 100%. Fusión, Gogeta. Gracias por tu sospecha del libro. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 375. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Son Goku y Vegeta también son enemigos y amigos. En la batalla a largo plazo, el temperamento propio tiene un entendimiento tácito poco claro. La clave de fusión este movimiento es el ajuste espiritual. Es inútil hacer movimiento solo. Debe estar inspirado por dos personas. Fuerte voluntad de fusión. No hay dos personas más adecuadas para esto que son Goku y Vegeta. Instantáneamente ajustaron el aura al mismo nivel. El ritmo no está del todo claro. No es la primera vez que se fusiona. Vegeta todavía no está abierto, pero los gestos no están mal, todos los movimientos de una vez. Fusión, jeje, la voz se estiró, y las dos personas, den den den, se acercaron, sus ojos estaban fijos y el fuego se arremolinaba. ¿Qué? Gritó el último. Durante un tiempo, las dos personas se ahogaron en el resplandor sin fin. El resplandor deslumbrante se irradió de entre ellos, y el infierno sombrío era brillante y blanquecino. Raditz, que luchaba en la distancia, se acerraba al mamut de cuernos largos de Hanemba y estaba cubierto por el resplandor del mar. Hanemba encogió los ojos y sus ojos se convirtieron en una línea. Después de unos dos segundos, hubo un trago largo en el resplandor y lentamente salió de una silueta. Aura estaba rodeada de alocados movimientos violentos a su alrededor. No había energía marginal oscilando a través de todo el otro mundo. La danza eléctrica plateada, la llama dorada quemó el ki de Levil Jim, y el espacio se contrajo y retorció ligeramente. Gogeta, fusión Ninto Gon. El rostro de Gogeta es guapo y dominante en este momento, tanto la limpieza de Son Goku como la perseverancia de Vegeta, vistiendo el atuendo tradicional de Metamoran, que revela la calma y majestad dominante. Larga espera, Hanemba. No soy Son Goku o Vegeta, sino personas que están a punto de derribarte. Gogeta se acercó a ellos y su voz era como una campana. El poderoso gesto hizo que Kai y los demás se sorprendieran mucho. Observaron la batalla a lo lejos, pero casi se sacan los ojos. Varias personas hablan constantemente de ello y es difícil evitar que el corazón lata. ¿Esto es, la nueva transformación corporal? ¿Es porque dos personas están juntas? Puedo sentir una energía aterradora, que no tiene paralelo. Ahora su nivel no es el que podemos imaginar. Saiyan es tan grandioso como dijo el señor supremo Kai. Parece que es la decisión correcta pedirle a Son Goku y Vegeta que vengan. Deberían poder eliminar a Hanemba esta vez. Grand Kai está ansioso por mirar, y la emoción en el corazón no es menor que la de nadie. Cuatro Grand Kai se limpiaron el sudor de la frente, sus rostros se pusieron pálidos y son rosados, y North Kai siguió así, como para enviar sus voces al otro mundo. Solo Saiyan continuará avanzando y obtendrá un poder tan grande. Parece que el monstruo puede ser comparable con Super Saiyan. En cualquier caso, finalmente se acabó. Cuando Grand Kai suspiró, todos respiraron profundamente y miraron la pelea final. Gogeta fue hacia Hanemba y Raditz se alejó un poco y eliminó el estado de Super Saiyan 3. El poderoso Super Saiyan 3 es extremadamente pesado, especialmente la violenta forma Super Saiyan 3 de Raditz, que eleva su carga y energía a los límites del cuerpo al mismo tiempo. Al poco tiempo, vuelve a sentirse cansado. A diferencia de Gogeta, además del límite de tiempo de fusión, la carga del uso de energía será compartida por dos personas, lo que naturalmente es más fácil. Su gesto hacia Hanemba también es muy relajado, como caminar en tiempos de paz, no lento y balanceándose. Oye. Hanemba exhaló una bocanada de aire impuro y pareció descubrir lo ordinario del chico frente a él. Apretó su espada en las manos de la ilusión, voló hacia adentro, la tormenta frontal flexible de Hanemba, rompiendo una luz de espada negra. La luz y la sombra graduales brillaron desde el frente de Gogeta. Vi a Gogeta levemente de lado y esquivar fácilmente, y ni siquiera moví el cabello. El rostro de Hanemba parecía increíble. Se apresuró a jadear para respirar, la velocidad es cada vez más rápida, la luz de la espada se vuelve más nítida y rápida, y el cuerpo se descompone instantáneamente. Espaciabilidad. Gogeta enfrentó la presión de la espada, y Hanemba apareció de repente detrás de él, cubriendo la mano grande. Este ángulo de impacto está aplastado y cerca del callejón sin salida. Pero Gogeta se rió. Giró la velocidad insondable a través del ángulo insondable, lanzando una onda de energía con una mano para bloquear la presión de la espada y lanzando un puñetazo al azar, golpeando la cara de Hanemba. La enorme fuerza brotó en un instante, y Hanemba instintivamente cerró los ojos y su rostro se arrugó. Antes de que Gogeta volara, agarró la cabeza de Hanemba y la golpeó dos veces, poniéndose en cuclillas en el suelo. Hanemba ni siquiera tuvo tiempo de hacerlo. Fue aplastado directamente sobre el suelo agrietado. La tierra roja y negra le hizo chupar dos cigarrillos del otro mundo. Hanemba miró hacia arriba y vio la expresión indiferente de Gogeta. Condescendiente, sin tener en cuenta todo, en realidad deja que Hanemba se sienta fría. Luego, un puñetazo golpeó rápidamente la cara lateral de Hanemba y, una vez más, Hanemba se aferró al suelo y el cuerpo se distorsionó de manera distorsionada. La fuerza era tan grande como el mundo por encima del otro mundo. Gogeta, realmente fuerte. Raditz miró a lo lejos y se sorprendió por la poderosa aura. No sabía quién ganaría con la pelea de Gogeta. Involuntariamente, Raditz se puso a sudar de golpe. La verdadera inquietud e incluso el miedo es, sin duda, la abusada Hanemba. Estallido. Pensilvania. Boom, el golpe continuo hizo que Hanemba perdiera el rumbo. La espada en su mano estaba rota, el caparazón estaba roto y la capacidad espacial estaba rota. Frente a un poder fuerte, todo es inútil. Su predicción no puede seguir el ritmo de la velocidad de Gogeta, solo los latidos. Hasta ahora, Hanemba. Gogeta sonrió con confianza. El guerrero de fusión generalmente tiene una gran confianza y orgullo, a veces a ciegas, pero a veces es absolutamente dominante. Hanemba se retiró, y él gritó, gimió, y los rostros enojados de los meridianos. Las estrellas estallan. Gogeta dijo rotundamente, levantando la energía con una mano, el rayo de energía con forma de arcoiris es como un montón de estrellas que se unen, gradualmente se fusionan en una bola flotante de luz, un hermoso arcoiris divino llamativo, todo está contaminado con un aura clara. Todo en el otro mundo parece estar ionizado. Incluso Raditz siente que el poder es fuerte, Hanemba está nerviosa y el mal se disipa bajo la energía de la purificación. El aura original de Towa también se derrumbó instantáneamente, se convirtió en un aplastamiento en el océano radiante con forma de arcoiris, y luego desapareció. Gogeta lanza el resplandor, el cielo y la tierra se abren, el otro mundo está lleno de paz y gloria, y el mal se desintegra rápidamente, y un brillo incontable desborda el infierno e incluso el cielo. El cuerpo de Hanemba desapareció, y los gritos locos y aterradores dejaron una última voz en el vacío, y luego se aniquilaron con voz ronca, despeja toda la crueldad del mundo, silencio de repente. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 376. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La energía de Gogeta purifica el otro mundo, el mal de repente se disipa, el mundo entero está en silencio y la luz clara permanece en el espacio lúgubre, a la deriva y a la deriva. La persona que estaba poseída por el mal no murió, sino que volvió a la imagen del pequeño demonio con la cara roja. El pequeño demonio estaba confundido y completamente inconsciente de lo que sucedió. Vi al gran luchador frente a las dos llamas doradas que lo quemaban con una mirada severa, y el pequeño demonio se aturdió de inmediato y sus ojos se desmayaron. ¿Qué le pasó? ¿Está mareado? Puede que tenga miedo. Oh, Gogeta asiente levemente, me gusta. Parece no tener ningún sentido en absoluto por sus propias razones. Las dos personas tomaron al pequeño demonio y fueron directamente al palacio del rey Yema. Después de algunas feroces batallas, las aterradoras vibraciones destrozaron el palacio del rey Yema, incluso en el encantamiento espacial, todavía estaba seriamente dañado. Los miembros del personal sostenían los pilares o se acurrucaban en la esquina, temiendo que el espectáculo se estremeciera. El tío del rey Yema también se ha desmayado, aferrado a la mesa con los ojos cerrados, y no se ha recuperado del impacto. En el momento en que Hanemba desapareció, el encantamiento desapareció al mismo tiempo. Las carreteras entre el yin y el yang se cerraron y todo se restauró. Aquellos en el mundo que han escapado y no han sido resueltos han regresado al otro mundo en aras de la purificación. El poco tiempo que hayan sobrevivido será un milagro que nunca volverá a suceder. Oye, tío del rey Yema. Oye, míralo. Raditz balanceó al rey Yema y arrojó al pequeño demonio rojo a su lado. El confundido rey Yema estaba inmerso en el miedo y era difícil reconocer la voz de Raditz. Movió los ojos y estaba tan emocionado que no pudo asistir. Wow jajaja, le ganaste. Le ganaste. No solo yo, sino el crédito de Gogeta, gracias a que limpió todo el mal, eliminó a Hanemba. Raditz sonrió y señaló detrás de él. El rey Yema siguió el gesto de Raditz y agradeció a Gogeta. Cuando supo que Gogeta era en realidad Son Goku y Vegeta fusión, se quedó sin palabras. ¿Quién puede pensar en dos personas que puedan convertirse en personas? Y la cara fría y seria de Gogeta tampoco se atreve, y el rey Yema rápidamente ha trasladado el tema a otra parte. Bien, Picon para lidiar con Hanemba está herido. Debería estar en algún lugar del infierno ahora, molesta a Raditz y, y Gogeta, tráelo de regreso al planeta de Grand Kai. El rey Yema miró a Gogeta con cautela, cautelosa y solemne. Al mismo tiempo, los pequeños demonios que lo rodeaban comenzaron a reorganizar el orden y a prepararse para incluir las almas de los muertos. Es cierto que el sentido es el gas de Picon, bueno, vamos de nuevo. Raditz estuvo de acuerdo con el rey Yema. Así que dos personas llegaron al infierno, llevaron a Picon a Shenzubean y luego fueron al planeta de Grand Kai. Varios Kais estaban emocionados y saltando, gritando fuerte, y agradecieron y elogiaron a Raditz y Gogeta. Por supuesto, estas vanas palabras Raditz habían estado irritadas durante mucho tiempo, y agitó su mano atrapó a los vendedores de Kai si su rostro se puso serio. Este cambio hizo temblar a West Kai. Me temo que no busco mis propios problemas. Pero Raditz se rebajará al nivel de alguien con él, y el pequeño Kai ni siquiera puede verlo ahora. Hasta donde yo sé, la aparición de Hanemba se debe a la filtración malvada del infierno, es probable que el proceso de limpieza del alma haya fallado. Pero durante mucho tiempo todo ha estado funcionando normalmente, ¿cómo puede suceder esto de repente? Grand Kai frunció el ceño. La limpieza maligna de Sul siempre ha sido un problema, y este desastre es realmente extraño. Así que pienso, ¿alguien operará en secreto? Los ojos de Raditz se condensaron, haciendo que todos se estremecieran. ¿Alguien entró en secreto al infierno? No muy probable. La gente de Kai no cree que haya tal cosa. Comparado con esto, creen que la lavadora Sul tiene un problema. Towa, tal vez ella. Papá, Gogeta empieza a hablar dijo. Solo esta mujer tiene la habilidad de infligir infierno, y cuando me purifico, estoy sintiendo a Hanemba con un toque de Demon Realm. Efectivamente, la corazonada es cierta, ella no está muerta. Hanemba es solo una vista previa, un desafío mayor y un aviso de terror, y no se sabe qué tipo de enemigo estará allí. El miedo a lo desconocido suele ser el mayor. Hanemba despertó a Raditz y los peligros no se eliminaron por completo. Justo cuando todos estaban discutiendo, el rey Yema se puso en contacto con esto. Un comienzo a hablar fue un grito apresurado. No es bueno. No es bueno. La alegría de dar la bienvenida a la paz fue arruinada una tras otra, causando que el corazón de Grand Kai se molestara. ¿Qué tal está mal? No está limpio. Pregunta, el problema es que hay un alma menos. El rey Yema gritó con un escorpión. Kai, Picon, Gogeta e incluso Raditz están todos atónitos. El otro mundo está en un orden estable. Es razonable suponer que todas las almas muertas están en su lugar. ¿Cómo puedo simplemente perder uno? ¿Quién? Frezer. Frieza se ha ido. Damos prioridad a esos tipos malos que son salvajes, listos para enviarlos de regreso, pero Cell, Bojack y otros están allí, pero Frieza no fue encontrado. Puedo estar seguro de que no regresó a... infierno. El rey Yema está muy decidido. Si se equivoca con otro trabajo, se equivocará al registrar el nombre del alma. Lo ha hecho durante muchos años y nunca se equivocará. Frezer hizo un gran ruido antes de irse, y la noticia llegó al oído del rey Yema, quien se dice que Frezer ha desaparecido desde entonces. ¿Dónde estaba originalmente? Raditz preguntó. Para su gente malvada, generalmente intentamos ir al cielo y darles un buen espacio para que se resientan. Algunos de ellos son colocados en el infierno dedicado y los castigan. Frieza es colocado en el cielo, al igual que su hermano mayor. ¿Y su padre? ¿Gula y Kurd han vuelto? Excepto Frieza. Maldita sea, ¿puede todo esto escapar? Raditz estaba un poco sorprendido y se veía mal. ¿Es por Towa? Recordó la extraña actuación de Demon Realm, y no pudo evitar sentirse un poco tranquilo. Frieza es un hombre ambicioso en toda regla, y renace en el mundo y no sabe qué hacer. Además, si te unes a Towa, la amenaza no es menor que el dios demonio. Ya sea que el reino demonio intervenga o no, debemos capturarlo. Después de todo, ya está muerto. Invertir el yin y el yang va en contra de las reglas del universo. Grand Kai dijo solemnemente. Nor Kai tomó el pañuelo y se secó el sudor. Afortunadamente, afortunadamente, Frezer no es un oponente fuerte para ti ahora. No necesariamente, el potencial de Frezer no es menor que el de Saiyan, siempre que el entrenamiento sea duro, incluso es posible alcanzar el reino que he estado persiguiendo. El tono de Raditz es tan serio que no es como hacer una broma. Todos escucharon un escalofrío repentino desde el fondo de mi corazón, y el rostro de Frezer reflejó el rostro aterrador. Logrado el reino de persecución de Raditz, es posible. Miró hacia Raditz. De pie, todos se metieron en problemas. Raditz conoce la existencia de Golden Frezer y sabe que la familia demon congelada tiene un nivel superior de transformación corporal. Ese es el poder de ser comparable con el reino de Dios, este es un Fénix dorado, pero no habrá un escenario de entrenamiento de cuatro meses. Dragon Ball Z. Atacó Fraritz capítulo 377. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Frezer huyó del infierno, Toa no murió, y la combinación de las dos cosas le hizo sentir frío, sobre todo después de saber que Frezer tenía la posibilidad de creer más fuerte, a quien no se atrevería a despreciar. Raditz no es suficiente para lidiar con Golden Freeza y debe ingresar al nuevo reino lo antes posible. Estos dos años de formación son muy útiles para la promoción del reino. Quizás deberías probar la capa de Power Level que absorbe el superjuego. Ahora la discusión es inútil, la astucia de Frezer es muy buena, no es tan fácil de atrapar, creo que es aleatorio y se mueve. Vamos primero. Raditz saludó a Kai, listo para irse. Bueno, esa es la única manera. Realmente te está molestando. Grand Kai le dio las gracias de nuevo. El resto de Kai, incluido el Picon rescatado, también vio a dos personas. Solo usando transmisión instantánea, Gogeta tembló repentinamente, y el pase dividió en dos personas. Son Goku, Vegeta, dos personas se miran con consternación, no han recuperado la compostura de la desintegración de Fusion. ¿Qué pasa, no hay 30 minutos? ¿Todavía no es la hora? Son Goku de misterio insondable se rascó la cabeza y miró hacia Raditz. Y Vegeta resopló. Es mejor que 30 minutos, salva un cuerpo con tu chico. Pero fusión realmente tiene un poder muy fuerte. Creo que Gogeta puede incluso vencer al gran hermano. Es lo mismo. Vegeta se giró a mitad de camino. Son Goku todavía no parece entender por qué Vegeta es tan resistente a su fusión. Sin embargo, Son Goku también siente que el reino superior se logra con su propia fuerza, y fusión es solo una ayuda. Al verlos discutir, Raditz pensó que no había nada divertido. Después de un tiempo, explicó. Su fusión es realmente fuerte, pero debido a la potencia, el tiempo se reduce enormemente. El fusión original de 30 minutos puede durar solo de 5 a 10 minutos. Resultó ser el caso. Son Goku se dio cuenta de repente. Vegeta en silencio, pero el corazón está de acuerdo en silencio. Desintegrarse y desintegrarse, volver y hablar. Comparado con fusión, puede haber otra transformación corporal que sea más adecuada para usted. Otro. Tanto Goku como Vegeta se sobresaltan. Raditz se rió y no habló, deliberadamente haciendo un acertijo. De hecho, la amplificación de potencia de fusión es grande, pero las deficiencias son obvias. Primero, los dos niveles de poder se convirtieron en uno. En segundo lugar, el tiempo después de alcanzar el nivel Super Saiyan 3 se redujo en gran medida y el problema de la naturaleza después de la fusión fue difícil de resolver. Convertirse en pelirrojo dios es diferente, es un salto del reino puro. En la etapa Super Saiyan 1, el efecto puede no ser tan bueno como el de fusión, pero a medida que aumenta el poder, el efecto de entrar en el reino de dios de la super raza se volverá cada vez más obvio. Raditz incluso tuvo una idea para hacer Saiyan. Todos son un dios. Son Goku y Vegeta son desconocidos, por lo que regresaron a la tierra con Raditz. En este momento, el desastre ha pasado, el difunto ha regresado, con la ayuda de las Dragon Valles de Ao, la tierra e incluso todo el mundo de los vivientes han sido restaurados, y la gente de las maravillas se maravilla una vez más de los milagros. Y Raditz convocó al Saiyan de la tierra a Delokout para prepararse para el dios Super Saiyan. Saiyan en la tierra ahora tiene a Raditz, Vegeta, Kakaroto, Son Goan, Nappa, Tarble, Apna y tres hijos, y un Broly inexplicable. No solo hay cada vez más gente, sino que después de tantos años de vida en la tierra, la mayoría de ellos se han adaptado e incluso les ha gustado este ritmo, especialmente para Vegeta. Contando a estos Saiyajin completamente desarrollados, cual no tenía esposa o esposo en la tierra, pero también se estableció. En esta batalla, son estos Saiyajin los que han destruido a Villain y han custodiado el mundo de los vivientes. Sin mencionar que Nappa ha cambiado mucho y Apna ha madurado mucho. Parece que ha llegado el momento de que todos se conviertan en dioses. Raditz hizo esta consideración y les contó a todos el secreto del dios pelirrojo. Las leyendas de la antigüedad, un reino superior y un poder más fuerte, y la palabra dios, pueden hacer que las personas se sientan incómodas. Super, super Saiyajin, Kami. No me equivoqué, Saiyajin también tiene a Kami. Apna exclamó, y siguió lamiendo con entusiasmo sus ojos. Incluso Vegeta no puede contener la emoción interior. ¿Es esto de otra manera que dijiste? Eso fue en el pasado muy antiguo, algunos del corazón de Saiyajin que tenían el corazón de la justicia, sin darse cuenta desarrollaron una transformación del cuerpo para resistir el gobierno del malvado Saiyajin. Cinco Saiyajin con un sentido de justicia vertieron energía en el corazón de otro Saiyajin. Para que pueda ascender al reino de dios en un corto periodo de tiempo y obtener un poder muy poderoso. Genial, Targ le escuchó, espera, maestro, el dios super Saiyajin y el Kai supremo no son todos dioses? ¿No eres el reino de dios en este momento? A los ojos de la gente común, dios es lo mismo que dios y no hay diferencia. Todo el mundo sabe que la identidad de Raditz es aprendiz supremo de Kai. Entonces, ¿no es originalmente el reino de dios? Raditz niega con la cabeza y se ríe. Diferente, dios clasifica la dimensión de la vida, y el reino está relacionado con el nivel de energía individual. Por ejemplo, Piccolo era el hada Kami de la tierra, la dimensión es más baja que el Kai supremo, pero el reino es más alto que el Kai y supremo. Entonces así es como es. Targ le se da cuenta de repente. HMPH, Supreme Kai es solo eso. Vegeta gruñó con desdén. No se puede decir que todos tienen sus propios aspectos, la creación principal y la espera del supremo Kai, no necesitan demasiada fuerza. Si hay un tipo demasiado fuerte que perturba el orden del universo, dios de la destrucción tomará acción. Ese es el dios bot con el reino de dios y la dimensión. Dios de la destrucción, todos están aspirando simultáneamente una bocanada de aire frío. En los primeros años, escuché que Raditz tiene el poder aterrador del universo 6 siguiendo el entrenamiento del dios de la destrucción y el ángel, 3 años, y puede enseñar el papel de Raditz, que debe ser aún más fuerte. Oh, sí, incluso el dios super saiyan no es el oponente del dios de la destrucción. Dios y dios son diferentes. Raditz dijo que mira hacia Son Goku, y seguro que Goku va a jugar, tal vez ya en la fantasía y el dios de la destrucción. Está. ¿Cómo sabes lo fuerte que es el dios super saiyajin, transformación corporal déjame verlo? Vegeta apretó el puño, el ángulo frontal está sudoroso, pero la expresión es extremadamente ansiosa. De manera similar, Son Goku miró a Raditz con anticipación. Saiyan siempre está ansioso por el poder, y ahora tiene un objetivo claro frente a él, ¿cómo no puede verlo? Si puedes, quiere jugar con el reino de dios del gran hermano. Por supuesto, me estoy preparando para convertirme en un dios. Raditz sonrió y respondió a Vegeta, dando los primeros dos pasos y agitando su cabello. El mirador se balanceó y el cielo era increíble. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 378. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Son Goku, Son Gohan, Tarble, Son Goten y Trunks 5 buenos saiyan rodean a Raditz. Siguen la vergüenza de Raditz y promueven su energía, power up. Goku y Tarble se convirtieron en Super Saiyan 2, y Gohan se convirtió en Direct Unleashed. Incluso Son Goten y Trunks asombran al mundo con una sola hazaña brillante. Los dos niños eran traviesos y sonrieron, y parecían estar prestando atención para asustar a todos. Lo han logrado. En el momento en que se encendió la llama dorada, la mayoría de la gente cambió de rostro. ¿Qué, esos dos pequeños demonios? Nappa se quedó mirando fijamente, mirando a Vegeta tontamente. Haz un escándalo por nada, Trunks excepto mi hijo. Vegeta esbozó una sonrisa en la esquina de su boca, pero también estaba secretamente sorprendido. Se ha centrado en su entrenamiento y nunca se dio cuenta de que su hijo ya es Super Saiyan. Goku obviamente ya sabe que es muy gratificante reconocerlo a Sintio. La clave es que Nappa y Apna son difíciles de aceptar. Ah. ¿Son Goten y Trunks son en su mayoría mayores? Han traspasado los límites después de un entrenamiento riguroso. ¿Podrán los niños competir en la transformación corporal tan pronto? Pensando en los esfuerzos originales, Tarble y otros no son buenos. Cuando se volvió tan tacaño Super Saiyan, de hecho, Super Saiyan no es barato, sino porque han heredado el gen Super Saiyan y han desarrollado células S en tiempos de paz. Son Goten y Trunks son diferentes del talento innato, y con la guía del padre y el tío de Powerhouse desde una edad temprana, no es de extrañar que se pueda lograr la transformación corporal. Con asombro, el temperamento de Raditz continuó creciendo bajo la reunión de todos, y la llama era como una espada afilada que se precipitaba hacia el cielo. ¿Eso es todo? ¿Reunir el gas y pasarlo bien? Gohan hizo todo lo posible para estimular el ki, y la confusión de The Rockout se volvió cada vez más intensa. Después de todo, Son Gohan ya es un potencial desatado, y su enorme energía puede hacer que la tierra se mueva con un pequeño movimiento. Los dos camisos tuvieron los pilares y sus caras cambiaron bruscamente. El corazón dijo que no debías desmantelar The Rockout. Pero mira la situación y luego continúe, The Rockout es difícil de eliminar. Detener. El trueno de Piccolo conmocionado desde lejos y cerca. Corrió hacia la túnica blanca como un poder, revoloteando en las furiosas olas, Piccolo le gritó directamente a Raditz y los demás. Bastardo, ¿quieres destruir esto? Dijo que se cubriera los ojos de los brazos, bloqueando una parte de la fuerte llama dorada. No te preocupes, Piccolo. Raditz hizo un gesto con una mano y luego les dijo a todos. No sean tan arrogantes, la transformación del cuerpo no es que ustedes inyecten mi interior en el cuerpo, sino que inyecten la justicia y el poder de su corazón en mi corazón. Esta es la ceremonia. De la fe. Creencia. La gente bajó gradualmente su aura y comenzó a pensar en Raditz. La aglomeración de gases solo la promoción de energía en el nivel de la superficie. No es un dios real. Solo la energía inyectada desde el fondo del corazón puede ingresar al reino de Dios. Regresar. Raditz les hizo un gesto con la cabeza. Es bueno. Cinco personas parecen haberlo comprendido, y después de un primer fracaso, obtuve algo de experiencia y el aura se calmó mucho. Es en esta calma que sus mentes están conectadas entre sí, y la energía de un buen corazón fluye hacia Raditz. Es este sentimiento. Raditz recordó la sensación de ser un dios en Planet Sadala. La mente fue lavada por una energía mágica, y la mente subió de un nivel a otro, y la respiración fue más clara y suave. Viniendo. Raditz sintió que el poder estaba llenando el cuerpo, el aura tuvo un cambio de tierra temblando, y luego hubo una nube de nubes en el cielo, y la luz se envolvió, y un aura fascinante brillaba directamente a través del cielo en Raditz. Cinco personas interrumpieron el paso, vi a Raditz suspendido en el aire, y no había aura que se pudiera sentir. Pero más claramente, Raditz parece que la superficie del sol está ardiendo, las llamas son etéreas y están llenas de sentimiento divino. La delgadez del rojo es como una tenue llama, que se mezcla con un poco de luz coloreada. Al mismo tiempo, el cabello y la pupila de Raditz son rojos y se ve más delgado. Este es Dios, no puedo sentir su ki. Napa estaba atónita. De hecho, Dios no está loco. La tez de vegeta cambió ligeramente, el sudor goteaba involuntariamente de la frente. Nunca pensó que ni siquiera el aura podría sentirlo cuando se convirtió en Dios. En este caso, la habilidad de juzgar la fuerza y la posición del lado opuesto es inútil. Esto no es solo una transformación del cuerpo, es la sublimación del reino. Todos miraron el estado divino de Raditz, con estrellas brillando en sus ojos. Este es el Dios Super Saiyan, ¿qué te parece? No está mal. Déjame probar tu poder. Vegetta gritó en voz alta, no pudo evitar correr, instantáneamente se convirtió en Super Saiyan 2, según la cara de Raditz golpeada con toda su fuerza. No siento aura, qué fuerte es intentarlo. Vegetta piensa de esta manera y Son Goku piensa de la misma manera. Es bueno. Raditz sonrió levemente, sin miedo al boxeo de Vegetta, y solo lo bloqueó con un ligero golpe. Estallido. Vegetta solo siente que hay un poder infinito en su mano, suave y aterrador, aparentemente un bloque de luz como una pluma, de hecho, un poder formidable es poderoso. En este momento, el insoportable Son Goku también se apresuró a acercarse, Goku es aún más poderoso, directamente en el reino Super Saiyan 3, sin escatimar esfuerzos. Hizo que Piccolo criticara a estas personas una y otra vez. El pueblo Saiyan emocionado puede ignorar esto. Afortunadamente, tanto Raditz como Son Goku pueden controlar muy bien el poder e intentar escapar en un espacio muy pequeño sin destruir Vero o Kout e incluso la Tierra. La silueta de Super Saiyan 3 Goku desapareció frente a Raditz, y luego Raditz desapareció en el aire. Su velocidad es demasiado rápida, incluso Super Saiyan 2 apenas puede mantener el ritmo, y los Raditz de no tienen ki a menudo son más rápidos que su vista, y Gohan no puede verlo por un tiempo. Son Goku peleó varias rondas seguidas, cada movimiento fue resistido y todos fueron bloqueados por un dedo, como si Raditz solo lo estuviera jugando. Ni siquiera cerca. Y ahora que Goku no puede ver la silueta de Raditz, la llama y el brillo del dios pelirrojo desaparecen sin dejar rastro. Aquí. Raditz apareció de repente detrás de Goku, con una mano cortada, un corte en la nuca, este es el poder de Super Racing. Raditz no trabajó duro, solo golpeó a Son Goku contra el suelo de Vero o Kout y lo golpeó. Demasiado, demasiado aterrador. Este es el dios Super Saiyan, lidiar con Super Saiyan 3 es tan simple, insondable, la visión de Piccolo del mundo estaba conmocionada y en cuclillas. Todo Saiyan tiene la misma expresión, Son Goku usa Super Saiyan 3A. En los corazones de todos, Super Saiyan 3 es un reino muy fuerte, pero frente al dios pelirrojo en realidad no puede soportar un solo golpe, este reino es aplastante. Reino de Dios, que aterrador. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 379. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Raditz venció fácilmente a los dos mejores expertos, incluso usando movimientos. El poderoso dios Super Saiyan es inmediatamente respetado por la gente. El llamado dios es diferente. Ah. Piccolo todavía no sabe lo que están haciendo, solo se maravilla del nuevo estado de terror de Raditz hasta que Napa le explica, Piccolo una vez más se sorprende. Nunca pensó que dios podría hacerlo. De hecho, nadie lo ha pensado nunca. Si Saiyan, que no es de la antigüedad, ha creado un precedente, ¿quién puede pensar que los humanos también pueden entrar al reino de Dios? La brecha es demasiado grande. Pensé que podría hacer dos trucos, Goku se puso en cuclillas y subió lentamente, riendo impotente. Vegeta en silencio, todavía mirando a Raditz suspendido en el aire, mordiéndose los labios. Solo aquellos que tienen personalmente y con el Super Saiyan God Raditz el combate mano a mano entienden lo que es un poder aterrador, de modo que no tienes resistencia en absoluto, cualquier ataque es inválido, cualquier defensa es inválida, solo frente a dios su matanza. Las dos personas se miraron y sudaron al unísono. En este momento Raditz cerró los ojos, la expresión es hería, como para aislar todo del mundo exterior, dejando solo su propia conciencia para explorar en el corazón. Quiere aprovechar esta oportunidad de convertirse en un dios, comprender esta capa del reino y absorberla. Ha tenido suficiente entrenamiento hasta ahora, especialmente después de la caminata de Whis, la cámara del tiempo hiperbólica no ha sabido cuántas veces, cada vez que hay un nuevo entendimiento en espíritu y reino, es su turno de absorber el reino de dios. La energía suprema y el reino son como un suspiro de alivio en su corazón. Puedes convertirlo en ti mismo con una sola succión, pero no hay forma de hacerlo. Bien, pelea. Raditz recordó que Son Goku fue comprendido por God Realm en una batalla decisiva con Beerus, por lo que su condición era madura y solo necesitaba inspirar instinto. Goku, Vegeta y todos juntos se convierten en un dios. ¿Nosotros? Siempre que sea Saiyan con justicia, puede tener éxito. Pero el dios pelirrojo y el dios pelirrojo son diferentes, la fuerza está influenciada por su original, quiere volverse más fuerte o continuar entrenando sobre la base. Por supuesto. Targle estaba encantado. Así que Nappa, Atna, Targle y Son Goku, Vegeta, uno tras otro, se convirtieron en Super Saiyan God con ayuda. El temperamento de Broly es inestable y, naturalmente, no puede participar. Los niños como Ao son todavía pequeños y no se cuentan entre ellos. En The Lockout, un grupo de aura divina se difundió, y el arco iris y la llama roja se alternaron, lo que le permitió a Piccolo ver que los latidos del corazón se aceleraban y su rostro cambiaba. El señor Popo y Kami no temblaron. Dende y Carl de Kent realmente obtuvieron una sensación de dioses del cuerpo de Saiyan. Yo también soy un dios. Jaja. Atna estaba muy emocionada, su pelirroja volaba, con una tranquila alegría en su rostro. Son Goku y Vegeta también se sonrieron, con un poder inusual y un aura en el pecho, que es el aura de dios, el gas único de los dioses. Todos son dios ahora, entonces atácame, dijo Raditz con una sonrisa. Todo el mundo tiene un vistazo. Maestro, ¿estás diciendo que estamos jugando contigo juntos? Sí, tengo que tratar de lidiar con todos ustedes. Vegeta se rió a tiempo. No hables en grande, ahora todos somos Super Saiyajin Dios, el reino es el mismo, la brecha se ha reducido. Él está en lo correcto. Si todavía hay una gran brecha entre Super 2 y Super Saiyan 3, entonces la diferencia en su fuerza obviamente no es tan grande. A pesar de ser un dios creado por el hombre, las dos personas del reino ya son similares. Hermano mayor, me recuerda al entrenamiento en el planeta de Kai. Esta vez no será fácil para ti ganar. Son Goku también sonrió. Cuando Raditz ganó a un enemigo en el planeta de Kai, fue inolvidable, y ahora lo recuerda. Pero Raditz ahora será un enemigo, e incluso Piccolo no lo cree. El dios pelirrojo y el dios pelirrojo son diferentes, pero no tanto. Raditz no dio una explicación y fue directamente a Son Goku. Vamos. Gritaba fuerte, la silueta se movía con una llama fantasmal, deslumbrantemente hermosa y embriagadora. Cada movimiento de dios es elegante, destruyendo al enemigo con belleza. Son Goku esta vez vio el movimiento de Raditz, la evitación flexible, la respuesta del cuerpo fue varias veces más rápida y un contraataque instantáneo. El aura ardiente de los dioses flota como una ola de luz y vuela. Estallido. Raditz está por primera vez en contacto con el cuerpo de Son Goku, y el gran poder se extiende alrededor de las dos personas, formando capas y destrozando el mundo. Después de una pausa, Son Goku dio un paso atrás y sonrió. Efectivamente, el poder todavía no es tan grande como el gran hermano. Raditz, ahí estoy yo. Vegeta se apresuró. Maestro, lo siento. Tarble también lanzó un ataque. Nappa y Apna decidieron unirse a la ofensiva. Dado que Raditz quiere ser más enemigos, debe tener sus ideas. También aprovecharon la oportunidad para usar el poder del dios Super Saiyan. Ja, ah. El instructor contesta. Raditz. La energía de lo divino se acumula en el aire, y la enorme aura hace que Dero o Kout caiga inmediatamente en una situación más alta y más amplia, como si estuviera entrando en un lugar sagrado más antiguo. Destrucción dioses planeta. El bastón divino de Whis reaccionó repentinamente y brilló intensamente. Whis un poco atónito, que está deambulando, se ve bonito. No he tenido una reacción así en mucho tiempo, ¿qué pasó en el universo? Miró con curiosidad al reino inferior a través del bastón divino y se sorprendió al verlo. Esa es la imagen de la Tierra, Raditz está luchando en una postura maravillosa, rodeado de un resplandor rojo, un aura roja divina pelirroja, sin duda, ese es el mundo del reino de Dios. Y, esta es el aura de Dios, ¿tiene éxito el señor Raditz? No, hay otros, no solo vio a Raditz, sino también a otros Saiyajin pelirrojos, incluido el hermano menor de Raditz, Son Goku, y el príncipe Saiyajin Vegeta. Whis entrecerró los ojos y sonrió. Mirando el lugar donde estaba descansando Beerus, se susurró a sí mismo. Lord Beerus todavía está dormido. Iré primero al reino inferior. No esperaba que Raditz fuera tan rápido. He explorado el método de transformación corporal. Aunque todavía hay un largo camino por recorrer con Lord Beerus, los humanos ya pueden hacer este punto. Riendo, Whis deja el bastón divino en el suelo y golpea el suelo. En un instante, la luz del arco iris lo envolvió a través del espacio y se dirigió directamente a la Tierra. Lo que llamó la atención de Whis fue el mundo del reino de Dios de Raditz y el fenómeno mágico de Saiyajin de que entraron al mundo. Al mismo tiempo, muchas personas se convirtieron en dioses y, por supuesto, Ángel no pudo entender. Por el momento, Raditz y otros de Spar en la Tierra, no sé si vendrá un personaje de peso pesado. Dragon Ball Z. Attack of Raditz capítulo 380. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. En la Tierra, la batalla entre Raditz y los 5 dioses Super Saiyajin continúa. El formidable poder de alto nivel se extiende y cada turbulencia distorsiona el espacio, haciendo que el vacío flote inmediatamente como una ola. Los sentimientos opresivos de Super Saiyajin Dios sorprendieron a Broly. Protegiólos de Ao, sus ojos temblaron, sus músculos de hierro fueron desafiados por el vendaval, y el aura del mar hizo que su respiración fuera tan rápida que sus manos no pudieron evitarlo. Ratería. Piccolo, de pie junto a los dos Kami, estaba muerto y solo sentía el cuero cabelludo entumecido. Con sus fuerzas aún, el señor Popo y Kami ya tenían la cara arrugada, sentados en el combate cuerpo a cuerpo y casi se desmayan. Aterrador, Dios Super Saiyan, todos y cada uno son tan fuertes. Dende gimió, como si hubiera agotado todas las fuerzas. Padre, su poder ya es de otro nivel. Gohan fue capaz de resistir la presión con el potencial desatado, y sus ojos se movieron con la silueta voladora del cielo, y la cara ya estaba fría y sudorosa. El estado mental de Potential Unlea Ser es muy similar al mundo del Reino de Dios, pero todavía hay algunas lagunas. Song Gohan puede entender la diferencia. Es esta brecha la que lo sorprende porque se le llama diferente como cielo y tierra. El Reino de Dios pelirrojo es un nivel más alto que el potencial desatado, pero Song Gohan descubre que los dioses pelirrojos también tienen fortalezas y debilidades. La forma de Dios de Napa no es necesariamente su propio oponente. Raditz, que estaba bajo asedio, lo golpeó por completo. No solo él, sino también todos los demás. Cinco Super Saiyan Dios asedió a Raditz I, pero no formó una represión completa, Raditz en cambio, cuantas más peleas, más valiente es, el aura es más poderosa. Recibeme mover. Vegeta gritó, saltando y lanzando sus manos y lanzando algunas bolas de energía. La luz roja flota, y el misil con una energía aterradora golpea a Raditz desde todos los ángulos, y el resplandor del resplandor es deslumbrante, y luego el flujo de aire gira como un huracán. ¿Las tácticas de Prince? Raditz sonrió levemente, se apresuró a regresar y no se sorprendió. Detrás de Son Goku, Kamehameha está listo, y la brillante onda de choque de Tarble también está en su mano, esperando que Raditz se retire al mismo tiempo. Atacaron en diferentes ángulos en diferentes direcciones, escondiéndose de un ataque y no escondiéndose en segundo lugar. A Saiyan no le gusta unir sus manos. Prefiere demostrar su fuerza en el combate para un jugador. Pero una vez que trabajan juntos, el talento de batalla de todos se puede jugar de manera vívida y completa. El entendimiento tácito parece nacer. Ante el pellizco, Raditz sin la menor vacilación, lanza Instant Transmission. Shua. Raditz lanzó el ataque y vino detrás de Son Goku. La libélula roja brilló con una luz severa y las largas patas salieron disparadas. Solo una décima de segundo, Son Goku detuvo a Kamehameha, y las dos personas golpearon y patearon nuevamente. Estallido. La colisión de poder final, aunque todos tendrán poder destructivo en un rango muy pequeño, por lo que son demasiado fuertes, aún hacen temblar el cielo y la tierra. Luego, Apna también vino de Instant Transmission, e inesperadamente golpeó a Raditz con fiereza. La onda de energía de Vegeta y Tarble vino una tras otra, persiguiendo la silueta de Raditz, y el ataque de energía aterrador y supersagrado en Raditz, inmediatamente estalló una ráfaga de humo. Y Raditz, que había sido golpeado, se volvió cada vez más feliz, y la intención de lucha era más fuerte. Lo sacó del humo en menos de un segundo y corrió hacia Apna, la misma patada, y devolvió el golpe. Son Goku, Vegeta y Tarble inmediatamente lanzaron Instant Transmission cerca de Raditz, y Raditz también lanzó Instant Transmission. Cuatro personas usan la transmisión instantánea para realizar una competencia de velocidad espacial, Shua Shua Shua. Una ráfaga de energía de alta velocidad de distorsión espacial hacia adelante y hacia atrás en el cielo, como un dios, se pueden sentir el uno al otro en el lado opuesto, puedes acelerar. Raditz es aún mejor en la habilidad de transmisión instantánea. Dame. Raditz apareció de repente y se gritó el poder. En el espacio de la transmisión instantánea, las tres personas fueron expulsadas por un enorme poder. Son Goku se retira hacia atrás y su pecho es golpeado con fuerza. Las otras dos personas sudaban y estaban separadas por la distancia. Cuando Nappa estaba a punto de atacar, se detuvo ante los ojos de Raditz, y la majestuosidad del cabello rojo era tan profunda que se sintió profundamente temido. Aunque es una competencia de Spar, todavía son cinco, pero el reino de dios de Raditz es obviamente más sofisticado que ellos. Ante un repentino aumento de poder, están familiarizados con él y gastan muchas habilidades, pero Raditz en realidad tiene un buen dominio. Pensé que podía vencer al gran hermano. No esperaba que estuviera empatado. Son Goku estaba al acecho y el aura de God Realme era pura. Kakaroto, la batalla aún no ha terminado. Vegeta no reconoce este resultado, y aunque cada ataque es bloqueado por Raditz, incluso si impacta, Raditz podrá contraatacar rápidamente y ellos no pueden aprovecharlo. Pero no quiere admitir este resultado, el mismo dios Super Saiyan, no es tan bueno como Raditz. De hecho, no es de extrañar que Vegeta piense eso. No sabía que Raditz casi ya no era proactivo cuando estaba en el entrenamiento de la cámara del tiempo hiperbólico. En cambio, estaba estudiando el reino. Por el momento, Raditz se adaptó y comprendió constantemente la verdadera belleza del reino de Dios. El reino de Dios más profundo, por supuesto, se volverá más poderoso. No, mi tiempo se acabó. Raditz agitó su mano, God Aura en su cuerpo se desvaneció, todo era normal, pero el color del cabello había vuelto a la oscuridad. El dios Super Saiyan artificial tiene limitaciones de tiempo, y el poder de la fe de todo solo puede durar ese tiempo. Pero para Raditz, es suficiente. Cerró los ojos y recordó la experiencia final, mostrando una sonrisa. Vegeta vislumbró, ¿cómo? ¿Ha cambiado? Sintió el poder y de repente sintió que su poder del reino de Dios había disminuido. ¿No es esta la verdadera transformación del cuerpo? Otros también son muy curiosos y sus rostros están llenos de conmoción. En ese momento, una repentina carcajada vino del aire. Y, es tarde, no vi tu actuación. Es una lástima. Whis, Whis está llegando. Raditz inmediatamente escuchó su voz, mirando en un abrir y cerrar de ojos, y seguramente una silueta de una divina gotas del cielo. Es un temperamento despiadado, pero es la persona más fuerte del universo 7. Usted está, Whis, eso es lo que dije sobre Ángel. Ah. Todos se sorprendieron, excepto que Oasi y Broly habían visto a Whis, y todos los demás estaban atónitos. El ángel rumoreado es una existencia invencible. ¿Es Ángel of Universo 7 esta persona? No se dieron cuenta del aura de Whis, solo sintieron inexplicablemente un estremecimiento. No solo Raditz, sino otras personas también tienen el aura de Dios. ¿Qué diablos es esto? ¿Alguien puede explicarlo? Whis dijo con una sonrisa. De repente, el estado de todos se restaura a medida que la intención de lucha se desvanece y el dios pelirrojo desaparece sin dejar rastro. Whis se sorprendió de nuevo y el significado de exploración fue más fuerte. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.